¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí, te diría que los cuartos de final, obviamente, un pelanito por debajo del Astralis Navi, que luego es verdad que fue un poquito decepcionante, pero para mí era el partidazo, sin duda. Luego es verdad que el G2 Face tenía el morbo de ser Nico Contrasos de ese equipo, pero si hablamos de Counter-Strike puro y duro, del nivel de los equipos y demás, creo que, salvo quizá el Navi Astralis, yo diría que esta es la mejor de todas las series de cuartos de final que hay. Este Heroic Vitality, donde yo creo que están bastante igualas las cosas, quizá por el grupo que ha jugado Heroic y demás, le ve un pelín por encima, pero es que Vitality tiene jugadores tan peligrosos, sobre todo Sibu, pero si se te enchufa Shox, si se te enchufa el propio RPK, Apex que cada vez está jugando mejor, y bueno, luego a ver qué pasa. O sea, si juega Misutá, si juega Nivera, pero al final es un equipo súper completo con grandes estrellas y que yo creo que va a plantar cara hoy, David. Sin duda, o sea, a ver, yo vengo con información privilegiada, tengo que decirte, Pedro, y no me ha dado tiempo a comentártelo en la previa, pero es que yo esta mañana me he levantado pronto y madrugado. Estamos en la previa, David, porque estamos hablando, tío. En la previa de la previa. Claro, 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 en la anteprevia. Pero yo esta mañana he madrugado, cosa poco habitual, pero a las 8 yo ya estaba en pie y resulta que he ido a consultar al oráculo, Pedro. El oráculo estaba haciendo su stream matinal, jugando matchmaking y hablando un poquito con la gente, y aprovechando que todavía la gente se estaba despertando y quitándose las legañas, le he preguntado por el resultado de este partido. No lo voy a decir porque sabes que tenemos el poder de mufarla, de gafar un poquito el resultado luego, y no quiero decir absolutamente nada. Además ha dicho, luego vas a decir que he dicho yo esto y si la mufo me van a echar las culpas, así que me lo voy a guardar, te lo pongo por privado y luego si se produce eso... Ponlo por escrito y hago yo de notario. Ahí está, ahí está. Pero bueno, el oráculo ya me ha dicho un poquito lo que iba a pasar en el partido, veremos luego si procede o no. En un partido que va a ser, yo creo que, como decías, creo que puede estar igualado, sí que es un partido donde, pues bueno, Vitality lo ha demostrado a lo largo también de estos meses. Esa regularidad, sobre todo está ahí arriba por algo, por esa constancia y Heroic yo creo que se ha ganado a pulso también, estar entre los equipos top. Yo ya no voy a entrar al juego de los equipos daneses, me parece un poco tontería, pero yo creo que se ha ganado el puesto de estar jugándose este partido, estos cuartos de final. O sea que no quieres decir que sea el mejor equipo danés, hombre. Yo creo que no es el mejor equipo danés de este Máster de Beijing-Hair, ¿no? Aunque, también te digo, si caen ahora en cuartos, van a caer a la misma altura que Astralis, así que el mejor equipo danés puede ser Complexity, ¿eh? A ver, ¿qué pasa ahí con el Seger Confix y el Seger Blade, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, David, si te parece, de dónde se va a desarrollar esta serie de mejores de tres, que yo creo que sí que es bastante importante. Empezando por el ban de Vitality, que se van a quitar de en medio el train, es verdad que es su instaban, o sea que tiene todo el sentido del mundo, y un mapa que además juega francamente en el héroe, que responde, por supuesto, con el ban de Das2, más de lo mismo. El instaban de hoy, que además coincide, pasa por ser uno de los mejores mapas del conjunto galo, así que por ahí, cero sorpresas. Llegan los picks, David, arranca Vitality con un overpass. Como dices, sorpresas cero, yo creo, en ese aspecto, y respuesta después de ese overpass por parte de sus contrincantes en ese nuke. Ojito que yo creo que lo que decíamos, un nuke que haya llegado para quedarse y donde además juegan bastante bien. O sea que hasta aquí ahora mismo no me sorprende, yo creo que sería posible. A mí sí, yo te iba a decir que para mí sí, me sorprendía mucho el pick de Vitality, la verdad. Yo no, bueno, el overpass, pero me refiero en cuanto... Claro. A ver, yo te lo decía sobre todo por el nuke, por parte de Heroic, que es un mapa que se les da bien y no me sorprende nada. No sé qué es lo que podía haber optado igual Vitality para ese primer pick. Nos queda luego, lo estamos viendo en pantalla, Sadie Sider de Inferno. ¿Qué te hubiera gustado a ti más en cuanto a esta serie, al mejor de tres? Pues seguramente mirás, ¿no? Al menos por porcentaje de victoria y demás, es el mapa en el que veo que quizá tenga un poquito más de ventaja el equipo. Sí, pero el caso es que se lo quitan, luego lo banean ellos. Sí, sí, por eso me sorprende más si cabe, que no solo no es su pick, sino que lo acaban baneando. Algo hay ahí que no les acaba de cuadrar para decidir esto, para no querer jugarlo. A mí ya te digo, sobre todo por parte de Heroic, creo que no me sorprende, la serie igual les puede favorecer en cuanto a ese primer pick, ese overpass. Pero como bien dices, no lo sé, o sea, sobre todo no me sorprende mucho viendo que luego lo banean, ¿no? Que se quiten ese mirar y que han decidido jugar overpass, pero bueno. A ver, es verdad que el overpass de Vitality es muy bueno y sobre todo, o sea, me gusta muchísimo la defensa de D con RPK. Cuando está enchufado es una maravilla, si le das liberto a Saibu, es un jugador que puede ser totalmente desequilibrante. Socks es un mapa que lleva jugando prácticamente desde que apareció. De hecho, aquel mítico Pixel World de All of Pass con esa DreamHack de 2014, creo que fue en JunkoPick, ya estaba. Socks de aquellas, me parece, en aquel equipo que luego acabaría ganando ese Major, en el que se caía Fanatic precisamente jugando en este mapa. Que lo ganó Fanatic, pero bueno, con aquello del Pixel World, pero que ya Socks jugaba muy bien, siempre en rotación. O sea, lleva más de 5 o 6 años jugando en esta mapa con muchísima comodidad y garantías del señor Papillero. Entonces, bueno, creo que también estaba Apex por allí. O sea, es comprensible que al final de Overpass sea uno de los mapas buenos de Vitality, pero te decía yo que me sorprendió el pick. No por porcentaje de victoria, que obviamente de Vitality es un escándalo, 86% de 7 mapas. Pero Heroic tiene un 55% en 11, que tampoco está nada mal. Y además, es un mapa en el que lo decimos siempre. El equipo de Heroic ha reinventado un poquito el CS, con el tema que comenta mucho siempre de romper la puerta del conector. Juegan siendo muy propositivos, ganan mucho espacio al terror. A mí me parece que es un mapa en el que además hablaba ahora precisamente de ganarle espacio al terror, de ser propositivos en defensa, de romper ese conector. Todo ese tipo de mecanismos que utiliza Heroic del lado CT es el bando en el que seguramente vaya a jugar porque el pick es de Vitality. Entonces, lo veo como un poco cuesta arriba. Luego llegará Shibu, pegará tres balas y se llevará el Overpass fácil de Vitality. Pero, insisto, me parece una locura, pero sí me parece sorprendente el pick, la verdad. Yo te iba a decir que, sobre todo, estadísticamente hablando, los números hablan a favor de Vitality. Entonces, no me sorprende, sobre todo, porque miras, lo han jugado en unas ocasiones similares, creo que son 10 y 12, si no me equivoco, que lo estaba viendo por aquí, lo había mirado antes. Y es verdad que no se le da muy bien a los daneses, pero tampoco es que tenga unos números Vitality, a pesar de que estamos acostumbrados. Y lo que decías, igual es un pick más seguro. Pero, bueno, igual no las tienen todas con ellos. Y si nos fijamos en estadísticas, yo creo que al final los picks son lo que marca un poquito. Estos cuartos de final han decidido mapas después de los instabands. Tanto ese Overpass como ese Nuke son los de mayor porcentaje para cada uno. Desider, pues Desider Inferno, Desider Mítico, con casi un 60% para cada uno. Yo creo que el Desider es más que justo y seguramente, o desde lo que yo estoy viendo, se podría ir a tres mapas esta serie. No me acaba de disgustar, ¿no? No es como otras veces cuando decimos, oye, ¿qué ha pasado? Vienen de sobremesa, de haberse tomado algo. ¿Por qué piquean esto? Creo que no son tan descabellados. Al final, por lo que dices, no sé. Mirás, igual podía haber sido mejor en cuanto a piquear un mapa blando o un mapa débil del rival. Pero en este caso han decidido piquear algo donde ellos se van a sentir fuertes. Así que veremos qué pasa. Sí, o sea, por porcentaje estoy contigo, pero al final, si nos fijamos en las veces que lo han jugado, es el segundo mapa que menos juegan, ¿no? Eh, obviamente, dejando en lado el train, que es su instaban, pero junto con vértigo, Vitality solo tiene siete vértigos y siete overpasses. Y los vértigos tiene tan pocos porque durante mucho tiempo era un mapa que le baneaban incluso al conjunto francés porque lo jugaban muy bien. Entonces, no sé, a mí me parece que la muestra no es muy grande en el overpass. Además, es verdad que el porcentaje es abrumador porque es un 86% y es una pasada, es haber ganado, si no me equivoco, seis de los siete que han jugado. Pero, ya te digo, a mí me parece que el overpass de heroic es un muy buen mapa. Esto no quiere decir que no piense en la serie se puede dar tres mapas, por supuesto que sí. E incluso que haya intercambio de picks, que heroic gane el overpass y el nuke se lo lleve Vitality. Porque a pesar de que el winrate no es bueno, está por debajo del 50%, es un 47%, Vitality es un mapa que juega mucho y durante mucho tiempo incluso piqueaban ellos. En la época del meme de Vitality piquea y pierde su pick siempre. Los picks eran casi siempre nuke y das dos y los acababan palmando como auténticos campeones. Pero Vitality perdía muchos de esos nukes al piquearlo ellos y darles el bando bueno al rival. Cuando Vitality empieza el nuke de FT, como que me inspiró un poquito más de confianza. Entonces, bueno, como tú decías, David, tampoco me parecen unos picks alocados de llegar borracho a la fase de vetos, pero sí me parecen curiosos. Sobre todo, ya te digo, que heroic pique nuke, joder, 20 mapas, 80%, eso sí que es una muestra amplia donde las hay con un winrate escandaloso, ¿no? Entonces, a pesar de que Vitality pueda disputarlo, yo veo casi más el 2-0 de hoy que el 2-0 de Vitality. Pero ojalá nos vayamos al infierno porque yo creo que de todos los mapas, quizás sea, seguramente, junto con el vértigo, el más igualante entre todos los equipos y donde creo que se puede disfrutar más. Y, de hecho, tan igual ha estado David, que nos acaba de pasar Rafita un poco cómo ha quedado el tema de las predicciones de nuestro chat, ¿no? De la gente que nos está viendo, los espectadores, y está 50-50, tío, pero clavao, ¿eh? 50-50. 50% dividida, el corazón dividido entre Dinamarca y Francia, ¿no? Te iba a preguntar, de hecho, mira, ¿quién ganará Overpass? También han preguntado. Y 49% para Vitality y 51% para Heroic. Te iba a preguntar que con quién ibas tú, pero ya me lo has desvelado, ¿no? Un poco de que ves más factible el 2-0 de Heroic que el de Vitality. No sé, me lo has dejado ahí ver. Sí, lo cual no quiere decir que vaya con ellos, ¿eh? Que a mí realmente entre Vitality y Heroic es que me pasa un poco como con Astralis y Navi ayer, ¿no? Por un lado, quiero que Saibu continue en el torneo. Como ayer quería que Simple Electronics, pues hoy quiero que Sibu y Soksic, que son dos jugadores que me encantan, pues que sigan esta Interstate Master, ¿no? Pero por otro lado, Heroic es uno de esos equipos que hace un counter que me gusta mucho. Entonces, sinceramente, me vale que gane cualquiera. Otra cosa es que sí que vea ligeramente favorito por los Betos y demás a Heroic. Pero ligeramente, o sea, ya tengo que no... Yo creo que, al final de nuestro chat, ya ha demostrado en el Complexity Big que sale en DCS, le daban por favorito a Complexity en ambos mapas, además de forma bastante abultada, y así lo hemos visto. Y ahora, pues, la encuesta está bastante guardada. De hecho, nos dice Rafita que ha votado más gente por Vitality, pero que ha metido menos puntos. O sea, que los franceses hay más, pero confían menos, ¿no? Es curioso. Sí, al final, bueno, veremos qué es lo que pasa. O sea, la gente... Además, es que les gusta mucho esto de jugarse los puntitos del canal, ¿no? Como que se ha puesto ahora de moda. Y luego poder desbloquear el icono de tu tipo favorito, ¿no? O sacar ahí al GOAT, alguno de Simple, ¿no? Para hacer esas cositas que siempre son bastante interesantes. Pero bueno, nos dejamos de historias, David. Y para mí, ya te digo, el mapa que más dudas me presentaba por haberlo elegido Vitality es este Overpass, que ya da comienzo con un héroe que, sinceramente, considero que si consiguen poner el murito se van a llevar bastantes rondas al descanso. Así que le puede costar cara la elección a Vitality. Por otro lado, ojalá vengan aquí y sorprendan con este pick y con lo que ha trabajado. De momento, Misuta, como tú decías, que he pegado la primera bala. Eso sí, la respuesta de Staun, impecable. Dos bajas para el chaval. Y Soxy con la de 250, que vamos a ver, porque ahora tiene que recoger el C4. ¿Viene por detrás Apex? Bueno, bueno, bueno. Ha entrado como una auténtica exhalación. Lo que pasa es que Nico ya pegaba una. Se queda ahora mismo arrinconado, pero viene Saigú para... Bueno, Saigú. Saigú, Shibú... Ya sabes que me cuesta un poquito todavía hacerme esto del cambio de nombre. Esto va a ser lo de siempre. Me pasa como con Staun o Staben. Es que... Ya, ya, es que es así, pero bueno. Somos animales de costumbre, David. Y además, como cada dos por tres nos dicen, no se pronuncia así, se pronuncia asado. Y uno ya no sabe qué creer, tío. Es que al final es complicado. Ya te digo que como uno llegue, si le preguntes al propio Matié, ¿cómo quiere usted que pronuncie su nombre, señor Herbó? Pues no me voy a fiar de absolutamente nadie, ¿no? Luego le preguntamos. Luego le mando un privado. No pasa nada de que nos diga él, ¿no? Pero que te mande un audio. Mándame un audio, claro. Mándame un audio por escrito. La liamos, parda, chico. Ojo que Cadian se ha quedado aquí esperando. Y bueno, se van a ir sneaky piki, ¿no? Todavía no se tengo muy claro, ¿no? Parece que se van a marchar a... A subir, ¿no? De esta zona de conector. Porque se había... Debería intentar recuperar el kit. Y yo creo que eso lo estaba comprobando también, Sibu. Ha dicho, aquí hay un kit. Este perro Cadian igual quiere venir a recuperar. Ojo que tiene la cruzada, ¿eh? No lo escucha. Ay, ay, ay. La balita. Pues mira, se lleva el primero Sox que se acaba desplomando. Y yo creo que ahora Cadian, que ya sabe que ha pasado... Pero vete a por el kit. No, no le da igual porque quiere ganar el duelo. O sea, como no hay casi tiempo, yo creo que va a jugarse el duelo. 15 segundos. Va a aguantar muy bien. Cadian, que lo está jugando muy astuto. Ay, 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 ay. Sibu piqueando desde esa zona de Silo. Madre mía. Salía y asomando. Sí, el pilar, no Silo, ¿no? Esa zona de dildo que llamamos a veces. ¿Cómo le ha pegado la balita? Bueno, pues se lleva la primera. Jugó muy astuto Cadian, pero Sibu que se la acaba llevando. Sí, justo cuando ha dicho el juego muy astuto, digo, bueno. Da igual la inteligencia que le pongas a esto. Que como el Sibu este o el Sibu, o como le quieran llamar. Como el señor Matiervo te quiera pegar la bala, te vas a otro barrio. Triple kill de la estrella de bala. Y Vitality, que no está la primera. Vamos a seguir teniendo que hablar un poquito con Apex. Y la cara de Nico y de Cadian. Ahí un poco sorprendidos. Obviamente yo creo que a día de hoy todos sabemos perfectamente el nivel que tiene Sibu. Pero es tremendamente desequilibrante. Da igual la ronda, da igual el momento del partido, da igual el mapa. Qué bueno de Sibu. Cadian, que no ha pegado esa balita por poco. Luego también volvía a asomar para intentar pegar la chincheta. Después de esta forzadita que estamos viendo. La verdad que dos MP9, scout, un par de pipas por ahí, dos diggles. Yo creo que esto es habitual y sabemos el daño que pueden hacer. O sea, que vamos a... Bueno, Apex, que yo juraría que la bala le iba al pecho. Pero yo no sé si justo le ha dado a la roca y no le acababa. No, Apex no, que ya ha jugado antes, David. Déjale que descanse. Como si te ha ganado 2-0 ya. Pero bueno, y antes lo que me decías, que no te extrañaba ver robo de picks igual en este tipo. Yo algo que sí que tengo muy claro después de haber hablado de los mapas. De un poco, bueno, de que nos sorprendían más o menos los picks. Lo que sí que tengo muy claro es que el lado en el que comiences puede ser determinante. Y a pesar de que tengas un porcentaje muy alto, lo que tú bien comentabas, piquear y que te empiecen en el lado bueno puede pasar factura. Lo hemos visto muchas veces, así que puede ser también. Y para mí otra cosa, Apex, que siempre que juega Heroic solemos hablar. Y es la intensidad o la seriedad con la que entran al mapa o al partido. Porque es un equipo que tiene, yo creo, dos caras bien diferenciadas. Los partidos que, no sé si es que no se toman en serio. Los que simplemente quieren jugar de forma un poquito más distendida, sin darle tanta importancia al aspecto táctico-strategico. Y simplemente se le invitan a dar balas. O si sale el Heroic, pues eso, bien plantado, estructurado, más rígido. Que, bueno, que suele funcionar mucho mejor, ¿no? Pero bueno, las balas que llegan por parte del equipo de Vitality, esas dos que consiguen en el lado, serán fundamentales. A pesar de que las tareadas llegaban también por parte de Cadian. Y tanto Apex como Sibu se han quedado muy bajitos. Pero parece que la ronda se la va a acabar llevando el equipo francés. Sucs, que le ganan el duelo a Borup, se olía perfectamente atostada. Qué veteranía, qué calidad y qué inteligencia la de papillón que se espera en el movimiento de Borup. Y Staun, que va a sacar esa kill y se va a conformar con guardar su MP9, pero no va a poder evitar el 2-0 de los balos. Sí, una pena porque las talladas eran, bueno, eran la verdad que clave, ¿no? En esta ronda, pero al final no podía aguantar esa interna por la zona de larga. Y ojito a Staun, ¿eh? Que acaba de apotear a un Sucs. Con la MP9, desde Cuenca, lo que dice, sí, sí. O sea, le ha dejado a 35, yo creo que no sabe ni cómo. O sea, Staun lleva balas chetadas, ¿no? A ver, Staun es un auténtico animal, ¿no? Pero, no sé, a esa distancia tiene toda la ventaja a Sucs y ha tenido que recular papillón porque, vamos, le llega a pegar otra balita, casi lo manda al suelo. Y bueno, no solo hubiera quitado a la Galil, que obviamente es un perjuicio económico para Vitality, sino que, además, se hubieran bolsado otros 600 dólares con esas kills de MP9 que, obviamente, le pueden ayudar bastante. La economía de un héroe que probaba fortuna con la forzada y, a pesar de las taggeadas de Kanyan, David no conseguía romper ese dominio francés. Han empezado muy bien los franceses, pero, bueno, vamos a ver. Esto supuestamente va a ser el 3-0 porque simplemente tiene una P250. Algo de utilidad que nunca viene mal. Y esa MP9 por parte de Staun. Pero, vamos, que se haga aquí Staun, el carrito, ¿no?, con un MP9 contra las Galils. Se antoja complicado. Veremos en la próxima donde ya sí que comprarán y donde van a tener poder armamentístico los jugadores daneses con esas M4s que ya sacarán un poquito a relucir. Ojo, Nico, ¿eh? Ay, 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 que está detrás del árbol recibiendo alitas por parte de un Shibu que yo creo que ni siquiera le veía al Pixel, ¿no?, atravesando, ¿no? Un poquito... De hecho, ¿saben, no? Hay posiciones... Igual le ha visto ahí un poco el cañón del arma, pero ahí está. La penetración de la Scout, que es bastante alta, pues acaba con la vida de Nico. ¿Qué árbol es ese? ¿Qué especie de árbol es ese? Que está muy fino. Está el tronco puro corcho. No sé si es que el árbol es un poco al cornoque de esto, ¿no? Que sacas ahí el corcho y está blandito o que directamente... Tiene carcoma. Está hueca la madera. El poder de penetración de la Scout también es alto, ¿no? Y da igual que sea un roble ahí robusto, que la bala pase igual, ¿no? Sí, de hecho, hay un montón de spots en este mapa que son, bueno, pues... O albangueables, podríamos decir, ¿no? O traspasables, ¿no? Sí, atrasables... ¡Hola, piñita! ¡Qué piña más buena! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vaya piñata! Aún así, lo vimos de antes con la Scout. Mucho daño, pocas kills. Qué pena no haber tenido otro ahí, ¿no? Para tirar otra más y acompañar porque el daño ha sido espectacular, pero no puede finiquitar. Ojo que viene, está por la zona de corta. Se acaba llevando RPK el tanque, que es un tanque, pero que al final acababa sucumbiendo porque, bueno, pues no estaba full vida para poder aguantar esa situación y está aunque se quiere marchar con la MP9. Por lo menos salvar ese chaleco y casco. Le ha cogido cariño la MP9, ¿eh? Bueno, pero el humito, chaleco y casco, aunque vayas a comprar... Al igual, pues... Bueno, o incluso si vienen a por él y se puede llevar otra, ¿no? Viendo cómo está disparando con la MP9, vamos. A ver, se la puede dar un compañero, ¿eh? Borup, por ejemplo, que tiene muy poquito dinero, a lo mejor se queda con la MP9 y hasta aunque se compre un rifle, ¿no? Vamos a ver qué hace. Para jugar con Héctor o para poder jugar desde una posición un poquito más close, ¿no? Sí, o en vez jugando desde corta o pegadito a Monster, tampoco va mal, ¿eh? A ver qué acaban haciendo. Yo no lo vería ninguna locura, ¿eh? Siendo daneses, con lo que respeta esta gente la economía CT y demás, que acabarán reciclando esa MP9, pero bueno. En cualquier caso, otro rondón de Sibu, que la verdad que ha empezado bastante enchufado. Tres kills parlay con esa Mc10 haciendo mucho dinerito. Y de momento, pues 3-0 por parte de Vitality. Ahí está. Pues se va a quedar con ella a Stown, ¿eh? Le ha tirado el... Lo tienes tú. Le ha cogido cariño, ¿no? Sí, le ha cogido cariño. Le ha tirado el OVP a Cadian. Muy, muy generoso aquí a Stown. Porque además, él también es un gran au, pero de hecho, de un tiempo a esta parte, está cogiendo casi tanto el OVP como el propio Cadian. Pero bueno, aquí se ha sacrificado para que su IGL, para que su capi, para que su compañero, el más veterano del equipo, juegue un poquito más a gusto. Y vamos a ver qué es capaz de hacer Stown con la MP9. De momento va a kill por ronda. A ver si mantiene por lo menos ese ritmo. Y una cosa, Pedro, que creo que es clave e importantísimo. Hay veces que vemos un equipo que se pone 3-0, incluso siendo el lado terror, que la economía sabemos que es un poquito más barata, ¿no? Y es más fácil. Y aún así, gana las rondas de aquella manera y no tiene mucha economía, ¿no? Mira lo que han construido por detrás. Casi 7.000, tanto IPs como Sibu. Vemos luego un Soxy con más de 5. Misuta también. O sea, han sido rondas muy, muy limpias, ¿no? Salvo esas kills por parte de Stown con la MP9, el resto no han hecho prácticamente nada y les ha permitido pues tener ahora mismo muchísimo dinero en sus alcas. Ahora mismo vemos cómo está RPK también entrando por larga. Misuta que se comía ya banana para pegar la balita, Nico. Y ay, 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 que parece que podría Vitality coger el punto de A. De momento, Kadi, aunque se agita para pegar una bala, pero tiene cerca a un Soxy que no le va a dejar pasar. 3-2, ventaja de nuevo para los franceses y el plant que va a caer en esa idea. Vamos a ver ese plant que lo acaban efectuando sin demasiados problemas y el retake sí que es complicado, ¿eh? Soltaba la flash ahí Stown para ver si Borut podía ganar un poquito de terreno. No va a ser el caso. Va a topar con Apex. Y Stown con la MP9. Que saca su kill reglamentaria. Claro que sí. La de todas las rondas. Tres rondas con MP9. Tres kills para el bueno de Stown. Y se la hubiera guardado otra vez. Bueno, ahora dice que no. Que igual mejor cambiar por la M4-4. Ojo, que tiene un mito, ¿eh? Todavía se la juega. Si tiene kit. Ha recuperado un kit. Eso más y... ¡Uh! No va a poder con el francés. Mathieu que le gana el duelo de M4-M4. Se impone el equipo de Vitality anotando ya la cuarta ronda dejando otra vez en problemas económicos a Heroic. Uf, que bien ha empezado. Muy bien, la verdad que muy bien. Y te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué ha fallado ahí el duelo? ¿Está un...? Es que creo que aquí... O sea, ha cambiado un M4. ¡Quédate con la MP9! ¡Te matas así con la MP9! Es que... Es que... Es con la MP9, caro. Es que... Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. De todas formas, me está sorprendiendo el comienzo tan fuerte que tiene... Bueno, de todas formas, es su pick, ¿no? Nos sorprendía un poco al principio. A mí no tanto, pero bueno, lo decíamos. Que sobre todo estadísticamente y al igual es que también han estado preparándose cositas, ¿no? Para poder jugar este mapa, ¿no? Contra Aeróbico. O sea, que no sé. Estamos viendo que han comenzado y de qué manera, ¿no? Y lo que te decía antes, sobre todo construyendo una economía que si ya es más fácil del lado terror, si afianzas un poquito el marcador metiendo hasta 4 o 5 rondas, en este caso, presumiblemente, esto es un 5-0. Aunque ya sabemos lo que puede pasar con las Deagles, ¿no? Pero 5-0 y si encima tienes ya dinero por detrás de sobra, si tiene hasta 9.000 y AWP. O sea, es que es de locos. No, no. Desde luego. Hay un dineral ya en Vitality. Todo lo contrario en Heroic que viene con esa compra por encima de 2.000. Apex que le pegaba la bala. Tremenda bala. Y Misuta 7. Creo que pegaba, no sé si una atravesada o una atagueada con AWP dejando a Misuta 7, pero es que tampoco está teniendo nada de fortuna. El equipo de Heroic, doble kill para Apex, madre mía. Madescler también carburando. Teces que se queda aquí apostadito en larga con la Deagle puede hacer daño, ¿eh? Vamos a ver porque Cadian tiene AWP y es de los que no fallan, pero Shigou que estaba muy bien posicionado. No le deja que repique. Se llevan la quinta 5 a 0. Me está gustando mucho este Vitality y lo decíamos antes. O sea, al final yo creo que es uno de los equipos que en esta era online también ha sabido afianzarse, ¿no? Y de hecho creo que ahora está en el puesto número 1, ¿no? De HLTV. En SL no sé si eran dos segundos en el ranking de SL. Pero han estado durante mucho tiempo. Empezaron creo que primeros en la pandemia han estado ahí oscilando, ¿no? En este primer y segundo puesto. Y creo que ahora con la actualización de puntos vuelven a estar en ese primer lugar con un heroic segundo. O sea, que estaríamos ahora mismo según el ranking de HLTV viendo un partido entre los dos mejores equipos. Casi nada, ¿no? Al final si nos fiamos un poco de las estadísticas, ¿no? Que a veces lo hablamos para los mapas y demás. Creo que obviamente puede ser más atractivo un Navi Astralis, ¿no? Por lo que los representan y demás, ¿no? Y los jugadores. Pero ahora mismo en cuanto a números son los dos equipos que están ahí arriba. Y heroic llegó para quedarse después de todo lo que sufrió, ¿no? Con el tema del coach y estas historias que hemos tenido también que vivir. Pero está demostrando, ¿no? Que se han sabido reponer y Vitality sobre todo la regularidad y con un Apex que a mí me está gustando mucho en todos estos meses, ¿eh? De esos jugadores que... El jugador que más ha progresado, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Una época ahí un poco complicada y sobre todo porque yo creo que no sé si mucha gente ha confiado en que el propio Apex pudiera desempeñar esa labor de HL. Yo creo que ese paso al frente que ha dado ese ejercicio de responsabilidad y de sacrificio para su equipo es muy, muy importante muy meritorio lo que ha hecho Maneskler sin duda alguna. Bueno, vamos a ver porque en la sexta ronda está a puntito de alcanzar la recta final. Poco menos de 30 segundos. Entra rápido por la zona de monstruo. Ojo, Socks que le pegaba la balita. ¿Cómo entraba? Vaya saltito y está aunque se hacía fuerte para conseguir dos bajas. Ay, 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 RPK que estaba cortando rotaciones. Kadean que está muy lejos y Nico que viene desde corta el plant que va a caer en un 2 para 2 con Misutak a 14 de vida nada más. Pedro, vamos a ver dos para dos. Necesita el héroe que empezara a ponerse las pilas y marcar la primera. Nico, que pilla la desprevenida a Misutak. ¡Buuu! 12 de vida y al final van a poder llevársela. No ha tenido que hacer nada Kadean, eh. Se lo ha hecho todo Nico. Prácticamente. Pero es que bueno, el primer duelo vale porque pilla al jugador de Vitality de espaldas pero a la que le ha pegado ahí al final a Misutak ha sido un escándalo. Muy buena bala porque parecía como que le veía antes el francés y aún así Nico pegaba un flip casi de 90 grados corregía ahí. Bárbaro. La clave ha sido Staun, eh. La clave ha sido Staun que ha hecho mucho daño porque se ha cargado a dos pero luego ha dejado de tocar al último también. Pero fíjate, este es fácil pero mira esta, eh. Uf, madre mía, eh. Madre mía. Tremendo, Nico. O sea, lo de Staun obviamente importante pero al fin y al cabo no dejaba de ser entre comillas sentar el culo y controlar el spray. Lo que ha hecho Nico me parece un poco más complicado porque al final es jugar como ZTE al retake y es verdad que pilla a San Misut un poco es prevenido pero luego el duelo que le gana a Apex me parece, no sé, una locura. En cualquier caso rompe la racha ya, Heroic. Como tú decías, David, estaban muy necesitados de esta ronda. Realmente, económicamente al haber salado solo dos armas pues tampoco están como para pillar cohetes y encima pues si Shox pega semejante a Pai, vámonos. Madre mía, Kadean, qué agresivo. Asomando por conector consigue la kill de Shox y bueno, en un segundito entre Borup acabando con Shibu y Kadean acabando con Shox han puesto la ventaja numérica para los CTs. No me esperaba esto porque además la baja es importante cuando se llevan al que está ahí busteado el spray que luego al final no conectaba a través de la maderita pero aparecía aparecía Kadean abría la puerta y decía tengo un regalito para ti, ¿no? Tengo un recado tengo un paquete que entregar y lleva tu nombre, ¿no? Le pegaba la bala qué bien lo hacía para poner esta ventaja numérica para un heroic que vuelve a resetear ese humo para la zona de Monster cómo me encantan, ¿eh? Cuando nos ponen estas cámaras para ver la trayectoria de la utilidad. Un humo bastante sencillo de tirar y con el que cubres Monster y sobre todo, mira con un Borup que además está un poquito agresivo, ¿no? Metido ahí en el en el tubito. Bueno, aquí vamos a ver otro gasto de utilidad también, ¿eh? Referencia Easy para que no puede ser con fake tienen que entrar en B A ver cómo entras pegando las balas porque tampoco puedes hacer mucho más le queda a Misuta mucha utilidad y tienen que gastarla Ojito que Boru se vuelve a hacer fuerte en la misma posición donde estaba antes conseguía la doble uno para dos Apex solo y Kadean que le pega la bala desde Heven segunda para Heroic y Ojito que ahora Vitality va a empezar a tener problemas ahora tienen dinero pero entran ya en una dinámica de hecho, mira piden pausa, Pedro Sí lo entiendo perfectamente primero porque como tú decías a pesar de haber tenido mucho dinero empieza a botarse ese recurso y segundo porque estás empezando a dejar que Kadean tenga mucho impacto en las rondas tanto desde Conector como desde Heven incluso buscando los Pixs los Pix más bien en la zona de Fuente de Party etcétera se está haciendo grande Kadean lleva un par de rondas en las que está teniendo mucho protagonismo y es un jugador que sabes que como se venga arriba es capaz de hacer auténticas virguerías así que hay que encontrar un poquito al AWP rival y bueno que poco a poco se están empezando a enchufar el resto porque está empezando a tener compañeros un Staun que las primeras rondas se ha jugado prácticamente solo ahora está apareciendo Kadean hemos visto la acción de la ronda anterior de Niko ahora también creo que ha sido Borup el que pegaba un par de balas muy importantes bueno, poco a poco está empezando a aparecer el héroe que esperábamos que tiene que poner el muro en defensa obviamente este es el pick de Vitality pero no te puede ser el descanso como CT en Overpass con menos de 8 o 9 rondas si no lo vas a pasar lo que me está gustando mucho sobre todo Pedro es que en 7 rondas el conjunto de Vitality como que se han repartido las labores muy bien no es ese Vitality que vemos a veces con un Sigú bueno, siempre brilla porque es un auténtico jugadorazo pero a veces decimos pues bueno es que está Sigú desequilibrando y el resto no acompaña parece que falta algo no, o sea hoy están todos bastante empujados y eso es algo muy importante para Vitality totalmente sí señor que cuando solamente hay uno tirando del carro Pedro pues es como cuando jugamos tú y yo y te estás llevando tú todas las bajas y me estás diciendo pero vamos espabila y yo estoy haciendo el lastre tirando para abajo algo que no ha ocurrido ni va a ocurrir jamás pero no que en mis sueños a lo mejor estaba pero Pedro por favor pero si todo el mundo sabe que eres el Diana es que solo sabes apuntar a la cabeza si es que no pero ¿por qué tiene Pedro tanto porcentaje de heads porque es que solo sabe apuntar a la cabeza no sabe apuntar a otro sitio qué lástima que tarde 15 segundos en hacerlo y le pueda matar 3 veces antes de que se te la bala pero por lo demás todo correcto a ver la entrada en B y quedan 50 segundos entra con tiempo Vitality ahora sí aguanta desde el pique pero consigue llevársela aquí el Shox igualmente que ahora pone las tablas acabando con 6 buses y Shox ha quedado tocado se ha llevado el casco de Staben empieza a premiar el tiempo otra vez agotando hasta los 30 segundos para hacer la ejecución pero bueno ahora tenían para poder denegar la visión a los jugadores de Heben de hecho viene mucha gente por CT todos de hecho todos esa piñita a ver a ver a ver pues cae demasiado atrás toca a todos pero no demasiado Shox y que se lleva uno pero el tanque está bien posicionado se lleva otro Misuta muy bien posicionado un Dildo pues nada 4 bueno 3 perdón para 2 yo creo que con toda la ventaja con el plan para ellos ojito que Kadean dice que le da igual que sean menos ay 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 Borup que se pone muy bien pero Misuta jugando desde Dildo pega la bala pero Kadean al final que le mete el biesbaparop al pecho para conseguir una ronda más para Heroic de hecho le da tiempo a lutear un poco lo que había por ahí y recoger ahí cositas del suelo vaya ronda bueno vaya dos balas de Kadean saliendo todos por ti los 4 juntitos de la mano ay esa piña si llega a caer mejor Pedro si es hubiera cambiado completamente la ronda pero me está me está gustando lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir me está gustando mucho Kadean yo creo que está siendo un poco ahí le vemos celebrándolo y no es para menos yo creo que Kasper está siendo casi casi el revulsivo porque bueno hasta aún se llega a lo suyo cumpliendo de vez en cuando aparecen el resto pero me da sensación de que lleva no sé si 3 o 4 rondas consecutivas sacando 2 kills Kadean y quieras que no el equipo lo está notando o sea desde que Kadean ha empezado a tener impacto con el AWP su equipo está sumando rondas y comentabas lo de la economía David y bueno fíjate que Apex ya tiene que jugar con una Tech 9 Shox viene sin utilidad empieza a haber ciertas carencias en el lado es una ronda importante esta número 9 como una auténtica locomotora se ha saltado el molo le ha dado todo exactamente igual y conseguían dos bajas muy rápido lo que pasa de Karo mira donde está Nico que encima se va a subir la ventaja para él viendo justo por la escapatoria de ese humito y luego bajando de puntilla sin hacer ruido vamos a ver lo que puede hacerle Tank que yo creo que aquí no se lo esperan bueno pues suelta intentaba el transfer muy muy complicado Shox y solo sabemos que es pues el mejor a la hora de hacer este tipo de cosas situación de 1 para 2 el C4 caído a ver como se las apaña porque la verdad que harto complicado para el bueno de Papillon pues que está está haciendo un partido bastante discretito este Kadean y se está pensando a enchufar poco a poco estaba pensando ¿saben que está el C4 en B? no sé si ha sido una lectura de ronda muy buena de Heroic pero ¿notarás la sensación de Kadean como 4 jugadores esperando la entrada de Vitality? ay Kadean lo ha visto te vio la chepa ay 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 Shox lo sabe Shox lo sabe y la peor atravesada Kadean la piñita la piñita ay que bien la esquiva Shox que bien Shoxi de todas formas como lo está jugando ya válida Kadean para zafarse ay 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 Shoxi que se lo suelta el spray se lo acaba llevando 1 para 1 20 segundos y yo creo que claro no sabe aquí es como se va a ir a guardar se va a ir a guardar el tema es del C4 caído que de primeras no tengo muy claro en el posicionamiento que tenían los jugadores de Heroic si sabían que estaba ahí porque de hecho bueno rotaba también para cubrir esa posible relación por detrás lo ha jugado muy bien Shoxi tanto uno como el otro parecía que se estaban viendo con los rayos X si bastante bastante peculiar hasta que a Kadean pues se le ha se le ha ido un poco la flapa la verdad no sé cómo se ha vendido así si si sabes que tienes al jugador a escasos metros ya pero no se ha esperado que igual Shoxi se diera la vuelta y yo creo que no se espera pero en ese caso yo creo vamos te quedas en escaleras y puedes mirar desde las escaleras las dos posiciones si o más bien incluso te vas directamente a larga sales por banco mirando hacia basuras que es por donde te puede venir si te da igual te da igual porque no te va a venir por otro sitio ya está o te quedas incluso pegado a las cejas en larga más o menos profundo y simplemente esperas que si plantan A pues hallas a tu compañero hacer un retake los dos contra uno no sé no sé creo que había formas de jugarlo mejor que gamblear a un 50% de por donde va a venir el tío pero bueno no sé moneda al aire de Kadean que no sale bien le quiten la VP la ronda que le acaban a tener hoy obviamente pero el prejuicio económico ha sido tremendo claro si a WP que va a tener ahora mismo Vitality que si no no tendrían de ninguna de las maneras de hecho ha hecho muy bien Shox ha pensado por un momento ha hecho ahí un poquito el cruzadito para adelante y para atrás pensando y ha dicho nada voy a guardar la WP sacrificamos esta ronda no pasa nada se la tiro a Saigú y vamos a jugar con tres gales y una K pero es que mira por parte de heroic hay una MP9 hay una FAMAS y mira la utilidad Pedro si es que no tienen prácticamente nada es que en tres flashes un humo que bueno que se acaba de de gastar porque creo que lo tiraba Borup y una piñita gana el duelo esta aún pero se queda tiritando y vamos a ver como se las apañan el intercambio encima de armas que le han tirado la WP a esta aún para que con eso 6 de vida pueda jugar de momento entonces es que os da la atención el poco impacto que está teniendo en el partido sinceramente cuando es un jugador que normalmente suele estar tremendamente acertado y creo que el hecho de que heroic todavía no se haya consolidado en defensa y no esté teniendo un resultado dominante incluso abultado es porque todavía no ha aparecido Tessis que creo que es un jugador fundamental para este equipo pero bueno si poco a poco se va enchufando o al menos luego aparece el terror que con el Naka también es un jugador muy muy desequilibrante pues todavía tiene opciones heroic y de momento Saibu ganando Monster Alain simplemente buscando ángulos con esa WP acaba encontrando a Staun muy bien Saibu muy bien Saibu y muy bien RPK qué manera de abrir un punto macho me explicas cómo le ha ganado el duelo a Staun a un Staun que le ha visto la sombra incluso que estaba posicionado perfecto cómo le gana ese duelo y me explicas cómo después de 10 rondas Niko pega una puñalada más no sé cuántas lleva ya pero he perdido la cuenta sí otra que le pillas siempre por detrás pero es que todas todas las rondas Niko consigue una kill a un tío viniendo por la espalda que viene RPK y otra más para Saibu triple kill para Mathieu dos para el señor Sedgik se reparten las tareas entre Bo y Gipui para sumar la sexta ronda de Vitality y meter a Heroic en una forzada porque tienen prácticamente dos ecos se le está empezando a escapar un poquito ya el overpass a Heroic David porque esto puede suponer casi la séptima o incluso octava ronda de Vitality y de cara al descanso empieza a pintar muy mal para los daneses me acabas de sorprender Pedro con con esa pronunciación francesa por un momento me has trasladado pensé que estaba viendo a Meli en versión original Pedro pero esto que es o sea casi casi eh estropeando el francés sí eso se me da bien una de mis múltiples cualidades ser capaz de reventar un idioma así de la noche a la mañana no no me ha gustado me ha gustado ha estado muy bien ha estado muy bien yo creo que además o sea la gente se ha tenido que dar cuenta que me ha gustado o sea me ha gustado el detalle esa pronunciación con ese tonito francés ves algo que por ejemplo a los franceses les cuesta cuando hablan inglés ellos por ejemplo el acento francés no lo pierden cuando hablan español tampoco hay a ti hace poco capaz de adaptar un vídeo del bueno de Fakirma de Sebastián del jugador de Dota que es también parte de la gerencia de OG un vídeo que hacía el año pasado bueno luego te cuento porque esto va rápido se la juega Boru para buscar información en corta y se encuentra con Letán que le pega la balita otra vez la bomba de B abierta y otra ronda que parece que va a ser bastante sencillita para Vitality Gambleaba Heroic dejando cuatro tíos en A y a un Boru que busca la información y ahora pues jugar el retake sin prácticamente nada de utilidad y sin kit es complicadísimo bueno entonces es que se asoma rápido ahí con esa Deagle ha sido esa información pero hoy no le pegaba a la primera a un Soxy que suelta la piñita pero ya se han reposicionado y claro Nico con Deagle y Cadian con Scout poco van a poder hacer va a ser ronda para los jugadores franceses y ahora yo creo que sí Pedro acabas de contarme esa anécdota sí pues básicamente creo que el año pasado quizá hace dos pero un vídeo de estos que le gusta grabar a Ocelote levantando ampollitas y creando polémica algo como no sé diciendo comparando League of Legends con un coche de carreras o algo así no sé si lo comparaba incluso con Dota no recuerdo exactamente pero bueno era algo como que le gustaba mucho te gusta conducir de MV que es muy DG2 algo así pero con con el League of Legends y le contestaba en un tweet también el bueno de Sebastián el de OG diciéndole que bueno que Dota era como un triciclo no sé una movida que realmente no llegué a comprender en ningún momento porque sinceramente me dejó anonadado el acento tan marcado que tenía Sebastián hablando inglés cuando yo pensaba que era un tío que bueno joder está jugando en un equipo en el que se comunican en inglés y demás porque bueno su compañero no tiene es danés Thompson es finlandés había un crisol de culturas de hecho estaba Ana que era australiano entonces bueno aquí se hablará en inglés y aún así el acento tan tan marcado que tiene el jodido Sebastián el acento y los franceses es algo que yo creo es algo general les cuesta a casi todos al igual que vemos yo que sé si luego es una entrevista de Shox por ejemplo que ya habló en inglés un montón de tiempo y sigue teniendo ese acento también ese acentito el acento francés es tan fuerte que ojo como fuerte la internada por parte de los jugadores de Vitality por esta zona de corta pero ya está y PES para poder vengar a su compañero no debería tener problemas suelta el spray uah como está PES madre mía y sobre todo al perder esa décimo primera en la décimo segunda iban a tener que forzar décimo tercera perdón a perder la décima y la décimo primera iban a tener que forzar en la décimo segunda iba a ser una eco la verdad que ha sido mucho más sencillo de lo esperado para Vitality si ya estaban metiendo rondas con armas pues imagínate las forzadas y ecos de heroic con que facilidad se ha puesto ya Vitality con 8 se garantizan al menos esa ventaja de una ronda al descanso y bueno a ver que puede rascar heroic de aquí a esa ronda 15 en las 3 que quedan David porque de ellos depende irse con vida a la segunda mitad si sacan 6 o 7 todavía hay algo más de mapa como si en un 4-11 nos vamos ya pensando en el nuque porque no hay nada que hacer menos de 6 me parece que imposible para remontar lo que pasa que ya sabes con el 11-4 es como un 2-0 en fútbol así que con toda una mitad por delante no sé yo te ha gustado te ha ganado la frase del bueno de Sonic madre mía pero bueno ojo vamos a ver aquí que alguien yo creo que bueno iban ahí shifteando pero yo no sé si ha llegado a escuchar algo está mirando todavía esa zona de fuera con un test que viene a hacerle la cobertura pero claro que tiene que venir a varias cosas tiene que estar atento a todo a ver el boost ahí allá y lo acaba de ver falla la bala así pero aparece también para soltar ahí esa balita y llevárselo lo que pasa que claro Letank y Apex que estaban muy rápidos lo que pasa que tienen dos jugadores en A todavía Letank que pasa se ha llevado ciego a otro que casi se quema entero pues dos para dos al final ya para uno Letank es que aparece cuando tiene que aparecer para dar ahí el mazazo y poder poner las cosas a favor de su equipo plantan además muy bien cubiertos sabiendo que después puede venir por esa zona de baños y está un solo uno para dos con un RPK tocadito pero con una situación bastante complicada madre mía otra más 4K para RPK uff vaya rondita pero es que va con 15 pepos madre mía como está le miran todo le felicitan todo el cuerpo técnico el propio Apex se levanta para decirle amigo Cedric te la estás sacando joder vaya 4K además la típica ronda el típico multigill que se lo ves a RPK de tanque en defensa y no te sorprende pero en ataque pegando esas balas corriendo con el AK no es su su mejor está jugando de locos no es un área en la que se prodigue demasiado el bueno del RPK de ahí que su mote pues sea eso de tanque no es la flecha o no sé o el misil es un tío de jugar de estático de poner el culito mira aquí esto sí esto sí de tanque en estado puro soltando el chorro y sacando dos kills y no se da la tercera porque se le ha quitado papillón la flecha claro es que no es o sea los suyos esos Ferrari Picks RPK y moverse no van de la mano claro o sea no es no es Ferrari PK no no es que no 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 asentarse ponerse firme además que está el muchacho es cuadrado está fuertote no le veo yo como corriendo con esa agilidad por el mapa le veo más de coger un sitio y decir aquí planto el muro y no pasa nadie pero la verdad que 17 pepos en 14 rondas madre mía del lado del terror me está sorprendiendo sobre todo él porque bueno que si VU vaya con 15 que Shox vaya con 12 pues todo entra un poco dentro de lo normal tengo ganas de llamar la flecha Cedric ahora mismo la flecha la flecha Cedric que marca de coches británica era o era Silver Arrow es Mercedes no que es una alemana no lo sé ahora mismo esto Rafita que es el que pilota sí sí confirma 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 el pipeador Shadel Bonner confirma que la flecha de plata Silver Arrow son los señores de Mercedes los alemanes no digo porque siendo Vitality francés y teniendo como patrocinado a la Argeno pues digo a lo mejor hay por ahí alguna cosita pero no ya te digo que buscarle cualquier mote a RP que relaciona con la velocidad no consigue que sea un acierto te voy a decir una cosa Pedro con todo el dinero que tienen y siendo la última ronda no han comprado ni falta que les hace con las tortas que están pegando con el AK mira Matías anda que echa de menos los BP ¿para qué? y Karyanka asoma e intenta mirar no sabe ni dónde mirar el pobre le tiran la flash se tiene que reposicionar claro es que hay hasta tres jugadores en larga yo no sé si sabe que Siku está metido ahí a la izquierda pero claro han sido antifus por el chat que Renault hizo tanques para la segunda guerra mundial yo no sé si es la verdad pero pero si lo es de verdad me parece espectacular y los tanques y los tanques eran marca marca Cedric la marca era marca Cedric ¿no? escúchame cerramos la película ya el lore madre mía ¿te imaginas? y que el nombre Cedric aparecía ahí por ahí como en la serie la primera serie de tanques de Renault se llamaba el Cedric 920 por ejemplo ¿no? bueno tres para cuatro se va quedando sin tiempo y sin integrantes Karyanka se lleva Sibu se quedan solo APC Shows 15 segundos no va a dar tiempo prácticamente para mucho más Papillon que acaba con Karyanka pero quedan 10 esto es imposible no pueden recuperar se va a acabar cayendo Shows a manos de Nico va a rescatar va a salvar va a conseguir esa quinta ronda pero decíamos como sabéis por debajo de 6 o 7 de CT es un mal resultado pero hoy que se va con los deberes pendientes al descanso nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con la segunda mitad donde los daneses lo van a tener muy cuesta arriba ¡Gracias por veréis! 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 ¿Cómo se hace para ser tan bueno? Pues esto es porque RPK lleva entrenando desde chiquitito con tanques de Renault Nos hemos dedicado durante la pausa a buscar, ¿no? A investigar sobre carros blindados Hay un montón de carros blindados de Renault, ¿no? De la primera a la segunda guerra mundial, ¡qué locura! Pero bueno, dejando el tema La verdad es que sí, pero bueno, lo decíamos antes con Muito, lo que aprende uno Hablábamos antes del efecto Coriolis De cómo van los batteries en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, pues bueno Ahora yo, personalmente, y creo que tú también, David Nos hemos enterado de que efectivamente Renault fabricó tanques para Pues en la primera y en la segunda guerra mundial, ¿no? Pero bueno, en cultura general Le tanque de Renault La palabra del día, ojo, ojo Lo acabas de decir, Rafa, lo has escuchado, ¿no? Rafita ha dicho que tanque de la palabra del día tiene todo el sentido Sobre todo si sigue jugando así RPK Porque vamos, nos vamos a hartar De escuchar el... el pseudónimo El nombre de Letang Porque está volando Como también Saibu Que acaba ahora con Nico Buena respuesta de Stam Precisamente acabando con RPK Pero, ostras, Madescler Otro que también está haciendo un parciazo Doble kill para X Y que dice dos, dice tres ¿Cómo está? Pues cómo está el señor Dan Madescler Eligele De Vitality Que decíamos antes Se ha reconvertido Se ha transformado Se ha sacrificado Para que este equipo siga luchando En 2020 Haciendo una gran temporada Y que se puede llevar aquí el duelo de Igele Para terminar de cerrar la ronda Solo queda Cadian Que se va a intentar colar por la retaguardia Pero prácticamente imposible Esto todavía Complicadísimo Llevándose la de Pipas Ahora mismo Los franceses Pues... Pinta que lo van a tener todo de cara ¿No? Para poder cerrar su mapa Soxy que finiquita Y... 11 a 5 Bueno, maquillaban un poco los jugadores de heroic Yo creo que... Después de una primera mitad Donde en ningún momento ¿No? Han tenido el control del... Del partido Del mapa Y... Es que Apex Vaya festival Vaya balas que ha pegado Apex Desde Heaven Te traduzco Le he leído los leves Ha dicho ¿Veis chicos? Así se pegan las balas En rondas de pistolas Madre mía Vaya tremendo chicas Sí, sí Ha estado Ha estado intradable Y como decía David Estoy totalmente de acuerdo En ningún momento Heroica Ha conseguido establecer control De la OCT Y eso en un mapa Como el pasado No te puedes permitir Quizá Esa ranchita De 3-4 rondas consecutivas Pero rápido Volvieron los Sibu RPK y compañía A pegar balas Y a desequilibrar rondas De forma constante Vamos a ver La forzadita de Heroica De momento Oye Con la balita de Stout Sobre Misuta Se ha puesto un poco más de cara Y encima Borup Que se lleva Shox Cuidado Que la defensa Se tambalea Eso sí Queda El bicho El boss final Estaba Shibu por ahí Y de hecho Heroic Que va a dar la vuelta Stout Que está ganando Bastante información Se ha colado ya Casi por cortar Todo bíter Y te ha rotado Les han puesto La alfombra roja A los daneses En la bomba de B Pues tal cual Además RPK que viene aquí A apoyar a sus compañeros Para cubrir Pues la internada Por banada De absolutamente nadie Porque están todos Ahora mismo Ya en B Y donde van a poder No se lo acaban de creer Están diciendo No hay nadie No sé Y que están un poco sorprendidos Que están haciendo Los galos Claro Teses de hecho ha plantado Yo creo que ha dicho Fakeo Miro No hay alguien Chicos Bueno pues venga Planto Y ahora mismo Vitality que va a hacer Va a hacer la de los daneses La dice a guardar Yo creo que en esta situación No pueden hacer absolutamente nada Van a por ellos O sea Fíjate Que van incluso a por ellos Bastante agresivos Los de hoy Que tampoco es que tengan ellos Mucho dinero Pero como para andar Mira el minimapa Que les van a acercar un poquito Saliendo ya por esa zona No, no Un poquito no Muchito Ahora mismo pueden montarse Un sándwich en larga Bastante interesante Pues van a ser unos últimos segundos De ronda Bastante interesantes Porque además hay utilidad Que la piñita He pestocado Se tienen que gastar la utilidad Para intentar salvar O sea En los últimos compases de ronda Gastando la utilidad Para intentar esconderse No te creo Bueno No puedes fallar más ya Cadean hijo mío Madre mía Primero lo ha perdonado Nico Porque le ha cogido de espaldas Lo de Nico con las puñaladas No me canso eh David En la primera parte Lo hemos visto 27 veces Y en esta segunda Pues nada más Han tenido que transcurrir Dos rondas Para volver a hacerlo también Le ha pegado Tres balas de Deagle Por la espalda De las cuales creo que ha dado Una Madre mía Y luego Cadean Que volvió a hacer lo mismo RPK Se había dado la vuelta A 180 para acabar con Nico No se esperaba a otro Le viene Cadean Falla la bala de scout Digo De verdad que O sea Le tanque en estado puro O sea Más tanque que nunca Madre mía Lo que ha costado Tirar abajo a ese Panther Uh que viene ahora El bustadito de Saegu Para poder llevarse a Staun Uno de los jugadores Que más enchufado Ha empezado el partido de hoy Y ojo Cadean eh Intentando la atravesada Con la scout No era mala idea De hecho creo que Le ha pasado hasta cerquita eh Vamos a ver Con lo que Es verdad Dice Rafita Que es efectivamente La atravesada Que realizaba el vulgar En el partido anterior En el Complexity Vigga Una atravesada Muy similar También en la zona De amariños Y bueno Entonces es que Consigue acabar Ahora con Shibu Poner la ronda En un 3 para 4 Pero sigue estando Vitality Con un jugador Más Aforzada Que no está saliendo Del todo mal Sobre todo porque Shibu ha tenido Ese impacto En el early round Y Misuta Que tiene más o menos Cogida la espalda Los jugadores De Heroic Yo voy a decir Acorralados Pero es verdad Que pueden salir Por el conector Porque Misuta Simplemente cubre La rotación Por terro En ningún caso Si se quise A meter en conector Pero claro No creo que Heroic Se vaya a gamblear Ahora la ronda Mientras en conector Cuando puedes tener Un tío por ahí Escondido Yo creo que te consigo No dos bajas Y te desmonte la ronda Así que Pará Se van a ir Empieza a caer Utilidad Misuta Que lleva avanzando Mientras Buru Que pega la bala 3 para 3 Yo creo que está Medio cegado casi Aunque ahí no Aparecía en la field Pero Entraban con esa ejecución Y ojito Que aparece Misuta Por detrás Sorprende con la 5-7 Bueno pues Ventaja numérica Con dos MP9 Y con todavía utilidad Uy 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 Otra más de Misuta Bueno bueno Ya saben Donde está Cadian Ojito porque tiene Hasta un molo Le van a Bueno le ha dejado Dos de vida otra vez Madre Misuta Ha hecho un partido Bastante mediocre De hecho ahí lo estábamos viendo 41 de ADR Pero esta ronda Ha sido Un despamparante Un despiporre Una locura Llámalo X Pero Que ha pegado 3 Bueno han sido 3 cascos De 5-7 Qué barbaridad Madre mía La que le ha pegado A Cadian Mientras se quería Meter en el humo Además es que La 5-7 está muy en el meta Ahora mismo Porque es una pistola Que bueno Va por gustos También lo de las pipas Pero a esa distancia La 5-7 es mortífera Con la penetración Además que tiene Y vemos a la gente De las fancams Celebrándolo Uno ahí con la camiseta De Brasil Con el La 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 No sé si puedo cantar Porque ahora con el tema De los copyrights Yo no me atrevo Es que nos chapan el Steam Ojo eh A mí ya me lo han dicho Claro Con el tema De los copyrights O sea Ni salir Cuando estás casteando Empezones Ni cantar No sé La que no sabía Cual era Y me llamaba la atención Es la camisa De Ander Armour Que llevaba otro de los espectadores Con Con las tres estrellas Rayas negras y rojas Por lo cual Me recordaba un poco Al Flamengo brasileño Pero no creo No sé Quien lleva equipación Quizá un equipo francés De la liga O incluso De rugby Porque Ander Armour Bueno Está más ligado quizá Al rugby Aquí no te puedo ayudar Baloncesto Un poco también Por carry y demás No sé Del recife Dicen Por el chat Puede ser Pues vamos a ver A ver si nos los vuelven A poner Y nos fijamos Luego un poquito mejor Ojo La flash Para un Cadian Buenísima Buenísima La flash Que maravilla De flash Bueno Tess es que le pega La bala de RPK Pero es un 4 para 2 Situación complicada Para un Ebit Que no tiene dinero Y no va a poder comprar En la próxima Ojito Que ahí Pestas 1000 Se acababa llevando Tess Situación muy complicada Con poco tiempo Y no va a poder hacer Absolutamente nada de daño Si Pues cerrando la ronda 20 pepos ya para él Casi 100 de ADR Y esto debería ser El 14-6 para Vitality No sé si es momento Para que Heroic haga una pausa Porque esta segunda mitad Parece que Está cogiendo tintes Bastante feos Sí No No está teniendo Buena pinta También te digo Que yo creo que Heroic Después de llevarse 5 rondas al descanso Son conscientes De sus limitaciones Y Y saben que va a ser Muy muy complicado Levantar esto Por cierto Decían por ejemplo Que sí que es el Sport Recife Claro Decían que sí era el Flamengo Pero digo El Flamengo no No El Flamengo lo dije yo Desde el Jornito Todo de absoluto Pues sabía que no era el Flamengo Simplemente por los colores Enseñar los rojos Sí No Pero el Flamengo Con los Los Curingas ¿No? Curingas del Flamengo Los Curingas Los Curingas del Flamengo Vapo Efectivamente es el Sport Recife Lo que sabe nuestro chat De CS De la vida De la guerra mundial De fútbol De lo que le echen Y eso sabe de pipear Y también RPK La vieja guardia francesa Que se alía Para sacar 3 y 2 bajas Y sumar la décimo cuarta Heroic Que ha conseguido el plan Pero no ha hecho nada De daño económico Y de momento Vitality Que está poniendo el muro Y de qué manera Vendrá la compra de Heroic Pero David Puede ser una de las últimas En este Everpass Pues sí Porque como no metan Esta rondita Se lo van a llevar Los jugadores franceses Y mira si han acertado Con el pick De momento 14 a 6 Mucha ventaja para ellos Sobre todo Decíamos Pueden acabar robándose Va a depender todo De cómo comience el partido En ese lado bueno Yo creo que Vitality Y las estadísticas Al final son fieles Un poquito A cómo han preparado También estos Everpass Porque Si tenían un 80 y pico por ciento No sé si decíamos 6 de 7 Ganados o algo así Es por algo Sí, sí 80 y mucho Ojo el boost El boost El boost de 3 jugadores Aquí Que puede ser bueno Oye, oye Que se giraba Teses Pero la verdad Que tarde No podían tampoco Hacer el gasto de utilidad Pero único que se ha metido Por la zona de corta Ya sabe dónde pueden estar Ojo que la flash era buena Se acaba de meter hasta a punto Pero claro Si Wu Que asoma desde Dildo Para decir Pero tú quién eres Que te acabas de colar Y esto es mi casa Me voy a hacer fuerte En el punto de B Donde Kadean No puede hacer absolutamente nada La ronda Que se acaba desbaratando En cuestión de 5 segundos Pedro La 15 para los franceses 15 a 6 Tienen, bueno Una ristra de rondas Para poner el 1-0 Pues sí La verdad que es una Una barbaridad El colchón Y la cantidad de oportunidades Como decías David Que va a tener Vitality Para ponerse por delante En esta serie En estos cuerdos de final Estoy bastante alucinado La verdad Porque Más allá de que yo pensara Que esto se lo podía llevar De hoy por 2-0 Más allá de que Podía haber intercambio de picks Más allá de que Podía ser 2-1 De Furanito-Meganito Lo que nunca pensé O no esperaba Para jugar un concepto Es un mapa Con tanta diferencia Entre un equipo y otro Sí Y además La diferencia de rondas Que hay Lo que dices tú Una cantidad de rondas Pues inversamente proporcional A la economía de Heroic Que mira como tiene que jugar esta Con dos Max Dos AK-47s Pero sin utilidad Y Kadean con una Una Scout Y encima Sivu Que empieza pegando a la primera Pues la verdad Que lo pinta muy bien Para jugar a punto de Heroic No, no Desde luego Y luego Bueno, a ver Es verdad que luego en el Nuke Es muy favorito de Heroic Sí Pero lo estamos diciendo Que también es un mapa Que juega mucho Vitality No nos engañen Ese porcentaje tan bajo Que tienen Porque como tengan el día Te la pueden liar Pero bueno Está aunque pone las tablas Buena kill de Nico Uy, qué fallón Ha estado de Shouks Apenas era capaz de quitarle Sus 65 puntos de vida No ha estado muy afortunado De Papillon Y eso le va a dar Todavía no oportunidad Y por lo menos Se saldrá este primero De los nueve puntos de mapa Que tiene Vitality Sí, la verdad Que situación muy comprometida Ahora mismo Este mapa de Overpass No pinta bien Para el mejor Abro comillas No, mejor Cierro comillas Equipo danés Si no, no hable muy alto David Que queda mucha serie Por delante Claro, dicho esto Ahora Overpass O sea, Overtime 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 Lo veo ya un poco Primista demasiado Pero que se lleve en el Nuke No me parecería nada Descaballado Ni mucho menos Y luego queda un inferno En el que puede pasar De hecho, el porcentaje Es similar a lo que estamos viendo Vitality tiene un 80 y pico por ciento aquí Creo que tiene algo similar en Nuke La única pega que le veo a este mapa Bueno, le veo dos pegas Primero, que Tessis no ha estado Y creo que si Heroic tiene alguna opción De ganar a Vitality Vaya, si las tiene Pasan porque Tessis Que para mí es De lo mejorcito junto con este enchufado Y en el Overpass No solo no ha estado enchufado Sino que ha estado mal Francamente mal O sea, que Tessis se vaya del mapa Con una de report debajo de 50 Es muy raro, ¿no? A ver, el caso es que Van a salvar Y... Sí No, te iba a decir Que ahora van a salvar la primera Y que anímicamente David Perder un mapa En el que tú eres bueno Porque es que Heroic Tiene un buen mapa Perder un mapa así de paliza Pues yo creo que termina la moral Y mira, ahora lo que está haciendo Vitality me gusta, ¿no? Cuando spotean ahí a uno Pues salir al tradeo O sea, mira la economía de Vitality Que es que les da igual Y por su parte No tiene dinero heroico O sea, van a ganar Y mira cómo se va a poner la economía Es que no tienen No pueden arriesgarse A lo que acaban de hacer No tienen dinero para hacer un full buy Y comprar full utilidad O sea, estas dos armas que acaban de perder Es una catástrofe Porque Vitality, mira Encima van a gastar pausa Van a enfriar un poquito Para decir Vamos a ver si lo cerramos Y no nos atragantamos con el mapa Pero es que tienen muchísimo dinero por detrás O sea, que 26 pepos de RPK, ¿eh? No, no, si entre RPK, que cuando está enchufado No hay quien lo pare Sigu, 22 Pero es que claro 26 de RPK con 120 Y te digo que Esta ronda Ahí lo veíamos Lo veíamos en imágenes A Shox bastante irritado Bastante Enfadado consigo mismo Porque le ha perdonado la vida a Nico O sea, en condiciones normales Ese duro lo gana Shox 10 de 10 Y la ventaja numérica En vez de Heroic La hubiera tenido Vitality Hubiéramos visto una ronda Completamente distinta Comparativa entre VP Bueno, siempre que hay un resultado Tan abultado Me parece un poco injusto Para la VP del equipo Que va perdiendo Pero obviamente En general Rara será la vez Que comparemos a Kayan Y Shibui Y el pobre Kasper Salga beneficiado, ¿no? Eh, menudo Menudo bicho Con el que te han comparado Que habían querido Bueno 8 rondas abajo Heroic Rescataban, salvaban Ese primer punto de mapa Gaby Pero como tú decías Pues todavía queda mucho Que remar Sí, de hecho mira Borukongal Bueno, al final han comprado bien Utilidad no full Creo que era Kadi En el que menos utilidad llevaba Lo pueden echar de menos Si la ronda se alarga Pero sí que es verdad Que van a notarlo, ¿no? Por eso te decía Que al final Perder armas Tampoco era la Lo mejor Bueno Intentar ir a farmear De hecho creo No sé si eran Al menos una, ¿eh? Era una SMG, ¿no? De las que iban a la caza Con una MAC Que vayan los dos Pues ni tan mal Pero me da la sensación De que No está ahora mismo Heroic Como para permitirse Perder armas, ¿no? En las rondas Que va ganando Vamos a ver Si consiguen remar No, porque es lo que tú decías Ellos están económicamente Muy lastrados Y Overpass es un mapa En el que la utilidad Es muy importante Para preparar un Execute Y para ir ganando Ciertas zonas del mapa Paulatinamente Porque siempre lo comentamos Como CT Entre comillas Tu obligación es ser positivo Fíjate lo que está haciendo Shox Ganar un montón de terreno Todas estas zonas intermedias Las tienes que ganar con utilidad No las puede ganar O no debe ganar la lane Fíjate la información Que tiene Shox ahora mismo Ya he visto a Kadi Cuando se probaron Hasta a mí va a ver a Nico Aquí ya te puedes empezar A pensar en lo de disparar Shox amigo Tampoco Bueno A ver Si les deja creer Que han ganado Y rotan todos por conector Puede liarla de San Quintín Pero no, no Calle Nico Le va a pillar Madre mía Ha bajado además Creo que perfecto Para que no le No le escucharan En ese banquito Le tanque Suelta todo el spray Se va a quedar Borup solo Al final Consigue matar al tanque Pero claro Viene Shoxi para finiquitar Que rondón Por parte de papel Y es que estas son las cosas Que hace el bueno de Richard Es que Shoxi Está hecho de esa pasta Del que Te asoma por detrás Te sorprende Te hace la triquilluela Pedro Si, jugador muy experimentado Muy listo Además decimos que Goberpass es un mapa Que se le da particularmente bien Venía de cometer el error En la round anterior Quería resarcirse Y lo ha hecho de la mejor manera posible Para abracer al mapa Y poner el 1-0 En favor de Vitality Y nosotros que nos vamos a hacer una pausa Y enseguida estamos Con el pick de heroic Tendrá que levantar este 1-0 En el nuque Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! 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 David, pero si lo hicieran, pues sería un poquito más sencilla para Vitality, ¿no? Sí, la verdad que sobre todo han cumplido con lo que estábamos diciendo, ¿no? Empezar en el lado bueno y llevarse la de pipas aquí es muy importante sobre todo sin permitir que consigan hacer el plan, ¿no? Los jugadores daneses y bueno, es que TSS no es la primera que se queda en una situación como lo que hemos visto, ¿no? Tan comprometida RPK que se pone las botas, 3, 4 ecofrags, pero que también suman ya saben dónde está Kadean porque ha roto esas ventanitas y lo acaban de spotear. De hecho, Sigu está mirando pero claro, tiene una scout, no se quiere arriesgar demasiado y vamos a ver Bueno, se merece RPK, sea ecofrag o no, te voy a decir, se merece un ace, ¿no? Después de todo lo que está haciendo, al final se la va a llevar Apex, pero casi casi yo hubiera esperado para que el tank intentara marcarse ahí la quinta, ¿no? 4K para él otra vez desde que, o sea, los partidos que casteamos, Pedro, siempre 4K se aman salva, ¿eh? El 4K es el baile del día, desde luego o sea, bailamos a ritmo de 4K constantemente, David No sé, estaba pensando yo, RPK también con la FAMAS, ¿no? Que muchas veces decimos, pues a los franceses particularmente se le da muy bien, hablamos siempre, por supuesto, de la FAMAS de Kenny, pero RPK es otro de los que también se desenvolve muy bien, además lleva bastante tiempo ya con la pulsa, con esa spin tan particular tan cantosa, que a mí tanto me gusta, todo hay que decirlo y no sé estoy muy acostumbrado a ver, bueno, pues ahí sale, ¿no? A pipear de nuevo, esa se la quitaba a Misuta, ha estado rápido ahí RPK de nuevo y bueno, quería más, se llenaba allá y se llenaba los ojos de sangre, quería buscar la triple y no podía ir a Comboru, pero bueno, un movimiento agresivo de Vitality que ahora mismo, David, yo creo que ya está casi, casi rozando el disrespect faltando de casi el respeto a Heroi, que buscando los duros constantemente están muy, muy confiados ahora mismo los franceses están muy enchufados, y es que tal y como están las cosas en el día de hoy bueno, y farmeando con las MP9 bueno, haciendo lo que quieren ahora mismo los jugadores de Vitality, 4 para 2 a pesar de que a Soxy le había costado un poquito caro también ese duel y se quedaba tocado, pero la ventaja numérica para Vitality importantísima vamos a ver si consiguen cerrar esta ronda, y te iba a decir hoy, ya sabéis el comando para meterse en las fancams es exclamación fancamp, pero hoy yo creo que el meme en vez de fanboy es fan tank, ¿no? porque fans todos del tank, tal y como está y con el tanque, ¿no? la palabra del día que había dicho Rafa que era tanque, así que yo creo que hoy debería ser fan tank a ver si sigue al nivel tal, para poder seguir diciendo que es la palabra del día, y vaya si sigue madre mía como está RPK con esa fama, y bueno, en general es como está Vitality, que consigue ya por el 3-0, otra vez sin dinero el equipo de Heroi no reconozco a este Heroi, David sinceramente no, yo creo que además, lo decimos otras veces a pesar de que pierdas el primer mapa cuando es el pick de tu rival vamos a ver que está bastante muy expresivo, y yo creo que bastante enfadado, porque no están saliendo las cosas como quieren hoy vale que el primer pick sea el de tu rival y te vayas con un 1-0 al segundo, ¿no? pero el problema ya no es ese, el problema es la manera, ¿no? en la que has perdido ese mapa que sobre todo lo que decíamos, un un Heroi que debería haber plantado más cara que podría haber jugado mejor, que es un mapa que no se le da mal, es Overpass, y que eso puede puede causar que a veces, pues la dinámica con la que vienes a tu mapa, pues no sea del todo positiva, ¿no? a pesar de la profesionalidad de estos jugadores, puede costar un poquito anímicamente, así que veremos de momento se cuadran por la zona de fuera ojito Soxy, que va a tener una fiesta y encima Boru, que la pega, la acaba pegando la balita, recogen una K47 del suelo y es que además no es la primera, había otra más ya, por parte de un Niko que se ha quedado a 4 de vida, 5 para 3 ventaja importantísima, para 2 ya, vaya tortas que está pegando el conjunto de Heroi con pipas, ¿eh? me alegro, me alegro porque yo casi, casi, les estaba dando ya por muertos y parece que todavía reacciona, no, no pero es que le pega a Chichita Kadean ¡Ay, ay, 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 ay! lo que ha costado firmar esa baja y yo lo dije, él es que le daba un toque un poquito cómico a esa cuarta ronda que se acaba llevando Heroi y te decía, yo les estaba dando ya por muertos y me alegro de haberme equivocado me alegro de que rápidamente haya reaccionado el equipo de Heroi para poner esa primera rondita, para recortar un poco de diferencias y, bueno, para hacernos creer todavía que esa remontada es posible y que podemos ver ese ese inferno, ojalá, ¿no? veamos a Kadean celebrándolo y no es para menos ¿no? este tipo de situaciones después de cómo están las cosas hay que celebrar de hecho, antes lo hemos visto celebrando levantaba algo, no sé muy bien qué es lo que era me ha recordado un poco a Carrigan con la carraca, ¿no? pero no sé muy bien qué es yo creo que más, de que era un vaso no sé si una botella o un vaso y era como, me he quedado sin lo que sea vaya usted saber lo que estaba viendo el señor Kadean, ¿no? y era como, bueno, pues luego de descanso tendré que ir a hacer refil, ¿no? estaba gritando, ¿no? para que alguien le llevara, ¿no? ¡Estoy seco! claro, no celebraba la ronda estaba diciendo ¡Tengo sed! ¡Camarero! no, no había nadie por ahí a mí me pasa muchas veces aquí me pongo a gritar a veces yo solo porque digo, joder, me quedo sin voz y luego recuerdo que vivo solo y digo, ah, no, que es que tengo que ir ya por ello no hay nadie que me lo traiga no me lo va a traer nadie por mucho que grite el gato el pobrecillo me mira como diciendo si estoy loco pero él no me puede ayudar no me puede echar una mano y traerme refrigerio y Alexa también pasa de tu culo o sea, que... no tengo, no tengo de eso pero vamos, pasaría, pasaría de mí seguramente, o sea ¡ay! tengo unos amigos que tienen el bicho este y cada vez que voy siempre le pido a Alexa que me cuente chistes no sé si tú lo tienes pero hay algo que me hace mucha gracia es pedirle que me cuente chistes de Chuck Norris porque si le dices que te cuente un chiste te cuente un chiste aleatorio y el humor, el humor... pero si le dices que te cuente un chiste específico de algo te lo cuenta entonces ahí sí que... ahí da juego te lo pasas a pedirle con Alexa bueno, rondita ya se para Heroic Seibu que va a poder guardar aparentemente su AWP Apex que además va a trincar SM4 bueno, dentro de lo que cabe la ronda le ha entregado Vitality pero económicamente ni tan mal porque yo creo que Seibu va a poder dropar para un compañero Apex más o menos yo creo que también así que la compra que sacará el equipo francés es bastante potable eso sí lo decíamos, ¿no? la relación de Heroic no se ha hecho esperar después de las tres primeras rondas consigue anotar dos consecutivas y bueno, vamos a ver si son capaces de anotar incluso una tercera ahí porque ahora mismo decíamos que ah, no decía yo sí, sí, sacará compra Vitality no, no, no nada ahora sí, sí están gestionando la economía porque es verdad que era arriesgado porque obviamente ahora tiene el bonus casi mínimo pero, joder, Seibu puede un M4 perfectamente bueno, al final decidió que compra por encima de 2.000 y de momento lo están pagando caro, ¿eh? yo creo que ahora deberían los tres que tienen armas son los que están vivos y al igual no es lo más astuto ir al retail yo creo que deberían guardar y sobre todo ya con la compra que van a tener en la próxima no sé, igual hay que arriesgarse pero con dos AWPs uff ahora mismo yo creo que que no deberían asomar ni lo más mínimo de hecho, mira dónde está Seibu bueno, Medaipes consigue hacer una baja y va a ser el único que asome los demás de hecho, mira Seibu está metiéndose ya en base CT sí, bueno yo creo que es el objetivo o sea, cuando haces una una ronda con una compra de estas tan tan extrañas yo te lo digo yo abogaba un poquito por la forzada porque bueno obviamente son franceses por un lado y por otro lado también es que Seibu pues eso 3.300 te da para una M4 y bueno tenía dos clases para comprarse también a uno para él pero bueno no sé yo pensaba que sacaba mucho un tío con un MP9 pero joder 3M4 es una MP9 y una VP creo que es una ronda bastante potable pero bueno además nuke que estamos hartos de ver MP9s y XMs defendiendo tanto en la zona de rampa como en HUD pero bueno bueno yo creo que al final les ha salido bien guardando esas tres armas y vamos a ver Apex con esa AU 3-3 empieza otra vez esto de cero prácticamente consiguen construir un colchón bastante importante al jugador es direct después de estas tres consecutivas y luego te cuento un detalle de algo que me ha re uff hay a balita esa y guzegado pero llevándose al final a un Stam entraban haciendo rápido esa internada pero es que Caden ya venía para hacer el Spiderman desde fuera 4-4 que se ha quedado media vida porque yo creo que le pegaba la bala no sé si era con la atravesada con la que moría con la que moría Stam con la que recibía ese daño y vamos a ver porque eso exhibe ayayayayayayayi que se encuentra a un hiko que se le lleva por delante vamos a ver ventaja otra vez para un héroe que podría ponerse por delante y más que por delante si es que se va a quedar el peek solo no puede hacer nada bueno pues va a ser otra para el héroe que va a meter cuatro consecutivas y se va por delante sí y es que al final en una ronda no compras la siguiente no te sale del todo bien no estoy viendo al vitality que vimos al principio del mapa Avanse 3-0 o al que hemos visto en Overpass Tan contundente Al final Decíamos que nos habían presentado borrachos a los vetos Y empieza a cobrar sentido Todo lo que habían decidido jugar Los dos equipos Yo ya te digo, a mi me da la sensación De que Vitalik a pesar de ese 40 y pico por ciento De win rate en Nuke Madre mía la que está liando a Madesclair Madre mía la que está liando a Madesclair Y es que este señor en la rampa de Nuke Lleva liándola desde 2011 A ver si se encuentran Voy a recoger la K-47 Como Pedro por su casa Mejor que la K-47 Bueno, aún así Cuarta ronda de Heroic Cuatro consecutivas además Que eso duele Metes 3 y de repente te remontan Y ya no es que te igualen, sino que ya se ponen por delante Tenemos pausa además por parte de Vitalik Y creo que toca Sí, por lo que tú dices de la racha Al final, cuatro rondas consecutivas Te están haciendo daño con bastante facilidad Estás intentando proponer Quizás se están pasando incluso de agresividad Porque ya son varias rondas De las que hemos visto a Vitalik Intentar ganar terreno Por la zona de Squeaky Por la zona de De Hat Intentando colarse en el lobby Algún push-out por parte De los jugadores de rampa No sé Me parece que A una ronda quizás deberían jugar un poquito más pasivos O al menos proponer algo en la zona de patio Yard Que no hemos visto tantos intercambios Alguien que se haga por fuera Se queda al lado de Roja Que sorprende un poquito Veremos a ver Yo creo que todavía Incluso colar a algún jugador por Yard Si no hay oposición Y que dé la puñalada en el lobby O algo así Porque yo creo que puede sorprender bastante También yo creo que ha sido una cuestión de timing Porque antes cuando Sox quería aparecer por secreto Ya se lo habían comido Llegaba tarde Yo creo que ha sido un poco eso Lo que al final ha propiciado también Estas últimas rondas bastante rápidas Por parte de un héroe que está jugando muy agresivo Y que veremos Pero bueno Ojito ahora Si Wu En una posición bastante atrasada Bueno pues No soltaba la bala Le tiran un par de flashes No se atreve tampoco a disparar Bueno El call de que pueden haberse colado Pero es que en este caso Es algo que es importante Por no delatarse De que tiene no VP Pero lo sabe Porque la guardó A PIS Y con la barbacua que se han montado Aquí en el momento Porque ha dejado a grupo A mitad de vida Bueno Nico que se queda en la zona de fuera también Esperando a cubrir las rotaciones Para que nadie venga por detrás Pero ya el call Se lo ha dado A PIS ha dicho Oye chicos Están todos aquí He tirado un molito Me he llevado a uno Pero vamos a ver que pasa Y lo hace muy bien yo creo Heroic aquí Si te das cuenta Borup que va a hacer muchísimo daño En la zona de DJ Pero todos se han rotado Y se han ido para afuera Esto va a hacer que haya Varios jugadores anclados en B Y la rotación Por parte del equipo danés Es muy buena Con además Un Borup que puede entrar Por la zona de ductos Muy rápido también Para ayudar a sus compañeros De hecho mira la posición Ahora mismo Por parte de ellos De los jugadores del equipo danés Si La verdad es que se han Se han colado bastante Y encima pues cuidado con Nico Que es experto en dar puñaladas Lo hemos visto en overpass Por activa y por pasiva Vuelve a correr Completamente desapercibidos Ahí Boo También Misuta Aguántale tan Consigue la kill de Kalyan Pero el refraje No sabe ni de dónde No sabe ni de dónde les están viniendo Es como si se están Teletransportando Y nos están pillando Desprevenidos De hecho dos kills Ahora mismo Que le daban la vuelta A esta situación Ha sido un poco de eso De aparecer con esas rotaciones Por detrás Uno en heaven Bueno la verdad Que ronda Al final David Todavía queda mucho Tomaba por delante Pero tal y como va Encaminado esto Me da la sensación De que me voy a quedar Decepcionado Con Heroic en overpass Y con Vitality en nuke Puede ser Puede ser La verdad que Pinta que los dos Tenían Hombre Yo creo que en nuke Decíamos ya que Heroic Era bastante favorito Pero siempre esperamos Que Tienen 20 nukes Con 80% de win Claro Eso es una puta barbaridad Pero No deja de ser un mapa Que insisto A pesar del 44% de win rate De Vitality Lo ha jugado muchísimo Bueno yo creo que al final Decíamos también Que podían irse Podía irse esta serie Al último mapa El designer Es inferno Pero Equipos de este calibre Esperamos siempre Que planten cara Y de la mejor manera Entonces bueno Veremos que es lo que pasa Todavía es pronto Ronda número 9 Si que es verdad Que ya ha metido 5 heroics Esta debería ser la sexta Veremos Veremos que es lo que pasa Veremos si no nos dejan La misma cara Que Claro Que me he recordado antes Y es que Uno de los mayores disrespect Que me han hecho a mi Últimamente Ha sido precisamente Alexa Lo que me has dicho antes Que además No es la mía Es la de unos amigos Estaba en su casa Y le dije a Alexa Hoy me siento guapo Y me respondió La verdad es que Tienes una gracia especial O sea Me llamó simpático Directamente La típica Como dicen en mi tierra Que riquiño Claro Entonces fue como Estando neto David Te ha dado calabazas Alexa Brother Así que a ver si Vitality Espabila y no nos deja el mapa La misma cara Que se me quedó a mi Cuando Alexa Me respondió de esa manera Porque vamos Que me llames simpático Alexa Madre mía Durísimo David Durísimo Vaya F F en el chat chavales Al pobre David Se la ha explicado Alexa De verdad Esto si que no me lo esperaba Bueno A ver Vitality Si con la forzadicta Haciendo un poco la francesiña Puede rascar aquí algo Pero está aunque se lo va a poner en fila Aunque se lo va a poner en fila Aunque perdona un poquito a Misuta Pero se lleva RP Y no puede perdonar al señor Rabiel Que con la Fire 7 La verdad que está haciendo Muy buen desempeño Tanto en Overpass Como en Nuke Bueno la verdad que Soxi ahora muy bien Llevándose a C6 con MP9 Y sobreviviendo a 39 De vida También se lleva a Codian Bueno Soxi que se ha puesto Doble chalé con esta ronda Porque yo no sé Cómo parar esas balas Hay Nico que te van a ver el cañón Tienes a una por detrás Misuta que le pega la colleja Buena ronda Por parte de Vitality Que hasta recupera dos AK-47 Con un Soxi Que yo no sé Qué ha hecho Se ha puesto dos chalecos encima En esta ronda Para no morir Estaba duro Me ha hecho gracia Porque han puesto Con respecto a tu anécdota Con Alexa David Han puesto Alexa lo gestionó Pues le acaba de hacer Un poco lo mismo Vitality a Heroic Lo han gestionado Bastante bien Porque era una ronda De las que no tocaban Y el equipo danés Ha acabado sucumbiendo Esperemos que no se acuerden No se arrepienten Mira Staben por ejemplo Ahí le vemos Un poquito traumado Porque sabe Que no tenía Que haber dejado Vivir ahí a Misuta Y al final Se lleva la bala De 5-7 Hubiera cambiado la ronda Porque de empezar Con ese 4-4 Prácticamente Pues hubiera sido Un 5-3 En favor de De Vitality Así que Bastante diferencia De una cosa a otra Y luego pues como tú dices Además es que Shox estaba Haciendo ahí Las labores de Letán Madre mía La utilidad de Vitality Dejando ya Tres esa mitad de vida Y a Borup tocadito Y te voy a decir una cosa Pedro Sobre todo hay algo muy importante Y es que mira la economía de Heroic Que estaba muy bien Pierde una sola ronda Y como antes Apex Se hizo la farmeada Murieron todos Y no salvaron Tuvieron que volver a comprar Mira Ahora pierden una ronda Y no tienen casi dinero por detrás O sea Simplemente Nico y Tesses Los demás están Con 1.000 1.500 O sea la verdad que Esa ronda Les puede haber Destrozado un poquito El ritmo que llevaban En esta primera mitad Y es que No te puedes dormir En los laureles No te puedes equivocar Porque ahí Esas cuatro armas En función de una Creo que no merecía la pena Y de hecho Vuelve otra vez O sea Apex en la zona de rampa O sea Les ha puesto un control Ahora mismo Donde no No son capaces De pasar Ninguno de los daneses Vamos a ver Pua El tanque en estático Lo de siempre Desde invertida Y con el apoyo de Saibua Aquí no hay quien entre Misuta que cierra Sobre Gorup Pone el empate Vitality Y ahora ha sido una ronda Contundente Con Contundentes vivos Empieza a ver hasta economía Tenemos a Apex A Misuta Con mucho dinerito Y un heroico Que ahora todo lo contrario Les va a tocar casi casi eco Porque Nico tiene 7K Pero hay compañeros suyos Que están en torno a 2.000 Complicada la situación económica Pues fíjate Yo ya te digo No quería mofar a Heroic Pero en cuanto hemos empezado a decir Que empezábamos a ver claro ya El inferno Pues todo lo contrario Y pausa por parte de Heroic Y yo creo que toca también Igual que veíamos antes La de Vitality Ahora que ve Que les han destrozado la economía Que les han remontado Que van 5 a 5 Heroic no se quiere equivocar Quiere hacer la misma Por parte de Que hizo Vitality En ese mapa de Overpass Donde consiguieron irse Con una ventaja muy amplia Para luego en el cambio de bando Cerrar Aquí Heroic está viendo Que si Vitality se pone por delante Que tal y como No se como ahora mismo Yo creo que no tiene dinero Para comprar Salvo esos dos jugadores Que decíamos Creo que no puede comprar Y de hecho lo estamos viendo Es que están peladísimos Y yo creo Que claro Sin bonus Lo único que pueden hacer Es esto que estamos viendo Tex Una Deagle Algo de utilidad Y a correr Entonces Heroic Si no consigue meter esta ronda Va a ver como Vitality Vuelve a ponerse por delante Es que La situación Es bastante Ay, ay, ay Apex Que se quería haber metido Por ductos Al final se chocaba No encontraba la manera De poder colarse Misuta Que se queda solo Se lleva uno Se lleva dos No sabe que le ha cruzado Otro por punto Joder, balita Que le ha pegado Tex Pero está aquí Si no Apex Para hacer ahí El apoyo Para poder llevarse También otros dos Vaya mapazo Que está jugando Apex Sí Buen mapa La verdad es que Siempre se le da bastante Bien nuke Pero bueno También viene a hacer Un overpass bastante potable Y RPK y 6 buques En ningún mundo Levanta el pie Sí que quizá Sí que quizá Hemos visto a un Shox Que no está tan fino Como en el overpass Le está costando un poquito Más a Papillon Pero bueno Al fin y al cabo Son 6 rondas Ya para Vitality Y ya te digo Ha habido un momento En el que metía Esas 4 rondas Y parecía que se hacían Con el control Que económicamente Vitality sufría Tal y cual Pero parece casi Algo anecdótico Si bien es cierto Que tampoco es que A Herói le hagan falta Meter 8 rondas del terro Que es un equipo Que luego en CT es muy sólido Y bueno Con meter una o dos rondas Más yo creo que Lo tienen prácticamente hecho Pero bueno Vamos a ver De momento RPK Acaba aguanta No puede con Boru Madre mía Vaya dos sentidos El danés Dejando esto en un 4 para 3 Shibu RPK Perdón Shibu Apex y Shox Que creo que se van a ir a guardar Se van a marchar Y no eran 4 de Herói Quedan 5 consecutivas 3 por parte de Vitality 5 seguidas por parte de Herói Para ponerse con el 5 a 3 Y otras 3 de Vitality Que parece que Ahora va a ceder el empate Y te iba a decir Sobre todo Shox Creo que el punto fuerte de Shox En este mapa de Nuke Es el lado terror Porque Bueno Yo creo que Lo que caracteriza a Shox También es Sobre todo esa movilidad Esa posibilidad de lurkear De sorprender Lo hemos visto otras veces Cómo se queda igual por fuera Mientras sus compañeros Igual se quedan por secreto Claro Pero yo te decía Porque él suele ser Dueño y señor De la zona de yard De la zona de patio Y como CT le estamos viendo Como No sé Un poco parado Un poco tímido Sí Demasiado pasivo Como otras veces Sí Sí Adiós Estaba Te iba a decir Están en fila Se los puede llevar a los dos Sí Yo iba a decir eso Me estaba recordando al overpass Cuando se quedaba en globos Sí Cortaba la rotación Y se le enfilaban A los dos Se llevaban a doble kill Digo aquí Va a pasar algo similar Pero Borup Nada Borup ha dicho Que pegaba dos mochas A su compañero Y al rival Que le daban Tremendo Tremendo Bueno Ronda de héroe Que pone las tablas Cuidadito Porque la entrada De Borup Ha sido muy buena Y bueno Ha conseguido un 4K También Porque ha matado A tres rivales Y a un aliado Eso más o menos cuenta Eso cuenta Como 4K Dicho Lo está celebrando Vamos 4K Vamos Celebrando Un loco Y ni vera Que hoy Está viendo David Los trozos Desde la barrera Hoy no No le toca Salir a la palestra Pero hay un detalle De momento Quizá el inferno Sí Ahí ya veremos Porque como se puede cambiar De mapa a mapa Pero hay una cosa Muy importante Y me está gustando mucho Y es No está jugando Pero está detrás De sus compañeros Animando Apoyando Y eso es algo También Importantísimo Porque Que no juegues No puedes estar a tu rollo Tienes que estar Implicado Mira, mira, mira Soxi Parece que te ha escuchado Pedro Yo creo que es la primera Que le vamos a hacer esto A lo mejor También le interesaría A Nivera Por si acaso Meterse algo de DM O jugar un poquito Calentar algo ¿Que se meta qué? Ah, perdón, perdón Me había entendido mal He dicho DM Que se meta algún DM Algo de Deathmatch Claro Es que has dicho todo seguido No le vendría mal a Nivera Que se meta algo de El DM ahí Hay que decirlo con cuidado Que luego Sí, tú estabas buscando Darle a gustar las letras Y añadir algo más Pero no, David No te vuelvas loco Algo de DM No algo de DM Eso es Que la gente Luego no nos malentienda Por favor Y el MA Que son Mixed Arts ¿No? March Arts Que se meta algo de DM No juntemos las frases Deathmatch Es que eres muy mal Somos family friendly Somos aquí muy felcis No se puede Por favor Por favor, hombre Un malito de Staun Poniendo esto en un 4 para 3 Ojo que Decíamos Vitality se había recompuesto Pero esto está yendo A base de arreones Un par de rondas de uno Un par de rondas de otro Bueno, parece que llega a tiempo Misutat Que pillan un renuncia nico Con la utilidad en la mano Pero menuda torta de Cadian Por partida doble Señor Gasper Tirando de los suyos Se queda solo Madescler Que se va a tener que marchar O no O no Porque se ha llevado Staun Lo va a intentar Uno para dos Tiene mucho dinero Ahora mismo Sibu y Apex Son el crédito agrícol El banco francés Van a tener que dropear A sus compañeros Para poder jugar A ronda 13 La 14 más bien La 13 es esta Y se la lleva a la heroica Me río porque me encanta Me encanta cuando la gente Se lo pasa bien Con nuestros troleos Y está disfrutando El partido Pero vemos que están Pues eso Sobre todo Disfrutando de counter Y disfrutando con nosotros Pedro Que es a lo que hemos venido Venimos a pasárnoslo bien Venimos a reírnos Estamos siempre disfrutones Que esto es así Yo creo que Para ver CS Que esto parezca un cementerio No estamos ¿No? Aquí hay que venir A pasarlo bien Y a disfrutar Del CS Por supuesto Igual Si nos echamos unas risas De por medio Pues mejor que mejor Aquí con nuestro Agüita Habiendo counter Y sin nada De deathmatch De por medio Nada Deathmatch para los pros Yo soy incapaz No le doy a un barco Shox estaba preocupadillo Él sabe que 6 rondas Igual no son suficientes Que como muchos Ya esperan a meter 8 Se les ha puesto un poco Cuesta arriba Una primera mitad Que empezaba Francamente bien Cuidado 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 La utilidad Y está ahí Haciendo mucho daño Pero tienen que ser Las balas de RPK 1, 2 y 3 kills Como está en el tank Bueno, bueno, bueno RPK RPK, KK Vaya triple Que se acaba de hacer Se queda en esta única De al solos Un 2 para 4 Está aunque ya ve por la zona De Deacon Para poder plantar En ese punto de B Que había intentado Cubrir las rotaciones Harto complicado Consiguen el plan Están intentando soltar Las balitas Lo acaban de ver Es Sigu Y quien se lo acaba llevando Ay, Kadian Que está todavía muy lejos Pues el plan No está hecho para él Así que Si se pone a defusar Se la van a hacer del tirón Kadian que está metido En esa zona de RPK Lo están buscando Claro, dicen ¿Dónde está? Pues en cuanto vean La primera balita Que cae Kadeka Se la van a defusar Ahora yo creo Que ya Kadian ni asoma 7 a 7 Vitality Que pone las tablas Última ronda En la que Bueno, pues gracias también a esto Kadian Va a poder Tirar Y van a contar Bueno, no sé si Es que si asoma y muere No sé Pero bueno Le va a tirar a Sianico Yo creo ¿Tienen dos AWPs Para la última ronda? ¿Qué han hecho aquí? Full yolo Full yolo Pues pausita Y vamos a ver Que juegan Pero vamos Me ha gustado mucho Un RPK Que vaya rondón Se acaba de marcar también Es que vaya día O sea ¿Qué está haciendo este tío? Perdón RPK hoy No sé qué le pasa Pero está Está gustoso No sé Lo que ha llevado un buen año RPK Hablamos siempre De esos jugadores veteranos ¿No? De un K-June De un RPK Jugadores que tengan Buen rendimiento A pesar de De su Entre comillas Avanzada edad Obviamente avanzada Para un jugador De CS Para un jugador profesional ¿No? Porque con 30 años Pues son chavalotes todavía ¿No? Pero bueno El caso es que RPK este año Está muy muy bien Y Yo soy de los que Ya te digo Después de la marcha de Alex Pensaba que Que Vitality Va a hacer agua Si no No Ese liderazgo De Apex Está viniendo francamente bien Ha recuperado Entre comillas Casi casi la mejor versión De RPK Y del propio Shox Es verdad que ahora Por ejemplo No es un momento Para decirlo Porque no está Especialmente fino Pero Shox Yo creo que está Está haciendo un gran daño También ¿No? Y por supuesto Shibuke Que sigue pues Luchando Por ser también Ese top 1 del 2020 Como ya fue en 2019 Vamos a ver Bueno pues mira Shibuke Se lleva a Niku O sea No acabo de entender Esta última compra Con dos solo doble PS Yo creo que ha habido ahí Un fallo de comunicación Me hace gracia Porque perdona David pone por el chat Falla Y dice No sé que le pasa Pero que le pase más Vaya espectáculo La verdad es que sí Ya es Claro Venía aquí gente A preguntarnos Que igual gente Que se ha incorporado A la retransmisión ahora Y nos decían Que cuál era la palabra Del día Pedro La palabra del día Ya lo dijo antes Rafa Es tanque Y es que En todas sus varianas Nos vale RPK Tanque Todo Sí El caso es que Gracias a Bueno En honor un poquito A la actuación Que está teniendo El bueno del E-Tank El bueno de RPK Pues la palabra del día Es tanque Y también Vamos a hablar De carros blindados De los tanques Renault De la primera Y la segunda guerra mundial De los tortones Que pega Shox Porque le acabo de ganar Un Durastón De los que parecía Complicado Porque esto se ha tanqueado Hablando de tanquear Y de tanques Se ha tanqueado La balita de AWP Está durete Papillon La verdad que sí Vamos a ver Porque además Aunque está tocado Van a venir dos jugadores aquí A hacer un poquito de Asomar A saludar Se acaba llevando al menos a uno Es un 4 para 2 Vamos a ver Qué pueden hacer Hay gente que dice Mira Los terras con dos AWP Es como cuando yo juego Un matchmaking Cada día en que le pega La conejita Sigú Ojito que iguala Un poquito más las cosas Apex todavía está con vida Tiene hasta la Zeus Para poder pegar Una taseadita En caso de que fuera necesario Pero lo que tiene que pegar Es una bala Con uno de vida La verdad que Cuenta Pero va a ser harto complicado Y ojito que le ¡Tank! Se le pone en el fila Para finiquitar Acaba al final De hecho creo que ha matado Al primero No sé si a través De su compañero No sé si con una sola bala Ha sido Pero vaya actuación La que está Lo estamos viendo Pedro Qué desfase Va Pletórico Pletórico Cedric Con 16 kills Se va al descanso Y con 8 rondas Vitality Después de un lado Bastante potable CT Aunque Con 7 Yo creo que Heroic También puede sacar Petróleo De carga Segunda mitad Hacemos una previa pausa Y volvemos Con el sendase Del Luque El pick de Heroic Donde quiere Igualar la serie Porque el overpass Se lo llevó Vitality No os lo perdáis ¡Suscríbete! 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 ¡No deja de ser un resultado un poquito corto! David, al descanso y encima si pierdes Pipas con esta contundencia, visto y no visto, en apenas 17 segundos se llevaba esto. El equipo de Heroic, entrada rápida en la de Vitality, las kills que caían en favor de los daneses y el empate que sube el marcador, pues si ya me parecía complicado David con el 8-7 perdiendo Pipas, no te quiero contar. Bueno, vamos a ver, al final las de Pipas pueden marcar, lo decíamos al principio, ¿no? Que la primera mitad era clave también, el quién se llevaba a la ronda de Pipas, lo que pasa es que luego supo remontar Heroic con esas hasta 5 consecutivas, ¿no? Si no me equivoco. Lo que pasa es que luego volvió a responder Vitality muy bien y vamos a ver ahora, porque la forzadita... ¡Ojo, eh! Pues sí, la forzadita, ojo, pero también es gamblear mucho, David, porque como no consigas al menos quitar un par de armas y plantar, va a ser complicado. Taun metido en Pipas, completamente ciego. No ha conseguido nada, pero están sus compañeros, tanto Kadean como Boru, como Niko. Cuidado con Shibu, que se revela, recupera unas famas. El repregal es la pega a Taun con su pedo, 50 letak. Llega a TSS desde Heaven para acabar con Shibu, uno para uno. Bueno, TSS que se lo acaba llevando. Letak que no puede hacer nada en esta situación, pero han hecho mucho daño, ¿eh? ¡Po! ¡Quitar cuatro armas! Muchísimo. ¿Y por qué no han plantado? Que plantar yo creo que era clave, porque a lo mejor plantando podrían llegar incluso a comprar en esta ronda, David, después de haber quitado... Pues mira, es que van a comprar clave. Es que quitas cuatro armas, sabes que te tiro un duro... Y compras, efectivamente. Lo que pasa es que vuelve a ser un poco como lo que ocurría en la ronda anterior, es gamblear otra vez, es meterte en un jardín... Si te metes en una dinámica donde no vas a hacer economía, donde si pierdes estás otra vez igual, pero si pierdes... Y donde la exigencia es máxima. O sea, sabes que tienes que volver otra vez a quitar tres o cuatro armas, a plantar, tal, 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 tal... Es complicado, ¿eh? Muy, muy complicado. Claro, si esta ronda la pierden, pero quitas otra vez tres o cuatro armas, ¿qué haces? ¿Vuelves a forzar? Porque es que no tiene nada el equipo rival. Me refiero, al final sabes que también está contra las cuerdas, heroic, ¿no? Si no tiene dinero, entonces... Vamos a ver, de momento único que se lleva el etank... Pero la balita por parte de Misuto hacía mucho daño Shibu con esa K47, pero finiquitaba con la tech. Bueno, bueno, chinchetita de un Apex que, aunque no lo estábamos viendo, ya lo vemos en la feed. Se ponen con un 4-3, ventaja, pero ya lo igualates es... Bueno, bueno, bueno. Esta ronda es clave para esta segunda mitad, Pedro. Pues sí, lo que estábamos diciendo. Arriesgan muchísimo el equipo de Vitality, pero, oye, como decimos muchas veces, ¿no? High risk, high reward. Si te sale bien, metes a heroic en un problema grave, porque seguramente estarían con dos ecos incluso. O sea, que tendrían que hacer forzada y eco. Puede ser una triple ronda incluso si Vitality aquí le aprieta las tuercas a los daneses. Se podrían poner con un 11-9, ¿por qué no, eh? Obviamente heroic también juega y, por supuesto, son capaces de meterte una forzada o incluso una ronda de full USPs, porque calidad le sobra. Pero entiendo perfectamente el riesgo que asume aquí Vitality, porque saben que tienen que hacer algo y hacerlo ya. Porque de lo contrario, si empieza a coger estabilidad y empieza a coger ventaja en defensa heroic, pues seguramente nos iríamos al inferno. Y nadie se la quiere jugar el todo por el todo en el último mapa, David. Todos quieren estar en semis, pero solo puede quedar uno Nico. De momento, saca la kill sobre Shibu. La respuesta de Misuda, impecable. Dos para dos que vienen antes es aguantando desde arriba a sacar la doble. Y es una triple. Teses que lleva dos rutas increíbles. La anterior con famas, ahora con M4. Pero, Eloy, quedó toda la décima. Y ahora, lo que yo te decía. Han quitado tres armas. ¿Qué haces? A ver, yo creo que toca una compra de pipas por encima de 2.000 para ya equilibrar un poquito la situación, ¿no? Vamos a ver. ¿Esta es la chinchetita? Bueno, se ha quedado ahí. No lo hemos llegado a ver, Pedro. No lo hemos llegado a ver. No lo querían poner y parecía que sí, pero luego al final no. No se han dejado con la mira en los labios. Bueno, sí, señor. Aún así, cinco digas para el equipo de Vitality. Es una ronda en la que deberían ponerse héroes, pero lo he dicho. Siguen estando sin mucho dinero, porque las forzadas de Vitality han hecho bastante daño. Me ha faltado con pocos integrantes vivos y eso ha repercutido de forma muy negativa a la economía, donde tan solo Borup ha ahorrado un poquito. Los demás están prácticamente en número rojo, David. Sí, están contra las cuerdas. Esta ronda, si consigue hacer daño a Vitality, la compra va a ser comprometida para Heroic en la próxima. Te iba a decir, me ha faltado una balita, ¿no? Ahí cuando hemos visto a Nico saltando, esperaba que Oshiguo o Soxi dispararan ahí intentando buscar ese Wandic. Pero bueno, no. No, al final parece que aguantando un poquito. No son de gatillo fácil, pero sí que lo es Nico que al final consigue impactar. Ojito, me siento que se lleva por delante a Cadian. Una baja al menos. De momento es un 2 para 4. Vamos a ver si consiguen conectar otro Wandic. Al final es Stam quien acaba llevándose a Sibu. Van a guardar hasta 4 armas. Ronda importante en la que hoy tenía que intentar ganar, sobre todo, contra Digles de la manera más limpia posible. Al final 4 integrantes vivos, 11 a 8, 3 arriba, pero ahora sí que es verdad que Vitality va a comprar. Full AK, 47, es todo rifles. Vamos a ver si Vitality consigue, bueno, pues inaugurar el marcador de la segunda mitad. Pues sí, se les está atracantando sobremanera. Inaugurar ese marcador, como decías, del lado terror, David. Algo que hasta cierto punto podíamos intuir, podíamos augurar, podíamos esperar. Porque sabíamos que Heroic del CT iba a ser un equipo tremendamente rocoso. Y el haber sacado ya 7 rondas de terror, pues decíamos que casi, casi con 5 Heroic ya tenía más o menos lo suficiente para jugar. Han llegado a sacar 7 de la primera parte. Yo creo que lo decíamos, ¿no? El rostro, los gestos del shock serán, pues un poquito de, no desesperación, pero sí de tristeza un poco de asumir que esta segunda parte iba a ser escalar un Everest. Iba a ser coparse una y otra vez contra un muro, contra la solidaridad defensiva de los daneses. De momento, Muro, que saca la primera kill y la utilidad que ha hecho un daño tremebundo, David. Esperaba un comienzo un poco más fuerte por parte de Vitality, pero claro, el caso es que han perdido la de Pipas. Tampoco han podido hacer luego mucho más, ¿no? Y con las forzadas hemos llegado a esta situación. Cuatro consecutivas por parte de Heroic. Y ojo que Sigu pegaba una balita, pues digna del bueno de la flecha RPK, ¿no? RPK volador. El tanque hoy va con alas. Madre mía. Bueno, a ver si entre RPK y sus compis le pueden dar la vuelta a este tres para cuatro, pero pinta francamente mal. Está una caga con Misuta. Ahí aparece Shox, pero se queda a 20 de vida después de ese intercambio con el joven jugador danés, que en apenas 30 segundos sigue manteniendo esa ventaja numérica. El equipo de Heroic, ahora la duda es, ya no solo anotar la ronda, si intentan hacerlo con el máximo número de jugadores posibles con vida, para que esa economía maltrecha, economía CT, pero ahora sí un poquito. Buena lectura de Aburub, que ya va a esperar a Shox en B. Vamos a ver si Papillon puede sacar el plan, suelta el humito, va a llegar a tiempo Cadian, le toca la puerta a Edikon, y ante la incertidumbre, baite a Cadian para que a sube Boruto ese doblez. Cierra sin problemas, el héroe, con tres intentantes en pie, no consigue ni siquiera efectuar ese plan que, por lo menos, le hubiera dado la AWP para Saibus, si es que quieren usarla, porque ya lo vimos en Overpass, que son casi, casi full AK-47. Nada, vamos a ver, vamos a ver qué plantea Vitality. Yo creo que hasta una pausa no vendría mal, ¿no? Yo creo, no solo que no vendría mal de ahí, sino que creo que empieza a ser necesario. Es que, a ver, son muchas rondas las que han perdido en esta segunda mitad, pero, ya te digo, vienen un poco con esa dinámica de haber perdido la de pipas. Pero claro, es que la anterior ya ha sido. Sí, que parece además que están un poco faltos de ideas, ¿no? Estampándose constantemente la bomba de A, no sé, no les veo yo. Y que ya has perdido una con rifles. Me refiero, es la segunda, aquí ya toca empezar a pensar en algo, ¿no? Sí, esto es lo que decías tú en la primera parte, David, que Shox tuviera ese impacto en la zona de patio. O sea, que Nico ha llegado muy bien al refrag, además sabe que Sigurd está metido en mini. No se esperaba ese movimiento del señor Erbó, que bien lo ha hecho ahí Mati. Sí, consigue zafar y además sacar esa kill. Dandole de ventaja en América a su equipo, se colaban en B, eso se esperaba, pero no podía. Nada más que con Apex ya no podía con Letang. Sí, que con un miembro arriba del equipo de Vitality. Vamos a ver si puede haber retey por parte de Heroi, porque no hay mucha utilidad tampoco, ¿eh? No, te iba a decir que lo que más estoy viendo es que Vitality cuando gana los duelos, los gana por la mínima. El jugador que gana la batalla en ese intercambio se queda con 12 de vida tiritando. En cambio, cuando los gana Heroi... De hecho, te diría que lo gana por el arma, porque te pegan el casco con la M4 y tú lo pegas con la K, ¿no? Básicamente. Entonces, el caso es que Heroi cuando los gana, los gana limpios o no sufriendo tanto daño. Entonces, por eso también yo creo que en la ronda anterior, sobre todo, ¿no? Con esos rifles, pues acabo pasando un poquito más factura por ese factor, por ese detalle. Ahora también pasaba lo mismo, lo que pasa que, bueno, luego Sigu estaba acertado, pegaba dos balitas y al final, pues ronda que se llevan. La novena para Vitality, tres abajo. Y yo creo que pueden empezar a recomponerse un poco. Les ha venido muy bien. Si pierden esta, yo creo que lo habían tenido, pues, sobre todo por el ritmo, ¿no? La bola de nieve que se empieza a hacer y se empieza a tragantar, ¿no? El abrir la lata de la segunda mitad, pero yo creo que tres no son muchas y con un héroe que tiene problemas económicos. Que si pierde esta, esta vale doble, ¿eh? Se ponen a uno si gana esta Vitality. Pues vamos a ver. La verdad que está la cosa bastante apretadita, como dices, David, ¿eh? Una ronda importantísima y Vitality que ha visto que lo de imprimir en velocidad al juego le sale bastante bien, sobre todo si Madescler pega dos tortas como esas. Misuta, que se había tanqueado la balita de XM por parte de Borup, pero que ha sobrevivido para todavía tener este 5 para 3 tan abultado. Lo va a intentar, de verdad, 3 para 5. Bueno, entonces se sabe que hay un tío muy tocado que se ha llevado ese casco, se lo habrá dicho Borup, pero... Ha ido a ver si había fortuna, ¿no? Y Soxy haciendo lo que más le gusta. Soxy sufrimiento. Es decir, que la piñita no conectaba y luego, como tú bien dices, pues Soxy haciendo un poquito de espalda, lurkeando, quitando esas armas. Está aunque le va a dar primero. Es un duelo bastante fácil para el danés. Ahí está, se abre, pero ya no puede con Apex. Tres skills ya para Madescler. Vaya rondón. De eligele francés. ¿Va a por él? Y Tess intentando guardar la VP, pero efectivamente. Sí, sí, van a por él, sí, sí. Hombre, ese hubo es para que no te dé la VP, ¿eh? Y con la flash y le baitea. Bueno, 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 bueno. 4K para Apex. 4K, 4K. Si es que lo estábamos diciendo. Y esa ronda además era importantísima. Y la VP también, porque es que no tenían sino con qué jugar esta ronda número 23. Y van a tener que hacer... Yo he visto cómo está la economía. Igual con la Eko les vale estar con 2.000, ¿no? Tengo claro, ¿eh? Ya decíamos que valía doble y es que se pueden poner a tiro de una, ¿eh? Sí, lo has anticipado tú, David, y yo creo que a juzgar por otras rondas en las que el tratamiento económico ha sido bastante cauto por parte de Heroic, siendo daneses, pues era de esperar que efectuaran esta Full Eco a base de 5 USPs, donde como tú bien decías, pues seguramente nos vayamos a ir a un 12-11. Incluso para un equipazo como Heroic, una ronda de este calibre es casi imposible de anotar. Pero bueno, si acaban entrando en esta trampa que podríamos decir ahí, aquí en la zona de patio, estas 4 USPs, un par de doble taps y se puede ir la gente al suelo, ¿eh? Sí, bueno, el mítico posicionamiento tipo Astralis, ¿no? Que vemos muchas veces en mapas como Inferno, ¿no? Ese stack en una zona de mapa donde, bueno, tienes diferentes ángulos para poder disparar y aquí si asoma alguien, el primero que asoma por patio acaba cayendo contra las 4 pistolas, está claro, ¿no? Entonces, no va a tener fortuna el conjunto danés ahora mismo porque se han metido en A, no han ido por fuera, para un stack que hacen intentando cubrir el cruce de patio. Se meten en A y plantan y Sox que sigue haciéndolo de siempre, lo de, bueno, pues lo que decíamos antes, por fuera, presión en patio, intentando sorprender, pues cositas de Sox, sí, el bueno de Papillon, que ya sabe que están metidos en garaje hasta 3 jugadores y decide que no quiere arriesgar. Ha pegado la balita y ha dicho, voy a delar con a mis compañeros y yo no quiero morir. Bueno, ahí pez, ¿cómo está, eh? Ah, intratable, intratable de Minesclus, es verdad que se queda a 4 de vida, pero... Ay, 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 uuuuuh, Saigu acaba de salvar a su compañero que estaba tiritando y que iba al cruce de esa USP. Oh, Saigu. Bueno, y otra doble de RPK que también casi nada, ya 20 pepos para él. Bueno, 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 David, bueno, 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 ¿cómo se está poniendo esto? Vitality, que como decías, están a una rondita de hoy que volverá a comprar, pero yo veía ya por ahí una fama y empiezo a tener hasta miedo, eh. Nada, si... yo creo que sobre todo el que en la primera mitad se han ido por delante con una rondita, ¿no? El 8-7 no es el 10-5, ¿no? Fue el 11-4 antes, ¿no? El 11-4, ¿no? No, fue el 10-5 al final, ya. Sí. Fue el 10-5. El 9-5 fue el 10-5. Es que el 10-5 ya te hipoteca demasiado, ¿no? Y madre mía, Soxy, que parece Spiderman a la misma haciendo la salida por fuera, saltaba y le pegaba la bala, principalmente, según ponía los pies en el suelo. Y pescate también lo propio. Vaya rondón que se acaba de marcar Vitality. Bueno, pues no sé si son locomotoras, si son tanques de la Segunda Guerra Mundial, o si son el Fórmula 1 de Fernando Alonso. No sé qué son ahora mismo, pero han entrado. Madre mía. El equipo patrocinado por Renault. Que vaya, vaya manera de imprimirle velocidad a la ronda. 12-12 y ponen las tablas. Pero sí, parece que acabamos de finalizar la ronda 23 y se han llevado la 24, Pedro. Sí, sí. La verdad que, bueno, te lo comentaba hace tres o cuatro rondas. Que habían visto que imprimiéndole velocidad al juego, que cambiando el tiempo, que jugando más rápido es cuando más sufría el héroe. Sí, esos duelos en el Lidly Round los están ganando con mucha facilidad. Gracias sobre todo a PGRPK, que están entrando a los sites como auténticas exhalaciones. Como motos, como tanques, como aviones. Llámalo X. Pero a una velocidad endiablada. Y están superando, claramente, la línea defensiva danesa, que está sufriendo una barbaridad. También es verdad que estas compras tan ajustadas no están vendiendo para nada a Heroic, porque no tiene la utilidad suficiente para parar esas entradas tan rápidas. Y ahora mismo, pues nada, van a tener que hacer una compra por encima de 2.000, pero se le está poniendo el partido muy cuesta arriba. Mira que, ya te decía yo, que siete rondas de terror de Heroic me parecían más que suficientes al descanso. Pero la reacción de Vitality está siendo una auténtica barbaridad. Ahora mismo está en shock. Heroic están un poco con el KO técnico, besando la lona. No saben dónde meterse. No, están deseando extender la mano y que haya un compañero que les choque para poder tomar un respiro y que les den el relevo en el ring, ¿no? Pero esto aquí no funciona de esa manera, Pedro. Y van a tener que seguir peleando. Pero parece que Vitality no quiere llegar al inferno, ¿eh? Parece que el infierno lo quieren montar aquí, en la central nuclear, Pedro. Es lo que decíamos antes. Al final, jugarte el todo por el todo en último mapa, que los dos equipos juegan bien, va a ser una cuestión de quién esté un poquito más enchufado en la recta final. Y Vitality, que sabe que ha sido superior durante los dos primeros mapas, al menos sobre todo, especialmente en el overpass. Pero en ciertos momentos, también en el nuque, pues no quiere desperdiciar esta oportunidad de lujo para colarse en la semi. Recordemos, el equipo de Complicity espera mañana. Partidazo, ¿eh? Gane quien gane hoy el partido de mañana. Las dos semis de mañana. Los partidos, pero vamos, increíbles. G2, Navi y un posible Vitality o Complicity heroico. O sea, qué maravilla absoluta. Se queda solo Nico, que ha recuperado un AK. Y yo creo que esto sería, pues casi, casi ya el premio Gordo. Vamos a ver si puede cumplir con el spray. Acaba también con Misuta, pero ya no puede con el tank. Aprovechaba el baiteito de sus compañeros desde Heben y Gel para venir un poquito ya por patio, comer garaje y acabar con el jugador tan es que quería guardar ese AK. No va a poder. Ahora sí, full bonus, con toda la utilidad, con todo el arsenal, el equipo de Heroic, David, que desde hacía mucho tiempo, no vamos, desde el 8-7 prácticamente, con el que nos íbamos a descanso, no estaba por debajo del marcador, ¿eh? Vamos a ver por qué esta ronda se quedan sin dinero como la pierdan y les puede costar el partido prácticamente, ¿no? Ronda importantísima de esta segunda mitad. Apex que corta ese molo, tiraba el humito, ojito, que Karian ya se la pegaba así, se cuela por la zona de ductos y ventaja numérica para Heroic que consigue ese entry duel necesario, sobre todo, para intentar amarrar una ronda que, como te he dicho antes, es de vital importancia, Pedro. Entonces es que no se fía, ¿eh? Claro, saben que alguien se ha colado y ahora mismo Apex, pues esperando a ver cómo puede hacer un poquito de daño, ¿no? En esa zona de DJ o puertas, la verdad que tiene que esperar, yo creo que un poco, a que sus compañeros se posicionen y hagan un poquito de daño y ruido por fuera porque yo creo que no va a poder aprovechar, ¿no? Bueno, vaya bala de Sox. Pues igual esto es lo que necesitaban, ¿eh? Pues la VP en ataque, que muchas veces no tiene tanto protagonismo y menos en un moda como Nuke, pero no funciona en manos de Shibu, sí que lo puede hacer en manos de Papillon. Digo, no ha funcionado esta ronda, porque otras veces sí que le hemos visto a Shibu sacar una, dos kills de... No sé importancia. RPK aguantando lobby el solito. Conseguía la primera kill, no podía con la segunda. Buena reacción de esta Benitez, ¿eh? Dejando la ronda en tres parados, la ventaja numérica que todavía es para Heroic, eso sí. Estaba en tres parados, se han quedado muy tocados. Una silla está un levasta para acabar con Misuta a 16 de vida. Jugando muy al límite, jugando prácticamente con fuego Heroic, pero parece que van a poder anotar esta 26 albo buena rabaridad del señor Sox. Muy complicado para Sox, sí. Vamos a ver si Papillon puede hacer algo en esta situación de... Bueno, gran desventaja, ¿no? Porque el uno para tres y sin tiempo prácticamente... A ver... Bueno, pues pega la primera. Y a ver el plant. Bueno, ya sabe que tiene uno en Heaven. Se dice que reposicionar... Bueno, Cadian que baitea. Va a conseguir el plant. Yo creo que esto es importantísimo. Y ojo, uno para dos, ¿eh? A ver el pick. Acaba la subjetiva de Sox, sin rayos X, sin ver nada. Nos vamos directamente a vivirlo con él desde su perspectiva. Nos ponía los rayos X un poquito, ¿no? Para ver cómo estaban los dos subidos ahí en esa zona de Heaven. Y ojo, el posicionamiento de Sox, ¿eh? Nada, le van a jugar a la vez, ¿no? No se inmuta jugando muy pasivo, jugando muy tranquilo. Tiene que pegar una bala, reposicionarse y esperar. Pero es que... Quieren ir los dos jugadores de Heroic a la vez, pero no saben dónde está. Bueno, le va a defusar el tiro, yo creo, porque aquí es muy difícil. Uf, uy, uy, se llega a pegar esa bala. Ay, 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 ay. Se la acaba llevando al final Heroic. Si pega esa bala Soxi, me vuelvo loco, Pedro. Pues seguramente hubiera ganado el partido vital, tal cual, ¿eh? Pero bueno, al final no lo ha conseguido. Luego sí que se ha quedado un poquito ahí para intentar hacer algo de año económico, para que si la ronda la ganaba Heroic, que ha sido el caso, al menos que hicieran con pocas armas, han sido dos al final. Y por lo menos lo importante era ganar la ronda Kevin Stadestown. Sinceramente, han ganado un par de euros importantísimos. Y luego, pues ese Clutch, que han jugado francamente en cadena y testes para recortar las diferencias. Y bueno, de hecho, tanto es así que ponen la igualada, ¿no? Obviamente la economía, que no es un problema para Vitality, para poder jugar otra vez sin ningún tipo de problema. Y por cierto, comenté alguien por el chat y Fraz creo que era, que decía que si le llamamos Letang, porque está gordo. Tampoco he sido que Letang esté gordo. O sea, es un tío fornido, es un tío fuerte. Está cuadrado, es un tío fuerte. De todas formas, no tiene nada que ver con su constitución física, aunque es un tío robusto y tal. Es más que nada por su estilo de juego, porque es un jugador que tiene muchísimo firepower, pero que juega mejor en estático. No se caracteriza por tener muchísima movilidad, aunque el día de hoy le estamos viendo moverse gracil como un pajarillo, como una pluma en el viento. Sí, pero nada que ver. Él es un tío, sobre todo del AOCT, de sentar el culo, de soltar el chorro, de tener muchísimo aim. Un poco como NMT en España, jugar después de un corte más estático y con muchísimo aim. Sí, creo que además es algo internacional. Me refiero a lo de Letang, no es que se lo pongamos nosotros. Es algo que yo creo que lo de Letang viene de hace tiempo y que también se lo dicen. Internacionalmente, ¿no? Nuestros compañeros de habla inglesa, me refiero a que lo de Letang es algo... Nos dicen por aquí que lo tiene hasta el puesto, ¿no? En las redes sociales. Hombre, yo creo que es un mote para lucir con orgullo. O sea, al final es un mote... Aparte que siempre hay que saber reírse de uno mismo. Y si el propio Cedric es consciente de que a la hora de moverse, pues lo decía también el propio Pasha, que decía yo potato movement, yo juego en la UEP, juego con lo que tal, pero potato movement, me muevo mal, ¿no? Pues RPK le pasa lo mismo. Él sabe que si se le cruza a un tío por la mirilla le vuelve la cabeza, pero que no se va a poner a hacer aquí air strafes y cosas locas porque no es su estilo, ¿no? Y ojo que se iban a guardar los jugadores de Heroic, pero van a por ellos, ¿eh? Ponía el pechito a las mismas Sox para descubrir que estaban todos ahí metidos en esa zona de CT, pero es ronda importantísima que se llama Vitality para poner otra vez contra las cuerdas a un Heroic que salva tres armas, pero que va a tener que luchar otra vez para meter la igualada. 14 a 13, los franceses arriba. Tenemos ahí esas fancams, ojo, ya sabéis, exclamación fancam si queréis meteros a apoyar a los equipos que están disfrutando este partido y si tenéis suerte, pues mira, como la gente que acaba de salir ahora en la retransmisión, si pinchan otra vez las fancams, igual estáis vosotros y podéis mandar un saludito. Así que ya sabéis, exclamación fancam, exclamación fanboy, como queráis. Vamos a ver, porque hay pausa y no es para menos, situación delicadísima en este SIDAR. Sí, yo estaba viendo que la gente por el chat sigue hablando todavía de los chistes de Heroic, que no sé muy bien cómo puede vivir la gente tan estancada en el pasado, ¿no? O sea, está bien, de vez en cuando yo soy el primero, que soy un señor mayor, soy un boomer, y hago referencias a tiempos pretéritos, ¿no? Pero yo creo que con lo de Heroic ya hay que pasar página, chicos. Heroic ya no tiene nada que ver con Hunden, no tiene nada que ver con ese equipo que, bueno, que sí, que obviamente cometieron errores, pero, bueno, luego la gente free BSM o piden que le quiten el Van A Jampi, pero no saben perdonar a un Heroic que lo he dicho, que ya ha pasado página, chavales, que esta gente no usa mierda, que si fueran cargados no estarían jugando una de este Master. Pero bueno, vamos a dejar eso... Que no, Pedro, que no, están jugando cuartos de final. Menos cuando el partido está como está, 14-13 con RPK que sigue pegando paleta por que responde, pero aparecen más franceses, son Misutai y Apex, quien dejan la ronda en 4-2, Nico y Césis con un marrón tremendo. Bueno, el partido médico acabará con Apex y son 2-3, tendrá que jugar al retaker, porque Vitality ya ha plantado nada. Si es que ha sido otra vez ronda frenética, ¿no? Cuando meten ritmo y te iba a decir, Pedro, que no, que están en cuartos de final porque son chiteros, ¿no? No, la verdad que hay que dejar un poquito ya eso atrás, como bien has dicho, ¿no? O sea, yo creo que quien dice este tipo de cosas no sabe de Counter Strike y ya está. Y al final han demostrado, sobre todo, bueno, vamos a ver, Césis que entran al retake, ¿eh? ¡Ojo! La balita que pegan se quedan fuera del torneo. No sabía si iban a poder hacerlo, lo que me refiero es que no sabía si iban a poder entrar pegando las balas, pero la bala que pegaba Césis era espectacular, lo que pasa es que si WI y Misuta estaban muy bien posicionados y te iba a decir que sobre todo hay que valorar ya no solo el nivel de juego que está demostrando Heroic y demás y el estar jugando estos cuartos de final de esta ahí en Beijing, ¿no? O sea, que es que lo han demostrado a lo largo de toda esta era online, están ahí en ese top 2 del ranking de HLTV, sino el recomponerse después de una situación como la que han vivido y demostrar que son capaces de levantar cabeza después de algo como aquello que pasó, ¿no? Entonces yo creo que es de valorar y sobre todo muy remarcable, ¿no? El nivel y bueno, pues la capacidad de estos jugadores, ¿no? O sea, que Chapo, Horeroic y Ole y que estén luchando aquí a pesar de que ahora mismo lo tienen bastante complicado para pasar a esas semifinales de Mayas. y ahora mismo tiene pinta de que los chetos no les están ayudando, que Vitaity puede que se lleve esto, tienen dos puntos de partido y bueno, yo la verdad es que no sé, o sea, la gente está hablando de Kelly, o sea, pero si lo de Kelly fue hace siglos y además, bueno, fue un ban por usar mierda a él, no porque el coach hiciera no sé qué y que no se ha demostrado o sea, no sé, son cosas muy distintas, mezclamos churras con las marinas aquí, hablando de los fans de Dota, hombre, es más, pues le han jodido la carrera, pero eso fue por una maña, no fue ni por cheat, o sea, yo creo que no tiene nada que ver, o sea, no nos andemos con historias, de todas formas, lo que estamos en un 15-13, claro, y que además vienen con la economía justita, ¿eh? Justa y muy pelada. Y la utilidad, mira. Con el MP9, con una fama, ronda muy complicada, ¿eh? La utilidad que sobre todo yo es lo que más les puede pasar factura en una situación como esta, pero mira dónde está Soxy, se ha metido en secreto, han jugado otra vez rápido, pero para coger ese posicionamiento y esa información, en donde yo creo que aquí Heroic va a tener que hacer un poquito de magia, vamos a ver si Cadian puede sacarle partida a esta WB en la zona de rampa si es que deciden hacer la internada, Soxy gastando la utilidad para poder limpiar toda esa, bueno, esa trama de pasillos que le lleva desde secreto, ¿no? al punto de B y cambiando muy bien el ritmo. Vitality que está sabiendo, yo creo que alternar las rondas rápidas con lo que está haciendo ahora. Bueno, yo creo que lo que más la funcionan son las rápidas, entonces entiendo que tampoco se vuelvan locos atacando lento y de hecho ahora lo están haciendo y fíjate, le surte menos efecto. Además en esta ronda atacar lento, bueno, le puede venir bien porque hay poca utilidad, pero es que lo único que sigue ganando a Niku, madre mía, desde main, desde mini, ha conseguido skills, se queda uno de vida, está un desinvertida, saca doble también, ahora sigue a Niku, en coma fuerza que nunca, el primer punto de partido lo acaban salvando. Vitality que pide pausa, la última ya para ellos, tienen dinero más que de sobra para afrontar la compra y cuidado, cuidado, cuidado que puede llegar la prórroga, de hecho no hay pausas por parte de ninguno de los equipos, creo que han gastado todas todos, o sea, gastaron también la última cenada los jugadores del conjunto ganés y vamos a ver, porque vamos a cumplir las 30 reglamentarias, Pedro, y sería una auténtica locura que metan la 15 heroic y que vayamos al over time, o sea, yo quiero inferno, no sé tú, yo quiero inferno, yo he llegado a este punto, quiero... Hombre, siempre queremos terter mapa, pero es que encima, si es el desider por antronomásia, si es el inferno, hombre, de cabeza, ¿no? A ver, creo sinceramente que se está mereciendo vitality después de la solvencia con la que se ha llevado el primer mapa y lo que está poniendo ahora mismo en este nuque, creo que se merecen, la serie, pero me gustaría un desider. Un desider igualado, no un desider descafeinado, ¿eh? Sí, no quiero... Claro, llega el desider y es un 16-4 como el otro día en el mouse beat y te cae con parado. Eso sí quiero, eso no. Vamos a ver, ojito, que entran rápido otra vez, eh, gasto de humitos, parece que se va a meter... No, 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 pues no entran aductos, entran para la zona de A, pero es que justo Stown desde la zona de puntos se hace muy fuerte. Ay, ay, hay dos para tres, Sigu, que tiene que saltar. Bueno, saben que está metido Stown y se lo van a tener que comer. Si se llevan a Stown pueden luchar por la ronda o si no, esto se puede acabar aquí y nos iremos... Cuidado Shocks, eh, cuidado Shocks. Uf, es que Stown estaba mirando solo hacia Hatt. Ahora sí que va a ir... ¡Oh! Tiene un poquito de ventaja, siempre lo dice Muito, cuando estás dentro del humo se te disipa un perilante, es que el que está fuera y no te ve. Entonces es que llega haciendo espalda perfectamente, y se va a llevar la Friki y la C4 al suelo. Se queda solo, es que es el que está muy tocado, a 19 de vida. Uno para dos, parece imposible, se lo va a llevar cada día. Tenemos prorrogada, tendremos a ver, paem. Las 30 reglamentarias del tiempo regular no son suficientes para deshacer el empate, así que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con la prorrogada entre Heroic y Vitality. ¡Gracias! 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 Pues vemos a Nivera por detrás, dando apoyo a su equipo que lo necesita en este overtime. Han tenido la posibilidad de cerrar, pero no han podido porque ahora se lo ha jugado muy bien. Al final, a pesar de ese dos para dos, la ronda número 30 se la llevaban los daneses, Pedro. Ahí está, poníanle empatito, salvaban esos dos puntos de partido y vamos a ver qué ocurre ahora en la prórroga porque la inercia obviamente de Heroic es buena. Desde esa parte esos dos puntitos tienes un poquito un extra de confianza y si encima Nico sigue ganando duro con esta facilidad, pues mejor que mejor. Se apunta también cadena a la fiesta pegando esa balita sobre Misuto y dejando la ronda en 5 para 3. Empieza a ver la prórroga para los intereses de conjunto danés. Pues la verdad que sí, ¿eh? A pedir de Milhouse empezar de esta manera y encima ahora con otra más, Nico, que se lleva el tank. Estoy 4 dropeado. 2 para 5 que veo bastante complicado por no decir imposible pero que acaba de Sigu. Vaya bala que la ha pegado a Nico otra vez. Otra de las suyas, ¿eh? Madre mía, qué bueno es. Matié, qué bueno es, Matié. Bueno, 2 para 4 le decía yo que esta ronda igual no, pero ojito que si Sox si pega aquí la balita igual sí, ¿eh? asome tanto la cabeza aunque Sox tiene ganas de volársela. Oye, el recadito que le deja a Tesis. Vaya tap que le acaba de meter a Tesis. Madre mía, qué locura de bala, Sox. Pero que Saguir había dicho ¿qué haces? Y le ha pegado una bala, una sola, ni siquiera solta otra. Y era exactamente igual. Aparta, tonto, me vas a dar a Vitu por la espalda, ven aquí, de cara, pum. Ha sido un poco en plan ¿dónde vas? Siéntate, ¿no? Madre mía, madre mía. Dímelo a la cara, Tesis, dímelo a la cara. Menudo bofetón. Lo que pasa es que entre risas y risas caías a Ebu. Y ahora, claro, uno para tres. Esto parece casi casi imposible. Además, es verdad que contra Tesis se había quedado tocado. Lo va a rematar Borup. Se le echaba también el tiempo encima a Papillon. No había nada que hacer. Ronda para Heroic. Inauguran la prórroga del overtime con esa primera ronda. Gracias a Onestown que ha estado pletórico. Tres kills para él. Dicen por aquí, dicen, me ha dolido hasta a mí esa bala. Y es que yo me he echado las manos a la cabeza. O sea, es de esas que como cuando estás viendo un vídeo de esos que te asustan, que de repente te... Hacen como que van a hacer un trick con un balón de baloncesto y luego tiran el balón a la cámara y te asustas porque parece que te va a dar a ti y que dices tú soy tonto, pero si estoy viendo un vídeo ¿cómo me va a dar? Y te apartas y todo, ¿no? Pues aquí igual. Te ponen la mano en la cara y dicen, ¡Ey! Pues prácticamente así ha sido el setup de Soxy. Vaya balita. La primera que se lleva a Heroic Pedro se ponen otra vez por delante. Es un constante tira y afloja. Y es que así ha sido el final de la segunda mitad. El final de la ronda reglamentaria es que lo hemos vivido de esta manera. O sea, vamos a ver si Vitality consigue sumar al menos una, ¿no? De este lado terror porque al final ha sido un 8 a 7 para el lado CT en ambas mitades, ¿no? Sí, es verdad. Obviamente para que sea del overtime siempre tienen que ser resultados calcados y con esos 8 a 7 que no estuvimos al descanso pues esos 8 a 7 que ha replicado también en la segunda parte del equipo de Vitality y contra todo pronóstico desde mi punto de vista porque no esperaba que tuvieran un lado de rota muro en el nuque pero entre unas cosas y otras se han conseguido esas 8 rondas y 7 rondas, perdón y han sido más que suficientes. Ay, 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 ay que de momento aguanta la defensa Tesis y Borup se queda solo el tanque sigue volando para 28 se va el tío uno contra uno con un Tesis que sinceramente David no está teniendo el día yo creo que lo están notando mucho heroico cuando un jugador de su calidad no está del todo fino su equipo sufre no tuvo el mejor overpass y en nuque está un poquito más correcto pero no llega a ser ese Tesis que deslumbra RPK ¡Ay, ay, ay, ay! no había cruzado todavía Tesis nos quitaban los rayos X el Observer para dejarnos vivir un poquito de emoción en este clutch el uno para uno y Tesis que no está acertado en el día de hoy pero que acaba de marcar una ronda importantísima el uno para uno que lo solventa los daneses que se ponen con dos ronditas de ventaja 17-15 y Vitality te decía necesita al menos sumar una porque si esto es un 3-0 para Heroic la verdad que se puede atragantar la segunda mitad del overtime y puede empezar a oler inferno así que vamos a ver y decíamos David ¿por qué le llaman Letang? si es que claro cuando le toca moverse es cuando falla ese Drake es cuando peor lo pasa como una palmera como una palmera no se ha movido ahora mismo no, no, no él está más contento más cómodo en estático jugando tranquilo apoyando el culito y sacando esos sprays tan magníficos que suele tirar o pegando esos one taps incluso pero ahora en el post plan le tocaba reposicionarse colocarse y la verdad que en ese tipo de situaciones pues siempre está un poquito más perdido el bueno de ese Drake pero eso no hace que haya hecho una grandísima ronda en la que a puntito ha estado de ponerle igual a la Vitality no ha sido el caso ganaba el Cluster 6 como decías David y bueno ahora mismo se ponen con dos rondas de ventaja si anotaran esta tercera seguirían la segunda parte para defender tres puntos de mapa y forzar el interno situación bastante complicada con un Vitality que haya recibido daño Soxy que coge la WP por parte de Sigu porque se queda 19 de vida está un debería salir un poquito por secreto a buscar algo de info porque no tienen ni idea de lo que está pasando ahora sí que está menos de la internet a la bomba responde muy bien Nico desde Mini con una kill porque la otra era para Kalem se va a saltar el lugo ¿a dónde vas? pues nada doble ping porque también aparece de nuevo el bonecas pero consigue la tercera y se queda solo Soxy que ya decías David estaba tocando pues nada directamente atravesando Borup madre del amor hermoso vaya primera mitad de la prórroga que se ha marcado de hoy tres rondas consecutivas tremendamente contundentes un Vitality que se ha visto completamente superar la prórroga David y que ahora como decíamos va a tener tres oportunidades tres puntos de mapa el conjunto de ganes para forzar al infierno pero no acabo de entender Pedro cuando te funciona algo que ha sido el cambio de ritmo y el juego rápido porque de repente te juegas la última del tiempo reglamentario la ronda número 30 te la juegas despacito llegas al overtime y sigues jugando despacito no lo acabo de entender ¿sabes? es que yo juraría que las últimas rápidas que había tirado Vitality ya las había aprendido a defender o las había mejorado mucho en defensa de hoy si pero es que Lentas no ha ganado ni una contra las Echos si si te entiendo perfectamente si lo digo por buscar algún tipo de excusa o sea no al final no es que no estoy de acuerdo sino que quiero pensar que obviamente Vitality quiere ganar el partido claro claro no se van a poner a hacer el tonto para perderlo pero bueno ap es que pone las tablas poco le dura porque cada día le pega la balita de WP cuidado cuidado que son cuatro para tres y que aquí puede cerrar el mapa heroic además misuta a once de vida como le rocen un poquito se nos va pues vamos a ver esta aún con el timing muy acertado de los daneses en estas últimas rondas y bueno lo estamos viendo salen pues mirando para afuera pero claro ese se lleva a misuta y te iba a decir el replica va a tener que estar muy acertado porque esta aún le viene por detrás los dos jugadores restantes Kadean y Boru que se van a meter por secreto todavía quedan poco más de 40 segundos y ojo que es un 2 para 2 no puede fallar Vitality tiene que meter las tres yo más bien diría David que no puede fallar heroic porque Vitality en caso de perder el mapa pues tendría el inferno por delante pero como perder heroic se va o sea bueno pero heroic me refiero en este mapa tiene ahora mismo la ventaja y a lo que voy es que Vitality no puede ceder ninguna ronda de estas tres que quedan del lado CTE la bomba plantada y bueno no puede fallar ninguno uno porque tiene que forzar el desider claro porque el otro no puede tampoco desaprovechar oportunidades que luego se lía bueno vaya balita de Kadean que estaba mirando abajo pero RPK que al final asomaba para recibir la balita Soxi tiene mucha utilidad eh lo primero va a gastar el humito ay 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 no se esperaba el oscuro buscaba al jugador de dobles puertas no había nadie Boru estaba metidito agazapado en oscuro y cuando ha escuchado Europea Soxi ha asomado y le ha pegado a Chavala para cerrar a la primera de cambio con el primer punto de mapa del que disponía Heroic por el 19-15 y forzar ese inferno nosotros que hacemos una pausa y enseguida estamos ahora así con el último y definitivo de la jornada buscamos el último semifinalista solo puede quedar uno entre Heroic y Vitality lo veremos en inferno en unos minutos hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 para un inferno donde, bueno, Nivera estaba con ganas estaba animando detrás de sus compañeros y yo creo que dando apoyo, no ha sido suficiente al final yo creo que Heroica ha remontado muy bien sobre todo con un overtime impecable, con esas cuatro rondas consecutivas pero me da pena porque yo creo que había jugado muy bien la remontada también después de esas primeras rondas de la segunda mitad el conjunto francés, bueno, al final tenemos tres mapas, vamos a ver lo que pasa, yo creo que puede ser igualado y puede ser un mapa la verdad que bastante entretenido para hacer las delicias nuestras y de los espectadores, que tenemos un montón de gente viéndonos y disfrutando, incluso gente que está pasándolo un poquito mal, veíamos ahí en las redes que están sufriendo, pero que están disfrutando con nosotros para paliar un poco los dolores de las operaciones y este tipo de cosas que a veces pasa, esos dolores de muelas un saludito al bueno de Damaso porque ha tenido ahí pues una operación con puntitos y demás y bueno, decía que ojalá durara lo máximo posible este inferno porque ya se había acabado el Mandalorian así que no tenía mucho que hacer hoy noche de viernes así que bueno, un saludo desde luego para él un abrazo muy fuerte y una pronta recuperación y como decías David, bueno, ojalá, ojalá que tengamos un mapa sobre todo igualado porque yo creo que estos cuartos de final se merecen ese desenlace, ¿no? Entre dos equipos yo creo que lo hemos comentado, quizás salvando ese Astralis Navi, seguramente era la serie más igualada sobre el papel y no había un claro favorito algunos sí, bueno, lo veíamos en nuestro chat, ¿no? La gente hay por redes sociales y tanto en Twitter como en Instagram y sobre todo en el chat de Twitch, ¿no? Un poquito con esas polls que hace Rafita para que la gente se juegue sus puntitos del canal, 50-50 prácticamente, o sea todo el mundo tenía claro que esta era una serie tremenda entreigualada, nos sorprendía sobre todo lo abultado el resultado de Overpass, pero se impone a ese 1-0 el equipo de Vitality y luego le ha costado bastante más a Heroic el Nuke y eso que parecía que con siete ondas de terror era suficiente, pero insisto, muy buena relación también del terror de Vitality y ahora nos vamos a un mapa en el que yo creo que lo he dicho no sé, los porcentajes creo que andaban hemos mirado antes David muy similares, 50 y pico, 60 creo que andaban, no, te hablo de memoria pero creo que andaban 56, 58 54 para Heroic, 58 para Vitality 13 mapas para los daneses, 12 para el francés o sea, más igualado no puede estar sinceramente, ¿no? veremos al final, ahora falta saber qué va a pasar entre ellos, porque esos números nos hablan un poco de las estadísticas de los últimos tres meses, pero lo importante es aquí y ahora, o sea, da igual, lo decías tú antes, ¿no? como si fueran los inmortales, sólo puede quedar uno, frase que yo creo que para la situación y para sobre todo todas las series que son ya en eliminatoria directa, ¿no? en esos play-offs es clave, ¿no? o sea, al final sólo puede quedar uno, tiene que haber un campeón en el día de hoy dos campeones mañana vencedores y vencidos, ¿no? y un vencedor, ¿no? o sea, está claro pero bueno, me está gustando porque al final hay muy buen nivel en esta y en de Beijing estamos disfrutando de muy buen contra-strike y sobre todo lo que decía antes de dos equipos que al igual no son los dos con nombre, igual que no, pues... a ver, no son Astralis y Navi en cuanto a eso es, ¿no? a fama, demás, pero son dos que están en muy buena forma pero son el actual número uno y número dos del mundo, ¿no? eso es, o sea, que al final qué mejor, ¿no? tener tres mapas en una serie que no podía ser de otra manera nos vamos directamente a este inferno estamos viendo Vitality que va a empezar defendiendo en ese lado CT se han ganado los mullos los franceses y han decidido empezar defendiendo así que vamos a ver qué nos trae se pone en marcha todo esto, Pedro y nos vamos a Italia la vela Italia donde van a sucederse ya los tiritos de este último mapa de la serie sí, señor último mapa con toda la carne en el asador toda la emoción con dos equipos que han estado dando el todo por el todo y con ese recién incorporado Nivera que decíamos antes en el mapa de Nuke, David que quizá el hecho de estar viviéndolo con tanta intensidad con sus compañeros estaba muy bien para hacer piña pero que ahora igual podía entrar un poco frío vamos a ver qué tal está el señor Berlinton el hermano de Scream que fichó hace relativamente poco como sexto hombre en este equipo de Vitality y que la verdad que no está teniendo malas participaciones a nivel individual yo estoy viendo a Nivera bastante, bastante bien desde aquí se incorporó en este equipo sí, a mí me gusta mucho además lo que decíamos antes sobre todo que le hemos visto implicado le hemos visto ahí con sus compañeros para venir a dar el relevo aquí sí que podíamos decir que como si fuera Wrestling, ¿no? chocando la mano y dando el relevo a un Soxy que ahora lo va a ver todo desde la barrera vamos a ver está un... vaya colleja que lo acabo de pegar Siguyo y RPK que no pueden hacer nada pero Apex que viene para hacer el apoyo ojito que Caden también está fuerte Nivera él solo precisamente uno para dos vamos a ver qué tal lo gestiona el belga de momento en torno a las cajas del punto sabe que tiene uno metido en pit y seguramente sepa también que hay uno en corta porque es el que acaba de matar a Apex así que tiene toda la info poco a poco abre el ángulo lo mejor de pit le come también el de corta lo está gestionando bastante bien pero no termina de dar esa balita se va a quedar sin cargador solo tres en la USP puede con Nico pero ya no con Cadean qué lástima porque lo estaba haciendo de vicio el belga pero no terminaba de conectar esas balas y cuando lo hacía ya era demasiado tarde y las glock le habían comido mucho terreno primera ronda para Heroic dos terras se empiezan anotando yo creo que va a ser un mapa tremendamente igualado vemos aquí un Nivera que se lamentaba un poco ojito como un auténtico tigre como Roger Cadean Cadean siempre vive los partidos con intensidad tremenda estoy loco vamos a ver segunda rondita y obviamente siempre hablamos de esas forzadas tan típicas en nuque en vértigo por qué no en inferno de momento las USPs y las MPNUD que les han dado un par de buenas noticias a los franceses pero poquito han durado porque los refrags llegaban por parte de Cadean y por parte de Borup la ronda que se quedó en 3 para 3 y de momento Apex quien no se atreve a avanzar por banana no ha sido capaz de recuperar ninguna de las armas y se mantiene impasible con esa CZ con la que comenzaba la ronda mientras tanto Nivera y RPK que ya esperan con un buen fuego cruzado en la bomba y RPK metidito en una consola de P9 y Nivera desde el rodeo con la scout pega de la primera taggeada Tess es a 20 ¡Uh! RPK bueno C4 caído C4 caído Tess es taggeado ¡Ay, ay, ay, ay! el peor momento para recargarle Tank que se equivoca tampoco tenía muchas balas creo pero al final el timing que no le favorece IPEX que viene corriendo por detrás Nivera aquí ya le da el call intenta reposicionarse bueno, bueno, bueno vaya chincheta de Nivera Berlinton que acaba con Nico se queda solo Tess que ha conseguido plantar la bomba menudo atorto aquí le pega pero no puede con Nivera cargaba con la USP ¡Ay, ay, ay, ay! el hermanito de Scream el recién incorporado que salía del banquillo y por si teníamos alguna duda de si había calentado si venía un poquito frío pues desde luego creo que queda despejada menuda chincheta pegado y menudo duelo que acaba de ganar con USP para poner el empate la forzada que acaba metiendo como no el equipo francés parece que estoy de vuelta porque en esta última ronda Pedro ha habido un momento que creo que me he quedado descolgado y he tenido que mirar un poquito la cámara de Rafita para ver lo que estaba pasando porque yo iba un poquito atrás en el tiempo y esto no es regreso al futuro está subiendo el DeLorean pero espérate hombre espérate que acabemos por los meses claro es que antes has mencionado Mandalorian y yo mi cerebro ha dicho pues al DeLorean lo vamos para nada el script del CS al pipetador de verdad no vaya rondita vaya rondita Nivera pues mira que lo que decías entra y a la primera que ha podido antes no se hizo el clutch pero ahora consigue salvar las papeletas para un Vitality que firma las tablas y vamos a ver que hacer hoy porque ahora con pipas por encima de 2.000 solo hay una Deagle y 4 Glocks un par de flashes en manos de Cadian pero mucho protagonismo va a tener que tener Borupi encima está 40 de vida es el que más daño ha recibido de hecho yo seguramente le daría esa Deagle a su amigo pero bueno Caragan Ibera AK-47 por rodeo por el apoyo directo de Misuta no le hace falta absolutamente nadie Sebastis es una Berlithon para sacar a triple 7-0-1 vaya creo Ibera 202 de ADF Apex que le pega la collejita antes es que no miraba para arriba y acaba sufriendo el spray de esa MP9 Cadian solo sí que es verdad que ahora son ecofrags no pasa nada pero se va a topar con el tanque y esto es lo que hace Letán como una palmera no bailará pero cuando tiene que anclar un sitio no se mueve se pone ahí vamos con un ancla en los pies agarra para poder posicionarse y soltar las balas y no lo mueves de hecho me estaba acordando de la forzada que en el táctico con la MP9 era capaz de guardar duras a las sacas pero luego se ha movido para recargar y ya la ha liado o sea RPK tú quédate quietecito tú dispara no te rayes no intentes hacer demasiadas locuras florituras no en eso no hay muchos como tú para disparar en estático es que hasta hasta con una negev si quieres que sale las balas rectas después del primer chorrito le puedes dar lo que quieras pero la verdad que jugadorazo o sea fuera parte luego ya de las coñas del mote del etang o sea es un jugador además emblemático yo creo uno de los veteranos que lleva mucho tiempo se le tiene cariñones de los mejores que hubo en surfe y en el CS la verdad que también ha tenido una muy buena carrera todo hay que decirlo y lo que le queda por delante a pesar de de tener ya sus 30-31 añitos pero pero ya ya lo estamos viendo o sea a juzgar por el nivel que estamos estando en el día de hoy pues viviendo una segunda juventud el etang que maravilla es que me hace gracia de ahí porque normalmente los jugadores tan veteranos pues suelen tener roles más de de IGL ¿no? un poco de dirigir ya incluso de coaching pero RPK sigue siendo un auténtico pimpiador porque a RPK no le pidas que soporte a RPK no le pidas que dirija él dispara y destruye sí, sí vamos a ver porque quien quiere destruir ahora mismo es que el conjunto de Roy que en el punto de B la flash suene pues que se tiene que reposicionar en triples la MPNV vamos a ver pero no la MPNV no puede hacer nada contra en la K bueno en este caso en la Galil de Borup con un Nico que entraba también con la flash haciendo el apoyo pero es un Ibera quien se lo acaba llevando por delante el plan que va a caer en la zona de Kofin el molo para retirar a Sibu ese Matié que tiene que reposicionarse 4 para 4 se viene el retake por parte de los franceses vamos a ver si yo capaz de hacerlo y bueno de momento es pronto para decirlo David pero parece todo un acierto el haber metido a Nivera en el inferno está haciendo un muy buen partido el jugador belga y de momento como decías el 4 para 4 empiezan a comer terreno los daneses que quieren jugar el post plan muy agresivo están buscando las kills ellos esto es impropio un equipo terrorista con lo más plantado pero la receta de Misuta es tremenda se quedan los dos más jovencitos muy tocados que suelta el chorro no termina de eliminar a Nivera y acaba quitando la bomba a Misuta vaya clutch entre Misuta y Nivera los dos jovenzuelos dos kills para cada uno y Kadean que no terminaba de encontrar al señor Rabián el humo de locos lo que está haciendo Nivera de todas formas en este comienzo del inferno brutal brutal Shox tiene que estar aplaudiendo detrás y gritando como un auténtico loco porque lo de Nivera bueno Misuta ahora mismo vaya rondón también y bueno un poco al final mala fortuna para un Kadean que no conectaba una balita solo porque estaba en números rojos una balita solo en ese spray en el humo dale Kadean aunque sea una balita nada más pero que va que va que pena que pena y ojo AWP para Nivera una AWP yo creo que aquí también es un poco por spawn que salía a piquear se queda encima lo ha tocado y a 20 de vida pues obviamente no la va a cambiar se va a quedar con ese arma con un Sigu que se va para B y se va a quedar precisamente allí con Misuta pero Nivera con AWP enchufadísimo parece que ha estado los otros dos mapas con hambre con ganas aguantando un poquito la rabia y las ganas de soltar balitas decías tú que si le hacía falta a Deathmatch pero yo no sé si solo con esta animada de sus compañeros y con las ganas de entrar al server le ha bastado porque vaya mapado que se está haciendo ahora no van a acabar de caerse entre IPs y RPK se hacen la ronda otra más para un Vitality que se pone con 4 4 a 1 lo importante que es a veces Pedro la ronda de cuchillos en el Desider sí empezar del lado más favorable y sobre todo hacerlo con esta intensidad y este nivel que está mostrando Vitality porque de nada te sirve picar el lado bueno entre comillas y luego acabar perdiendo las 3 4 primeras rondas que te dejen ya un poco tocado pero todo lo contrario a excepción de esa rondita que acaba notando heroica y un poco en extremis el resto que era la de pistolas además todo hay que decirlo y digo en extremis porque al final se quedaba en Ibera en 1 contra 2 mataba a 1 y le comía cada vez con la PO 50 pero que se la podía haber llevado perfectamente lo dicho al margen de esa ronda muy muy controlado el mapa por parte de Vitality y esto David todo hay que decirlo sin que de momento aparezca Shibu es que en el momento que decide aparecer el señor Bo que le va a quedar a Heroic donde se van a esconder porque ahora mismo están pues bueno sobre todo Nibera obviamente es el que más destaca a nivel estadístico por supuesto en cuanto a números no es guarismo estremebundo los del señor Berlitton pero que bueno que también está RPK le hemos visto a defender muy bien pinceleritas por ahí de Apex un buen Misuta de hecho ya que conseguía ese defuse en el humo que no podía parar Arcadian pues bueno todos participativos todos muy activos todos muy enchufados y lo dicho solo falta que aparezca este señor aquí vemos en imagen el bueno de Shibu que está esperando ya la internada de Heroic por la zona de Habana Shibu que bueno está junto con Apex me resulta curioso Misuta y Apex haciendo esas rotaciones en función yo creo que también del spawn por el posicionamiento porque Misuta suele controlar y cubrir esa zona de B con Shibu lo hemos visto antes también pero bueno hace la rotación ahora se mete en pit van rotando un poco y variando este tipo de de duplas para cubrir B pero con un Shibu que no falla que suele estar aquí aguantando al menos en estos primeros compases ojito que soltaba la flash suelta la primera con el Apex bueno Apex que también hace lo propio 3 para Shibu 4 para Shibu tiene que recargar 4k de momento ya para él bueno pues Apex para Shibu que viene a cubrir B porque lo hace de esta manera es que si consigue hacer el Apex haz lo que tú quieras Mati sí sí justo estábamos diciendo que era un poco la por decir algo la única pega que le podíamos poner a la defensa de los franceses pero es que menuda forma de resolver vaya pedazo de Apex que se acaba de marcar el tío pues lo que le faltaba a Vitality David lo estábamos comentando la peor noticia que le podía hacer a Heroic vas perdiendo 4-1 y la superestrella del equipo rival que está teniendo un partido bastante discretito se mete un ace se carga un ace o sea es que peor que eso lo veo complicado bueno pues nada bueno bueno sí que puede haber algo peor David y es que en 15 segundos de la siguiente ronda se cae ganando hostia de tu equipo a ver dentro de lo malo es ronda de pipas en las que has forzado has hecho esa compra por encima de 2K tienes Deagle te queda bueno una P250 y una Tec lo que sí me resulta curioso bueno ahora le han tirado a la WP a Apex porque se quedaba tocado esto ya sabéis que para la gente que no lo entienda pues bueno tan sencillo como que la WP te mata de un tiro y si un jugador se queda bajo mínimos tiritando como esta Apex pues se la tiras a él porque soltar un spray va a ser mucho más complicado que soltar una sola bala de WP pero me está resultando curioso la probabilidad de que con el AWP te tires un duelo largo en el que la vida tenga importancia es menor que un rifle que si no das el headshot pues el intercambio puede ser de 3, 4, 5 balas y ahí pues claro acabas palmando pero me está resultando curioso que quien se lleva la WP en primera instancia es Nivera si uno la está jugando y otras veces le hemos visto si uno lo que suele hacer Matié cubre en B con la WP rota para luego esa zona de larga metiéndose por arcos y volviendo desde CT bueno que pueden jugar de esa one pero parece que no que como está muy confiado y muy seguro Nivera parece ser que es el quien la está jugando no creo que tenga el spawn toda la ronda viendo como está Sivu con la M4 que no toque otra arma porque no es recitada va a recargar yo bueno no sé si se esperan después de haber visto que Sivu quien estaba en triple ya está se acabó madre mía madre mía y de aquí no sales Borup de aquí no sales pues nada otra multikill 4k para Sivu antes llevan 9 kills seguidas en dos rondas efectivamente en dos rondas AC 4k va pues eso a otro ritmo le han puesto la banda sonora de pipear y nada full focus con esas 5 rondas de ventaja que tiene ya Vitality madre mía pues David me está dando un poquito de miedo porque pedíamos Inferno a Fritos pedíamos Decider pero no queríamos ver un resultado tan abultado y salvo que corrija ya un poquito el rumbo y empiece a dar algo de miedo heroico esto no 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 esto empieza a ser preocupante a mi me está dando mucho miedo y además el dinero que tiene por detrás Vitality y veíamos en el bueno en esas imágenes que nos ponen de los equipos entre ronda y ronda a un Nivera riéndose que parecía me le miraba a Matías y chocaban sonreía y un poquito la cosa de decir yo vamos no leo los labios en francés pero parecía que le decía Matías déjame alguno 9 kills en dos rondas déjame alguno Matías por favor que yo también quiero matar amigo yo también quiero por favor Matías déjame alguno aquí pues siempre que se suma a la fiesta Nivera que sigue suma y sigue sigo que lo dejo pasar ay 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 está esperando a que venga el otro ay 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 collejita para Kadian que no se lo espera kuku estaba sigo detrás en la zona de maderas vaya tortita que le acaba de pegar es que me está gustando mucho me está gustando mucho a mí me está gustando ver así a Vitality pues de cara a la semifinal de mañana porque obviamente contra Compensity van a tener que jugar muy bien pero me está dando mucha pena hoy de verdad o sea se están llevando a la misma un correctivo estamos ya ante casi con toda seguridad el 7-1 pero es que además fíjate el dinero que tiene Vitality es que están todos por encima del chocas prácticamente a excepción de RPK pero que compensa con mi ayuda mira es que como ganen una ronda más David algunos se vayan al cap de 16.000 es que Misuta no tiene ni que recargar la utilidad tío pero que es esto loco es de locos es de locos lo que está haciendo Vitality y además un poquito de esta manera como están jugando con ese bueno bueno David que la gente ya nos pone comentación francés por el chat y dice Mathieu que ve Montele KD 1-1 que ve Montele KD sí sí déjame una kill ay Dios mío ay Dios mío hola la sinium hola la 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 vitality vamos a ver porque están la verdad que están muy disfrutones los jugadores de vitality y sobre todo me gusta ese sigú que hemos visto meterse en tocones de madera en esa zona de banana dejar que pase uno le da exactamente todo igual bueno también un poquito situación de comprometida con solo dos jugadores vivos por parte de Reiki que no limpiaban tampoco pero eso es una favorita también tanto en ataque como en defensa y por cierto de confirmarse el pase de vitality que obviamente todavía queda mucho mapa por delante queda mucho inferno tendremos dos equipos franceses en semifinales es verdad que ya G2 no es tan francés como antaño obviamente con la incorporación de Nico menos que nunca porque ahora de hecho son tres balcánicos dos bosnios un serbio y dos franceses pero bueno al final equipo francés entre comillas vitality que tiene ahora mismo pie y medio en las semis David es que está héroe completamente superado inoperante y las pausas para cuando pues la verdad que sí porque van tocando va a ser la octava para vitality sobre todo porque la primera ya la ha metido el conjunto francés si venimos de una pausita nos dice nos dice por aquí si si pero digo las pausas no la pausa porque o sea a mi con una no me vale igual no vale no una igual es momento de varias seguidas o otros días como hemos visto dos consecutivas y demás es que fíjate que es esto o sea bueno y vienes de una pausa y haces esto que vale que no has comprado tal pero joder quitar algún arma es que lo he dicho que es que los de vitality están ya en el cap es que mi suta no va a poder cobrar ya llega un momento en el que dice el cerdito este donde tengo los ahorros está apretado también es cierto Pedro que yo creo que ahora un poquito de bueno mira como está Apex cinco para uno saben que Kadean está con FIFA y le está exactamente igual todo bueno cuatro K para un Apex que está disfrutón a ver yo entiendo que ahora mismo tampoco es o sea quedan muchas rondas por delante pero como te vayas entiendo lo que dices de las pausas en plural porque porque como te vayas con un resultado demasiado abultado igual no tienes rondas suficientes en la segunda mitad para gastarlas porque claro yo entiendo que el lado bueno de Heroic sea el CT y que no te preocupe en este sexto resultado y que te puedas ir perdiendo al descanso por supuesto pero te puedes ir perdiendo 8-7 9-6 10-5 en el peor de los casos pero Inferno no es tan tan CT como para que te metan un 11-4 un 12-3 y irte tan contento ni mucho menos bueno vamos a ver cuántas son si de sumar Heroic estamos con un 8-1 te recuerdo Pedro que en la primera o sea la única de Vitality ha sido la primera del mapa y ha sido la de Pipas no ha sido más desde ahí 8 consecutivas por parte de Vitality y bueno porque no consiguió hacerse el Clash 1 para 2 Nibera en la primera ronda ¿no? con la USP pero 8 consecutivas por parte de Vitality la forzada y 7 más y dinero para para aburrir y no pasaría absolutamente nada y además ya no es por el por el resultado en sí David es que tienes a Nibera y a Misuta con 15.000 a Apex con 14.500 son la sensación de ataque completamente inocuo y de que a Saibu y a Vitality le sale todo pero de verdad rondas quitando ese Clash como decías en pistolas y quizá la forzada de la siguiente ronda que sí que clashea a Nibera el resto de rondas han sido coser y cantar para Vitality es que no ha habido ningún problema a la hora de defender no ha habido ninguna ronda que digas wow ha tenido que haber una Hero Play o que ha ajustado esto que va que va es un paseo militar de equipo francés y Nibera que ya la ha visto cayendo el arma Kadean y se la ha pegado pues nada van volando los jugadores de Vitality como diría la reportera presentadora Beatriz Pérez Aranda van ahora mismo como un pepino y es que madre mía el ritmo que están metiendo los jugadores de Vitality es espectacular Pedro no sé si te acuerdas de de ese vídeo sí, sí, sí macho, macho así van o sea así es que van como un pepino los jugadores de Vitality estaba pensando lo del ritmo digo sí el ritmo es es muy alto y parece que es incontestable porque porque o sea pero hoy no no o sea 4.000 cortos 3.000 altos es que mira que tienen que hay 3 jugadores con 16.000 y los otros 2 tienen 15.050 y lo que era 15.000 si es que se acaban de pasar inferno si es que Vitality se puede comprar todas las tiendas que hay en el mapa las pizzerías y demás pueden ofrecer el menú que quieran ahora mismo a los daneses o sea parece que es que Vitality ahora mismo se ha convertido en un equipo italiano no francés ¿no? porque vaya recital que están dando o sea me está pareciendo una auténtica locura o sea empiezo empiezo a pensar David que nuestra teoría de que Inferno ese magnífico de Sider empieza a tambalearse porque joder el de Big Mouse fue un 16.4 o algo así fue un descalzaperros y no sé es verdad que sí que hemos vivido un montón de partidos frenéticos y tremendamente igualados aquí pero joder hay veces que yo no sé qué pasa que un equipo no se presenta yo no sé si es también porque si te queda como tercer mapa pues obviamente puedes llegar cansado pero ya bueno la verdad que el nuke ha sido duro el nuke ha sido duro un mapa que llegas a la prórroga y la remontada o sea mentalmente ha tenido que ser devastador pero bueno al final luego ganas cuatro rondas consecutivas en la prórroga o sea que tienes que ir más o menos con confianza ¿no? madre mía replica se le ha quitado mi insulto en la carita Nivera que también pega la bala sobre esta un seguire colar completamente ciego metido en el pin por un cuidado que falle la vp de Nivera cuidado que se puede liar bueno pues encima igual esta que es la que no toca que van con pipas se la van a poder llevar de momento van a conseguir el plan es un 3 para 2 tienen ventaja y tienen las armas que han recogido del suelo así que es verdad que Cadian no tiene chaleco para poder hacer un spray pero es que tiene una wp no tiene que hacer un spray solo tiene que soltar una balita y de momento sigo yapex que yo creo que con el dinero que hay por detrás deberían intentarlo sobre todo con dos flashes y con ese es un mito que tiene Ipex además quedan cuatro rondas si es que Vitality va a comprar sí o sí va a comprar vamos a ver se ha consumido la mitad del tiempo pues haciendo un poquito de tiempo Matías para que entre su compañero desde la zona de apartamentos Ipex que ya no va a poder hacer nada pero yo creo que se está intentando quedar para ver si se llevaba alguien Cadian que le acaba pegando la balita segunda para Heroic vamos a ver quedan cuatro como bien decías y necesitaba esto un soplito de aire para intentar meter al menos yo que sé cuatro o cinco seis rondas sería lo soñado después de empezar con un nueve a uno en contra y nueve rondas consecutivas por parte de Vitality The Dream ahora mismo una utopía meter seis sí la verdad que sí lo que pasa es que a mí la sensación que me ha quedado al final de la vida es que Vitality lo ha jugado mal no creo que haya jugado bien obviamente era una forzada pero es que da la sensación de que Nibera Misuta RPK estaban piqueando full yolo a sacar kills sin que realmente les importara el defender bien también es verdad que había una buena secuencia de flashes por parte de Heroic todo hay que decirlo e incluso un poquito de fortuna porque Borup sacaba la aquí ciego claro cuidado porque se está viniendo arriba Heroic bueno aparece RPK para pegar ya una bala igualar la contienda cuatro para cuatro con un Apex que ya viene para meterse por la zona de apartamentos el punto D el punto D ha tomado por los jugadores daneses y un TSS ojo muy bien posicionado en pasillo no se lo va a esperar Apex al final fallaba un poquito TSS pero acababa de conectar el spray y se marchan sí aquí ya no más porque realmente tampoco es estrictamente necesario bueno quieren jugar lo que queda de primera mitad sin problemas y yo creo que salvar una WP2M4 es importante yo creo que aún yendo van a jugar porque quedan dos rondas pero bueno tres pero pero yo creo que siempre es mejor asegurarse lo que tú dices David y tener todo el rato full buys con todas las armas toda la utilidad y que no haya ningún momento en el que pues te has que tirar ya de fama a su MP9 en cualquier caso también ahora ha sido un poquito de mala suerte aquí lo estamos viendo repetidos te voy a comentar cómo han ido parte de todo Vital y todavía los cuatro miembros a intentar tirar utilidad para controlar Banana y no sé si ha sido buena lectura o gambleada de hoy pero han decidido calear prácticamente un rusa y han pillado a Misuta solo sí porque al final Misuta desde la zona de Minipid de hecho lo estábamos viendo con el Skybox no podía hacer nada el pobre y de hecho compraba bastante tiempo con la utilidad y daba buena info porque empezaba a rotar pronto Vitality y la pena es que claro le ha pegado un Tortón Borup tremendo y luego otro duelo que comentabas tú David que era muy importante era el que le ganaba Tesss Tesss en pasillo es que ahí era clave porque además no se lo esperaba yo creo que se iba un poquito bueno pues intentando posicionar es igual salir por boiler y no se esperaba que alguien estuviera igual tan agra... te los esperas más en punto en pit no alguien asomando ahí pero bueno al final buena ronda por parte de los Daneses que meten la tercera y vamos a ver ojito hasta dos jugadores metidos en Minipid RPK y Misuta el humo que es bueno claro van a ver a Misuta pero yo creo que no se esperan a RPK y claro acaba de cazar un pajarito saltando llamado Nico ventaja para los jugadores Ana de Vitality es un 3 para 2 ¡ay! ¡Sabono! ¡Puede fallar la Nivea! al menos consigue conectar la segunda ahora acaba cayendo a manos de Staun la flash de RPK que también cegaba el propio Nivea y se queda solo Staun a mitad de vida en el punto un Staun que yo siempre le he recordado grande sin cerros pero que ahora mismo su unía estadísticas bastante mal a 4-12 para él acaba sucumbiendo ante la M4-4 del señor RPK anota la décima Vitality y ahora sí que ha sabido reaccionar bien tampoco puedes estar abusando como Terro constantemente de entrada porque tarde o temprano te acabarán parando salvo un jugador de Heroic que tiene 9 kills el resto tienen 4-5 máximo hay que decir que está siendo un repaso por parte de Vitality y creo que la segunda ronda de Heroic también es exceso de confianza por parte de Vitality ¿no? al final la segunda es una bueno lo que dices tú exceso de repiqueo de estar disfrutones ¿no? pero rondas que no puedes tampoco ceder de gratis porque luego puedes acordarte y ahora mismo un 10-5 es bueno hasta un resultado decente ¿no? para un héroe que viéndose con el 9-1 como decíamos antes pues pensaba que igual le podía caer casi casi está dando todo por perdido ¿no? pero bueno han reaccionado bien lo que es que como tú dices yo creo que ha habido ayudas de Vitality un Vitality que ya se ha cansado ha dicho lo de las bromitas ha estado bien para un par de rondas pero queremos llevarnos 11-12 al descanso y esta pues tiene buena pinta la verdad que lo han hecho genial como baiteaba Nivera con el AVP para que Shibu le cubriera desde sacos y consiguiera una free kill prácticamente cuando puseaba esta y a Kalyan que le han dejado finito de córredo ¿no? a 30 de vida con un molo prácticamente en la zona de tocones así que bueno ronda bastante controlada por parte de Vitality con bueno ahora han vendido banana pero han metido a 3-0 en A que es donde parece que va a acabar heroic les ha surtido efecto las otras veces que entraban en A y todos por corta menos Nido que viene por la zona de apartamentos buenas balas por corte de esos y Borup pero está RPK RPK quieto subido a una caja soltando las balas se consigue llevar 1-2 y viene Apex para finiquitar como está también Apex madre mía Madescler finiquitando una ronda importantísima también para poner ya con 11 vamos a afrontar la última de la primera mitad Pedro 11 para Vitality solamente 3 para el conjunto de heroic señor lo he dicho 11 o 12 ronditas que se va a llevar Vitality al descanso yo creo que es un castigo atremebundo no digo inmerecido porque sinceramente pienso que heroic ha entrado muy mal al inferno y por fortuna es un mapa en el que los bandos no están tan marcados pero heroic del CT sí que puede no sé si llegar a remontar esto pero al menos darle un poquito de emoción espero que por lo menos se puedan llevar las pipas a la vuelta y que tengamos un poco un poquito más largo pero de momento vamos con esta ronda 15 donde la compra heroic es un poco de aquella manera con una galina una magtina y poquita utilidad pero donde estaban ya ganando mucho tramo de la zona de abarana y le peor a la torta y un refrag de Apex y hablando de refrag el de test es inmediato en apenas décimas de segundo acá con Madescler suponiendo o con ello gracias a ello mantiene esa ventaja numérica el equipo de heroic aún así todavía no han entrado en B a pesar de que gastaron los sumos para cubrir esa zona de Kofin y esa zona de CT y Borup muy bien llevándose a Letang pues en manos de Misuta todo con un Nico que viene por detrás ojo que ha visto T4 pero no se lo espera se lleva Borup pero tradea a Nico venía por detrás claro es que le hacían un poquito el sándwich Misuta que no podía hacer nada ni verá que se va a quedar solo Bispa por un parateses uno para dos es la última ronda va a tener que ir al clutch empezó la primera ronda de este inferno con un clutch uno para dos por parte de de Nibera que no conseguía al final llevar a buen puerto va a acabar con la misma situación uno para dos bueno era para tres pero le pegaba la balita a uno de los contrincantes de los daneses y le quedan otros dos Nico y Cadian una ya plantada vamos a ver si consigue hacerlo Nibera pues a Cadian se lo puede llevar de free a ver la paciencia lo está haciendo muy bien se va a ir a buscar al de pit que lástima Nico atentísimo le acaba pegando la bala y el movimiento de Nibera que era ganador pero lo ha sido más la bala de Nico para firmar la cuarta ronda de heroic nosotros quedamos al descanso y enseguida volvemos con la segunda parte del inferno donde los daneses tienen tarea de Nibera de ¡Suscríbete al canal! 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 Y el 11-7 que parece que podría ser Al menos por poder armamentístico Así debiera Suena mejor también Ojito Sí, sí Desde luego lo que parecía que iba a ser una paliza Morrocotuda, empieza a tener ya un poquito Más de De sentido y empieza a estar un poquito más Equilibrado, que es justamente lo que queríamos David Independientemente de que gane Vitality o Herodic Que son dos equipos que nos encantan Aquí creo que no hay favoritismo alguno Lo que sí que queremos es un partido Un mapa por lo menos igualado en este Desider Es verdad que el núcleo hemos tenido Ha sido precioso, hemos llegado a la Overtime Pero sí que nos gustaría que el Inferno Fuera un poquito por esos derroteros Y no acabara con una paliza de Vitality Que creo que también sería injusto para un héroe Que ha hecho un gran torneo, todo hay que decirlo Pero bueno, la torta de Nivera que dejaba La ronda en ventaja numérica para Vitality Desde entonces se mantiene así En ese 5 para 4 RPK Que viene tocando, llamando a las puertas de B A probar fortuna y a anclar jugadores A parar rotaciones, mientras que sus compañeros Se queden con la arena RPK que muerde el polvo a manos de Staun Y bueno, quieren hacer daño Al final, bueno, van a entrar en esta zona de A Se van a conar por larga Con un Misuta que está cerquita de esa zona de Luna Pero aparte, cariño, muy bien Ahí como piqueaba con ese MP9 Siguk que consigue llevarse otra baja Para poder plantar Y es que ronda de pipas Lo que quieres es esto, ¿no? Con las Deagles Y con la B250, ¿no? La pequeña forzadita Porque al final no han comprado más que eso Y como decía, ese RPK ni eso Simplemente iba con la Glock Lo que va a plantar Es más que petróleo Vamos a ver si Siguk consigue Mermar un poquito más la economía De alguno de los 3 jugadores que quedan vivos Ya no lo va a poder hacer Skadian que se lo lleva por delante Ronda para Heroic Decíamos, el 11-6 Que presumiblemente iba a llegar Al final se acaba convirtiendo Lo materializan Pero eso sí, han plantado Y ahora mismo se van a enfrentar Contra un equipo con full AK-47 Y bueno, no sé si van a decidir jugar Esa WB para Siguk o para Nivera Bueno, en principio Para atacar yo creo que sería Sibu Con esos picks tan agresivos Que hace en medio o en banana Que se sube ahí a tocones y demás Ese Sibu pick tan mítico Pero tampoco me extrañaría David que directamente prescindieran De la VP De hecho, ahí lo estamos viendo Cinco AKs Yo, vamos, lo hemos visto en el overpass Y sé que es verdad que en alguna ronda aislada Para desatascar O para proponer algo un poco distinto O para sorprender un poco al rival Te lo puedes permitir Pero en principio no veo Para nada descabellada la idea De jugar con cinco rifles No, además lo hemos visto antes Que un Sibu que nos gusta Verle con AWP La verdad que jugador excelente Con AWP Pero que con rifle hemos visto De hecho, con M4 Vaya primera mitad que se ha marcado O sea que O sea, las cinco kills El ace, ¿no? Y luego las cuatro consecutivas Bueno, Molito Nueve kills en dos rondas Como decías, ¿no? Sí, nueve kills en dos rondas Porque se hizo un ace Y luego un 4K, ¿no? O sea Vamos a ver el ritmo Que decide meter Vitality De momento Esperando al gasto de utilidad Que esto yo creo que en Banana En la frenética y tremebunda Lucha por Banana siempre, ¿no? Es importante también Esperar a Y te iba a decir Qué difícil lo va a tener Contra un Epe Es que se había subido a la zona de sacos Y es que el flick Hacia ese puntito Justo en vertical Es muy complicado, Pedro, ¿eh? Pues buena gambleadita La que se marcaba aquí Dejando solo a Kayan en Banana Que además, como decías Acaba cayendo Con un buen movimiento Cancelando el frame Por parte de Apex Estaban que llegaba rápido En rotación Pero se le ha colado ya Todo el equipo francés Y la bomba de B Aquí guardar No lo veo ninguna locura, David Bueno, tiene mucho dinero Y sobre todo Si esta aún se pone a sacar Y saca el humo ¿Por qué no? La que acaba de pegar Esta aún es clave Para este retake Porque si no lo tenía Yo creo que es muy difícil Ojito Nivera Que se mete En la zona de oscuro Con un RPK Metido en triple Se la acaba pegando Esta aún que está Que no falla una bala En esta ronda A ver con el busteo Aquí Sigu Intentando mirar Desde la zona de Banana Bueno, pues se acaban De llevar a Nivera también Esta aún que lleva ya la triple Tiene cogido el angro Suelta el spray Se lleva uno Se lleva dos Se lleva Apex con el otro Porque se va Que era solo Se acaba llevando A Apex y a Sigu Porque seguía mirando Bananas Y no había nadie Si no se ha enterado Que se ha cargado los dos Ay, Ay, Boru Que no te quedaba nadie Yo creo que no le daba tiempo O sea, ahí obviamente Ha cortocircuitado O sea, él Sabe que ha matado a Apex Pero es que Así uno lo ha visto Lo ha matado A través de Apex Y a través de Lugo Claro, entonces Obviamente Boru no ha visto nada Pero yo creo que No tenía tiempo Si en el momento de matarlos En el momento de matarlos Va corriendo No tengo tan claro Si andaba justo Que tenía aquí No lo sé Yo creo que no Mira la barra Mira la barra Si tenía tiempo 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 Si, si, si Pedro, Pedro Esa barra Son más de 5 segundos La barrita que queda ¿Tú crees? Según lo mata Se da la vuelta Y va a defusar Le da tiempo Porque ha estado como Dos segundos y medio mirando Y luego le ha dado tiempo A llegar a CT Sí, pero tienes que girarte Llegar hasta la C4 No es que empezar a defusar ahí Pedro, ya Me gustaría Estaba muy lejos en la C4 Pero que tardas un par de segundos en llegar Que no es Pedro Hay que pedir el bar Hay que pedir el bar Me gustaría pedir el bar Yo creo que si le daba Yo creo que no le daba Pero bueno Rafa Rafa, encuesta Encuesta a ver si le daba o no le daba A ver qué opina la gente Uf, situación muy complicada Pedro La verdad que yo creo que ahí Cuando se ha quedado buscando Y yo he visto que no había nadie Digo A quién buscas Porque yo creo que si Al menos intentarlo Si te das cuenta que lo has matado Lo tienes que hacer Bueno Con la situación económica Que tenía Heroic El haber guardado Les ha permitido comprar Qué locura Qué locura A ver, lo que dices tú Te tienes que dar la vuelta Llegar al C4 Y empezar a defusar Pero yo tengo la impresión De que sí le daba Pedro No sé, no sé Todo el mundo dice Que le daba tiempo Y le sobraba Pues ya está Le ha cagado Borup No pasa nada Siga Hay gente que incluso dice Que también pensaban Que quedaba uno vivo Que no se ha dado cuenta Sí que sí Pero que le sobraba tiempo El caso es que le sobraba Yo creo que Podría ser un café Darse la vuelta Y defusar Incluso Yo creo que hasta ganaba La siguiente ronda Pero bueno Que me da igual Si ese arma Ha permitido que compre Heroic A ver, seguramente Si hubieran ganado la ronda Quizá hubieran comprado también No lo sé Pero bueno El guarda del arma Yo no lo veía tampoco Ninguna locura Y lo que está claro Es que paraban Los de BizaDT Y la rachita de Heroic Y ahora Eso sí Cada día ni está No han conseguido kills Muy pronto Pero van a volver a B Y es que Empezaban atacando Todo el rato A Y ahora es todo el rato B ¿Pero qué hacen? ¿Pero qué hacen a través del humo? ¡Sigui Apex! Lo acabas de ver O sea, están locos ¿Por qué está dejando Tan desprotegido El bombsite de B Todo el rato de Heroic? No sé Pero es que Es lo que nos dice Rafita En la ronda anterior Se han hecho dos kills A través del humo Y ahora mismo Acaban de hacerse Shigui Apex Dos kills a través del humo Cubriendo O sea Cruzando esa zona de CT No entiendo nada O sea, están locos Pero, pero Pedro Monami ¡Hola, monami! ¿Qué está pasando? Yo no sé Yo no entiendo Mi no entender Ese es ser muy complicado No entiendo absolutamente nada O sea Ahora mismo No sé si están full borrachos Los jugadores de Vitality Pegando las balas A través del humo Dos rondas iguales Con un TSS Que se queda Para cubrir esa Rotación De los jugadores Que intenten salvar Intentar mermarles Porque lo que tenían Era una fama Es Nico Que se va a guardar En la K47 Y poco más van a poder hacer Porque en esta ronda No tienen dinero Los jugadores daneses Mira, estamos viendo El replay Es que es lo mismo Antes se hizo Dos Saigui Y una Apex A través del humo Tres K A través del humo Y ahora dos O sea Yo no estoy entendiendo nada O sea Es de locos Es de locos Lo que estamos viendo A ver En la primera mitad Lo dijimos Y No es por quitarle Mérita a Vitality Pero yo creo que están Teniendo bastante fortuna Cosas como son Y en esta ocasión Pues hombre Tres Kills a través del humo Pues que quieres que te diga Desequilibran mucho la balanza Si bien es cierto Que en algún retake También ha hecho algo Parecido heroico Está aún por ejemplo Es un jugador Que está sacando muchas Kills A través del humo Entonces bueno Al final En algún momento Te la van a devolver Y ha sido esa ronda 20 Que se ha acabado llevando Vitality Que les va a poner Casticas y David Con un 147 Salvo que Nico Diga lo contrario Y haga valer su AK Pero bueno Nada Una kill RP Que rápido En el refrag Si es que A ver Una cosa es que tengas Pues ese momentum Que te estés saliendo las cosas El timing Pero es que les están saliendo Muchas cosas a Vitality Es que parece que No sé Que hay un conjuro En contra de los daneses ¿No? Para que puedan luchar Este inferno Ahora intentaba hacerlo Y lo conseguía hacer Borup Dos bajas muy importantes De momento es un 2 para 2 Bueno ya para 1 Para callarme un poco Pero la verdad Que mucho daño Que hacía Borup Intentando enmendar Un poquito Esa situación Que hemos dicho antes Que no sabemos Si es de error o de acierto Porque no sabemos Si le daba tiempo Pero que Supongo que esto Se hablará y se comentará En las redes también Yo creo que Nuestros compañeros de Internacional Seguramente alguien Se pone a mirarlo A medirlo Y nos lo desvelarán Después seguramente En Twitter Pero bueno Lo que sí que estamos viendo Es que el 14 a 7 Está en el luminoso Es palpable 7 rondas arriba Vitality a 2 De llevarse la serie Y meterse en semis Si señor Están rozando ya Esa semi de mañana Contra Complexity Con las llamas de los dedos Y en cambio Heroic Que está viendo Pues como Después de forzar La prórroga En el nuque Que tanto se les ha retorcido Después de Ese gran inicio En la segunda mitad Pero todos los esfuerzos Han sido pocos Y ahora mismo Pues han agotado Toda su economía En caso de perder esta ronda Tendrían que levantar 8 puntos de partido Sin prácticamente Nada de dinero De hecho están Casi, casi, casi Todos a cero Muy, muy pelados Inutilidad casi Para lo que queda de ronda Muy complicado Hay gente por aquí Que sigue diciendo Que es que le han fallado Los chetos A los jugadores daneses Claro Los chetos sticks Y los pelotazos Que no se han puesto Hasta arriba de De snacks hoy Para poder Jugar Mira los tíos Se han puesto activar Que casi hay una peor A balaciego Vamos a ver Una pena Porque Están te quemaba Un poquito en el mono Y el RPK Lo escuchaba Y le tanqueaba Para adelante Como un loco A por esa kill Pero bueno La flask era bastante buena Para que pudiera retirarse Tranquilamente Están Y bueno Sin buscar líos Es un 5 para 4 Tiene la ventaja heroica Y no puede dejar Escapar esta ronda La verdad Que está jugando Muy bien Heroic O sea Heroic Vitality La verdad Después de lo que hemos dicho antes Que en caso de alguien Llevarse el partido Por la vía rápida Hubiera sido el equipo francés Quien se lo merecía Porque han jugado Bueno Han demostrado que su pick Se lo han llevado de manera holgada Y en el segundo Anda Que se han plantado cara Que casi se lo llevan Pero bueno Vamos a ver si despierta heroica Hoy con un stab Y con un cadian Que se pone las pilas Va a quedárselo Sigu 1 para 5 Clash Te iba a decir Harto complicado No imposible Después de conseguir A esa doble Sigu Pero aparecía Borup Por detrás Que parece que tiene ganas De resarcirse De esa situación Incómoda En la que se ha visto Envuelto antes Y para que no le juzguen Quiere Quiere Bueno pues Acabar llevándose el mapa ¿No? Para que todo se quede En un olvido 14 a 8 A ver Ha sido el mejorcito Que ha tenido Heroic en defensa Ha podido ser un fallo En esa ronda No se le puede culpar El debate sigue abierto Ahí Yo ya he dicho lo que pensaba En cualquier caso Ya te digo Si han llegado a estar Haciendo Heroic A Borup En buena medida Pero bueno De todas formas Salva la ronda Heroic Era importantísimo Muy buena cruzada Muy buena ofensa En general Por parte de KDN Es verdad que luego Sigu quitaba un par de armas Que para como está La economía Heroic Es un marrón Trememundo En ese 1 contra 5 Que Sigu haya quitado Dos armas Duele un montón Pero bueno Lo importante era sumar Y evitar en la medida Lo posible que Vitality llegara a esa ronda 15 Que dejaba esto ya casi sentenciado Así que todavía Sigue vivo Heroic Y además en esta ronda Vitality Viene con muy poquita compra Nada Un par de digues Una P250 Es una oportunidad de lujo Para que Heroic Consiga hacer economía Para que consiga Tener un poquito de colchón En caso de que llegara A esa ronda 15 Para por lo menos Tener dinerito Para poder luchar por la prórroga Que piñita lo acaban de meter al tanque Pues porque se llama el tanque Y tiene un bonus de vida extra Es el VIP que va con 200 de vida Pedro Porque si no Y aún así a 39 le han dejado Con 200 de Kevlar 200 de Kevlar Y el extra Del VIP 200 de Kevlar 200 de vida 4 millones de balas En la USP Pero sin arma Sin RIS A ver Kadean Que también está teniendo Por el stat Y es verdad que está muy enchufado Está haciendo una buena segunda mitad Desde Pasó un poquito la overpass También Desde que cogió la VP Es un jugador muy distinto Está aunque consigue Tras dos Nico Y es Sierra Me está gustando mucho La progresión de Kadean Y es verdad que Borup Desde ese Podemos decir error Se ha venido un poco abajo Pero bueno Sigue siendo un jugador Que yo creo que ha tenido Mucha importancia Mucho protagonismo En la segunda mitad Y como tú bien dices David Los que piden pasos Son Vitality Porque están viendo Como poco a poco Se acerca Heroic Y es que Date cuenta que con una ronda más Están leando los dígitos Sí Y bueno Es la primera que pide Vitality Sí que es cierto Que no le ha hecho falta En todo lo que va de mapa Y bueno Se ríe Kadean Con la que está cayendo Sí, sí Y el bueno de Kasper Echándose unas risas Hombre Lleva 20 pepos La verdad que está haciendo Buen mapa Es una pena El que no tengamos Pues El marcador Un poquito más igualado Pero es que lo que decías Están a una de dobles dígitos Y ponerse con 10 Ojo Cuatro de diferencia Y dobles dígitos Yo creo que sería Pues ahora mismo Una situación de ensueño Para un Heroic Que recordamos Llegó hasta 9 a 1 abajo Con nueve rondas consecutivas De los franceses O sea que Vamos a ver Ay, 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 ay Se quema un poquito Kadean Nos dice Rafita Que ha habido Muyadita de Borup Creo que hasta aún Que salía un poco tocado de base Un poco Entre la muyadita de Borup Y la utilidad Está una 30 Ay, 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 ay Y la risa son risa Pero El intercambio inicial De utilidad De muyitos aliados Etcétera, etcétera Dejado a Heroic Un poquito mal parado Sigue siendo un 5 para 5 Pero está aún Kadean y Borup Están Bastante tocados Especialmente está aún La verdad que Es un poco Lo que decíamos, ¿no? Nos gusta ver Estas remontadas Como lo que está ahora Ofreciendo el conjunto danés Pero no sé O sea, es que Son muchas rondas también Por remontar Y Vitality Que, bueno Puede hacer luego una eco Para luego tener otro full buy Son esas remontadas Que a veces se quedan a medias Y nos deja con ese sabor de Ay, quería haberlo visto Incluso más igualado Esa emoción Porque la igualdad Y tener las últimas rondas Del último mapa En el Decider Pues La verdad que Es un gusto verlas Vamos a ver si son capaces De meter la décima Heroic Y acercarnos a esa situación De momento las frases Que empiezan a llover Y ojito Porque no ve nada Ni Stout ni Borup Pero al final Borup Que se lleva uno Se lleva dos Pues ni vera Que va a acabar llevándose A Borup Ya estaban los dos Que estaban aguantando En ese punto de B Y aunque es un 2 para 3 El plan ya está hecho Vamos a ver si lo pueden aguantar De momento se cae Shibu Solo queda Nivera Luego ha tenido muy difícil El Belga Porque además Después del intercambio Conte se ha quedado a 12 Entonces es que no quiere saber Nada más de la ronda Está muy tocado Ahora sí acaba asomando Se lo lleva El propio Berlito Que también le pegaba El huerto a Pacadian Madre del amor hermoso De lo que le ha ido Que poquito ha faltado Para que se acabara llevando La ronda A Nivera En 1 para 3 Madre mía Que bala le ha pegado A Nico al final Perdón a Pacadian Al final Nico ha podido Defusar y guardar el AWP Y anotar esos dobles dígitos Con la compra Y lo que habían ahorrado En Vitality Por lo menos para Forzar un poquito Tienen No se van a gastar todo Obviamente van a ser cautelosos Pero fíjate Que tienen bastante utilidad Varias Tech Nines Pues es una ronda Que haga pupa David El plant era clave Y sobre todo Las bajas que ha conseguido Nivera O sea Nivera Está jugando Un nivel espectacular O sea Parecía por un momento Que se podía hacer El Clutch Y el Ace O sea Ha sido Ha sido una auténtica fiesta Y ahora Heroic Intenta meter Un poquito más de ritmo Imprimir velocidad En esta zona de banana Donde se metían Muy agresivos Casi hasta tocones Yo creo que saben Que la economía de Vitality Está tocada Pero contra las Las Techs Ojo eh Ojo contra las Techs Y las P250 Que cualquier tipo De internada o agresiva Con la cantidad de utilidad Que lleva Vitality No me extrañaría Que puedan hacer Una buena ejecución Plantar Y luchar por la ronda Vamos a ver que ocurre Pero estoy contigo David Puede ser una de esas rondas Que decimos muchas veces No tocan Bueno pues Estaban completamente ciego Pero con la piña Se llevó al etanque RPK Que ya no juega esta ronda La piña de esta zona Ha hecho un daño tremendo Porque deja Nivera A mitad de vida Seguile ha quitado 40 39 para ser exactos Pero mucho 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 daño Esa piña ha hecho casi 200 de daño Bueno pues parece que la ejecución Va a ser en el punto de B Donde les ha salido Bastante bien Las últimas veces Estaban ahora mismo A través del humo Que emulando un poquito A los franceses Conseguía hacer la primera baja Y ahora otra más Haciendo lo que hacían Segui y Apex En otras rondas anteriores Ronda número 11 para Heroic Se ponen simplemente a 3 Pedro Y otra pausa por parte de Vitality Está bonito bonito el partido Las cosas como son No puede estar más emocionante Como decía su otra pausa Por parte de Vitality Que ya en el 14-9 Veían como se les echaba Encima Heroic Con el 14-11 David Ya podemos decir eso De ya estar aquí Vamos a ver ahora Porque Pierdes una rondita más Es un 14-13 Y ahí ya Si que da igual CT que terror Inferno que miras Overpass o el mapa que sea Puede pasar absolutamente Cualquier cosa Y un error Te manda fuera De estas interestimas De Bainy Hydean Después de haber estado luchando Como un cosaco Los dos primeros mapas Sobre todo en el caso de Vitality Que como decía David Incluso ha sido más contundente En el número total de rondas ganadas Seguramente vaya por delante Si de hecho yo te decía Creo que Tal y como están las cosas Vitality se merece Por el conjunto global De los tres mapas Se merece pasar No es que no se lo merezca Heroic Pero creo que después Sí pero al final A mi también me parece Muy meritorio El equipo que Que se lleva una paliza Al descanso Y luego es capaz De darle la vuelta A un resultado Que parece insalvable Si 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 por eso O sea creo que en términos globales Igual Vitality ha sido un poco mejor Pero no quiero desmerecer Para nada a un Heroic Que lo que dices tú El remontar Como han hecho En el segundo mapa Conseguir luego Fortar el overtime Teniendo hasta un punto de mapa Y de partido en contra Y llegar a esta situación Y luego Lo que dices tú Remontar después de la paliza Que les estaban metiendo La verdad que Tiene muchísimo mérito Así que Aunque en términos globales Creo que ha estado más aceptado Vitality La remontada de Heroic La verdad que Está siendo espectacular Y que también Bueno Merecen llegar Yo creo que A mi si nos ofrecen Un overtime Y en este inferno Vamos Al final lo decimos Cuando hay 16 en grupos Que todos merecen pasar a playoffs Pues cuando quedan 8 en playoffs Imagínate Los 8 mejores Todos queremos que pasen Pero Solo pueden quedar 4 para semis Y 2 para la final Y luego Solo un ganador Esto es lo que hay Es lo de todos los torneos Es una lástima Pero Es así Igualmente No estaba utilizando demasiado Vitality La WP A la hora de atacar Del lado Terro Pero Nivera sacado aquí Un pick importante Ganando el duelo al cadena Y poniendo esto en 5 para 4 Vamos a ver si aprovecha El equipo francés Ese duelo era clave Ese es que no consigue Acabar con Misuta Solo le daba una balita Y de refilón Le quitaba nada Apenas 14 de vida De hecho En términos de daño Tesses perdía el duelo Porque es el que más ha sufrido Se queda con 60 Y ojito Que se quema Se quema Está un se quema Bueno Al final Siguke le pega la balita 5 para 3 Nico que consigue Llevarse a Nivera Uno de los cocos Del conjunto francés Pero empieza a premiar el tiempo 15 segunditos Oites Es que estaba escondido Haciendo la rata Metido pegado a la caja de vino Y al final Misuta Que se lo acaba llevando Por delante Misuta 2 para él 8 segundos 7 va a plantar Se queda hasta un solo 1 para 3 Y ojito Porque están contra las cuerdas Los daneses Podría poner la número 15 Vitality Y tendrá hasta 4 Para cerrar No el mapa Sino el partido Letan que finaliza Pedro 4 puntitos de partido Para los franceses Si señor Salvaban ya Un par En el nuque Si no me equivoco Los chicos de heroic Y le va a tocar salvar Porque fue 15-14 ¿Era 15-14 o 15-13? Yo juraría que era 15-13 15-14 Creo Porque fue Creo que fue 14-14 Pues yo juraría que era 15-13 Pero vamos En cualquier caso 1 o 2 puntos de mapa Vamos de partido Que ya salvaron el nuque Y ahora le va a tocar salvar 4 La economía por lo menos Si que acompaña Para el full buy Les ha dado A tope de utilidad Con buenos rifles En ese sentido No va a haber excusa Por firepower Por arsenal No va a ser El equipo danés Había hecho buena copia De economía El problema es que ahora En sus intercambios iniciales Y en más nada De momento ya Apes que le ha dejado El recadito a Stown Le quitaba hasta 60 de vida En esa primera rafaguita Y bueno Era poco a poco Saibu puseando La zona de medio Donde ya ve que hay un jugador En rodeo Le están soltando Esas balitas A la pared De top mid Y al final Se van a decantar Otra vez por la bomba De B Y es que lo decíamos antes Es donde realmente Está sacando más Tajada vitality Está saliendo Muy bien Dicen por aquí Que fue 15-13 Así que te pido disculpas Me falla un poquito La memoria No quiero No seré yo Quien te mire Si tuvieramos que fiarnos De mi memoria Era por del lado O sea que yo Por eso te he dicho Creo Pero Yo también Yo te decía Que al final Ya no No lo tenía claro Pero sí Que verá Nos dicen por aquí Para poder forzar El overtail En este otro Madre mía Como se han puesto las pilas Se vuelve a quedar Ni verá solo Pues en 1 para 3 Ya 15 de vida No debería ser capaz Prácticamente Ni de quitar Ningún arma Pero Vamos a ver Que puede hacer El beta Con la C4 En la espalda Si ahora mismo Le diera por irse a A Tendría barra libre Por lo menos Para sacar el plan Que a su equipo Le hace falta También te lo digo David Que hablábamos mucho De la economía de heroic Pero en vitality Tampoco hay dinero Y ahora Ahora lo más Astuto sería Volverse a B Porque realmente Han rotado otra vez Dos jugadores Al punto de A Y se ha quedado Simplemente Teses La defensión de Teses Estaba en Va a salvar Va a guardar Me está gustando mucho Nibera Nibera Que durante mucho tiempo Le teníamos Era Nibera El que no tenía ni foto Nos ponían la sombra Que era como Chicos Ponerle foto ya Pobre Nibera Sobre todo en la Pro League Con Neretics y demás Si no tenía foto Era como Por favor Le podéis hacer una foto A Nibera Entonces fue también En el Road to Rio Creo que también estuvo Toda la competición Sin fotito Era el hombre sin foto La sombra La silueta La silueta oscura Enigmática Pero bueno Vaya Rondón Que se acaban de marcar De todas formas TSS Aguantando Es un defensor Sobre todo porque Estaba una Ha sido capaz De sacar dos kills A 30 de vida Lo cual me parece Realmente meritorio Pero bueno El caso es que El primer punto de partido Del inferno Porque ya han salvado Dos en el nuke O sea sería ya El tercero consecutivo O el tercero En el cómputo global Consecutivo obviamente Porque Si no lo salvas El primero que pierdas Te vas Así que Obviamente Ha salvado Todos los puntos que salven Son consecutivos Eso está claro Había visto Yo creo que lo ha visto El pixel Uh casquito Pero también lo recibe El Vaya bala de Sigú La que acaba de pegar Sigú a Kadian Con esa Deagle Ojito que lo ponen En 5 para 3 De locos Porque además Recupera el WP Sigú Bueno 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 Pues qué forma de perder Iba a decir Pero madre mía La piña de Borup Que se lleva a Niveri Dija a Sigú a 17 Obviamente Venía sin que Blarmatier Fue capaz de pegarle Según top 3 Mundo de Deagle A Kadian Pero Obviamente La piña Pues le ha hecho mucha pupa No había Quebrar No había armadura Que tanqueara Miren la explosión Así que Se ha quedado Muy muy bajito Pero mantiene La ventaja numérica Estaba pensando Yo me estaba llevando Ya las manos A la cabeza De David Y es que Eroix podrá perder Pero que te acaben Metiendo una forzada Está feo Así no Así no Es lo que se pide Precisamente Esa es la frase Vamos a ver Teses Que podría hacer Mucho daño Cogiendo espaldas En la zona de Banana Se va a tener que dar Un poquito de prisa Lo que pasa es que no quiere hacer ruido Y ojo Porque puede sorprender Ya está dando la info Yo creo que ya saben Que se ve De hecho El bus con Boru Va haciendo ahí La del jardinero Puede ser clave Pues siempre Es que se lo acaba llevando Pero a través del humito También consigue Estaba una cero Otra más Se queda Sigu solo Uff Menos mal Que ha cambiado De posición Que inteligente es Sigu Porque si plantan De fauna Piña de Stam Lo mandan a otro barrio Pero ha decidido Cambiarse a primeras Y ahora espérate El timing El timing Lo puede acabar llevando No le ven Sacó Fins Ay 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 Bueno pues cámara subjetiva Nos subimos al barco de Sigu Ahí el timing Ay 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 Le da donde la espalda Pierde su buen nombre Está aunque muerde el polvo Uno para uno Se quema Tira el humito bien Empieza a defusar ¡Oh! ¡A través de nuevo al final! Sigo que la falla la balita Fortuna para Vitality Que se lleva la serie, Pedro Y de qué manera en la forzada Madre mía, decíamos Not like this, todo arrancaba con un tortón De Nivera Y otra bala siniestra de la Deagle de Saibu Que se quedaba con la piñita A prácticamente nada A 17 de vida, pero es que qué poquito Le basta al señor Herbo para sacar una ronda adelante Para ganarte unos cuartos de final Contra el, teóricamente O al menos en cuanto al ranking, segundo mejor equipo del mundo Qué bonita serie hemos vivido Qué bonito final de infarto Parecía que se volvía a apretar todo Había salvado ya no sé ni cuántos puntos De partido el equipo de Heroic Pero aquí, el mago, el mejor jugador De 2019, el señor Herbo Decía que ya estaba bien Que era suficiente, que Vitality Va a estar en semi mañana contra Complexity Decías, menudo final de infarto Y pensé que ibas a decir de inferno, pero es que sí Un inferno de infarto precisamente La verdad que ha sido una auténtica locura Qué espectáculo Como hemos visto y como hemos vivido Una remontada por parte de Heroic Que no llegaba a ajustarse tanto Como para poder tener otro Bertain Pero que la verdad que yo creo que nos ha hecho disfrutar De un partido que podía haber acabado Por la vía rápida Con esa paliza que estaba pegando Vitality al comienzo Pero que luego al final nos ha hecho Hasta vivir un poquito de tensión y de emoción Pero qué manera, ¿no? Para acabar con esa forzada Y con un Saibu Que es espectacular No podemos decir nada más, Pedro Yo creo que, vamos, yo he disfrutado como un auténtico enano Un Vitality que, ojo Mañana a ver las semis Porque promete, ¿eh? Desde luego, desde luego Porque Complexity está jugando muy bien Y creo que va a ser una semi también tremenda Pues la de G2 Navi Tampoco creo que le ande a la zaga No sé, creo que Han quedado cuatro equipazos Como no puede ser de otra manera Para un torneazo como está siendo Están entre el Street Master Benji y Hayan Y la verdad que yo creo que han sido Dos bonitas semis en el día de hoy Es verdad que a Vic quizá Pues se la ha hecho un poquito larga la primera Lo mismo podemos decir de Heroic Han estado muy, muy cerca ambos equipos Pero al final, pues Tanto Complexity como Vitality Yo creo que son justos vencedores Lo decías tú durante prácticamente toda la serie David, este mejor de tres Ha estado siempre más cerca en todo momento Vitality y lo de Heroic Ha sido una lucha constante Un esfuerzo tremendo Y al final, pues no ha podido ser No ha sido ese orillatez que decimos muchas veces Que cuando te pasa además en cuarto de final Pues es especialmente amargo Pero al final Yo creo que nos quedan cuatro equipazos Y que mañana pues continúe contra el Strike Sí, al final Nos va a dejar unas semis de esta yin de Beijing Que yo creo que va a ser Pues un día Mañana muy divertido Con un auténtico espectáculo Vamos a tener dos partidazos Como decías G2 contra nadie en primera instancia A las tres Ese partido que tendremos La primera semifinal Donde ya nos dejará Uno de los que esperan O esperará al contrincante En la final del domingo Y luego ese Complexity Contra Vitality Que como ya decías también Yo creo que puede ser una auténtica fiesta Así que yo invito a todos los espectadores A que mañana no se pierdan La fiesta del Contra con nosotros Y sobre todo Que se mantengan aquí con nosotros Todo el fin de semana No solo mañana Porque luego vendrá la final Y hasta la final de NA Que también daremos el domingo Pedro Que nos espera un fin de semana Por delante de AUPA Con las semis mañana Con la doble final del domingo Además estaréis yo Que tanto Muito como tú Para dar ambas finales Va a ser un auténtico espectáculo Yo creo que nadie se lo puede perder Pedro Con muchas ganas De que llegue efectivamente el domingo Pero primero mañana Que tenemos dos semis increíbles Como decías David Nada Dar las gracias a toda la gente Que nos ha estado acompañando A lo largo de la tarde noche de hoy Y encomendarles Como decías mañana Eso de las dos y media Tres menos cuarto Una península española Con el primer partido Con esa primera semifinal Entre G2 y NAVI Que yo creo que nadie debería perderse Gracias también a Rafito Un día más Por estar ahí A los mandos de la nave Absoluto pimpador Y lo dicho Nos vemos mañana Con ese G2 NAVI Si os lo perdéis Estáis mal de la olla chicos Adiós Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!